Vamos a los miembros del Consejo especialmente a tomar asiento. A ver, está su chaqueta. Para bailar así, por devoción a una madre, en un templo de anís. El rugir de las cadenas, nunca atrás ya se quedó. La opresión aún existe, a lo que Dios no desvió, y por eso es despedible. Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Estamos muy contentos de estar acá en la tierra de sol y cobre, en Calama. Queremos celebrar este Consejo Regional acá. Los consejeros les traen muy buenas noticias a todos ustedes. Así es que vamos a iniciar nuestra septuagentésima, decimoquinta sesión del Consejo Regional de Antofagasta. Siendo las 15 con 41 minutos, va a ser una sesión bastante extensa, así es que les voy a ir pidiendo que vayamos moderando cada una de nuestras intervenciones. Por favor, que no nos repitamos si es que hay algún antecedente, sino que vayamos agregando nueva información. Vamos a empezar. Hay dos proyectos que son solicitudes de urgencia, planteadas por el Ejecutivo, que es el proyecto de la reposición Plaza Arturo Prat, y que es el proyecto de la reposición de la hospedad Hogar de Cristo. Vamos a primero ver la exposición del señor alcalde, que nos ha recibido acá en su edificio, respecto del plan de proyecto del Gobierno Comunal. Y una vez que termine su exposición, me toca a mí rendir cuenta. Yo tengo que plantear la cuenta, la sesión del cambio climático ante ustedes, y también entregar rendición de cuenta de lo que ha sido la rendición de cuenta pública. Y de ahí vamos a aprobar, o bueno, vamos a analizar los proyectos de Calama. Y una vez que terminemos esos proyectos, vamos a hacer un descanso, ¿ya? Porque les van a tomar cuña y les van a tomar algunas... ¿Estamos? Ese va a ser, y después nos vamos con los ambientales y los proyectos de 7%. Bien, muchas gracias. Y empezamos con la exposición. Bienvenido alcalde. Muy buenas tardes, señor Gobernador. Don Ricardo Díaz, por supuesto, saludar a nuestro core de la región. Muchas gracias por priorizar también a nuestra ciudad de Calama. Y por estar presente en nuestra ciudad. Saludar, por supuesto, a nuestros dirigentes vecinales que se encuentran presentes. También a nuestras agrupaciones deportivas. A nuestros equipos técnicos municipales. A nuestros representantes eclesiásticos también. Que nos acompañan, a nuestra compañía de bomberos. Junta de vecinos, también asociados a los puntos en tabla en priorizar y financiar proyectos para nuestra ciudad. Por supuesto, al equipo de las corporaciones. Y también, ¿no es cierto?, instituciones y fundaciones que están presentes en nuestra sesión. Primero, contextualizar. Estamos por fin en un salón de honor recuperado. Hace muchos años atrás que no se pudo hacer una inversión importante. Y logramos recuperar este salón de honor, señor gobernador, equipo de CORE. Hubo un esfuerzo también con fondos regionales por parte del equipo de ustedes. Liderado por el gobernador por más de 120 millones de pesos. Hubieron, obviamente, algunos complementos de fondos. Pero recuperamos este salón patrimonial. Lo recuperamos. Además del piso de la escalera, etcétera, que estaba con situaciones deplorables. Como así también el primer piso de nuestro edificio constitorial. Así también el fronte externo. De la misma manera. Y con el esfuerzo de los recursos de ustedes. Logramos y estamos sesionando en forma histórica, nuevamente. Y recobrando las confianzas ciudadanas. Y como alcalde, reconozco esa labor. Poder priorizar las comunas en el territorio. Gracias, señor gobernador, a su equipo. Bueno, nuestra ciudad y nuestras comunidades, como en cuanto a territorio, presentan requerimientos que ustedes ya conocen. Y se establecen bajo los lineamientos estratégicos que señala la ley. El plan de desarrollo comunal. El plan regulador vigente. El PADEM. El plan de salud. El plan deportivo. El plan de desarrollo de turismo. ¿No es cierto? Más allá de una ley que, obviamente, requiere ser revisada. Porque no se ajusta al territorio como realmente uno espera. Sin embargo, son metodologías que en algún momento serán cargos los ministerios para poder cambiar ciertos elementos importantes para poder planificar de mejor manera la ciudad. Más allá de ello, nosotros dentro de... Y como estamos en una mesa financiera también, presentamos una cartera de proyectos del FNR, de la cual existen expectativas que sean financiadas de acuerdo, por supuesto, al trabajo de ustedes en las comisiones, de que sean aprobadas para nuestra ciudad de Calama y que están en el punto en adelante, de acuerdo a lo señalado en tabla. Me acompaña mi director de CEPLAG, señor gobernador, estimado CORE, para hacer de forma muy ejecutiva, porque también nos interesa mucho el financiamiento de los proyectos para ser sancionados y dar una buena noticia a nuestra ciudad de Calama. Así que, adelante, director. Buenas tardes, autoridades, vecinas, vecinos, colegas de las distintas reparticiones. Vamos a hacer una presentación bien ejecutiva, alcalde, en virtud del tiempo. Vamos a presentar la cartera de iniciativas que nosotros tenemos en el FNR y algunas que eventualmente podríamos ingresar. ¿Ya? Vamos a mostrar, digamos, de manera bien rápida las iniciativas que tenemos, que es la construcción con relocalización del edificio consultorial, proyecto que ya está aprobado. Ahí vamos a abrir un poquito y explicar de qué se trata cada uno de ellos. La construcción del centro deportivo comunal, la construcción del centro oncológico del cáncer, el mejoramiento y ampliación de avenida Granaderos, la reposición de Plaza Arturo Prat, mejoramiento de avenida Balmaceda, el tramo pendiente que está entre Ecuador y Antofagasta, la reposición de la hospedería del Hogar de Cristo, la construcción del Memorial Topater, la construcción del nuevo cementerio municipal, el mejoramiento y ampliación del Parque El Loa Sector Oriente y dos iniciativas que quedaron desplazadas por varios años, pero consideramos que es súper importante que estén integradas en estos fondos, en el entendido que nosotros tenemos que dar también cumplimiento al PDA. ¿Ya? Y estos proyectos son la construcción del Parque Berurbano, la etapa Camagmayu, y la construcción del Parque Berurbano, la etapa Quetena. Bueno, este proyecto no lo vamos a abrir en detalle porque ustedes ya lo conocen, de hecho ustedes lo aprobaron, lo que sí vamos a informar es el Estado actual que está en elaboración el informe de adjudicación de la Asesoría Técnica de Obras. Ese proyecto que ustedes lo aprobaron, como dice mi director, está en este proceso de, ya está de licitación, está de acuerdo al flujo financiero que ustedes mismos lo aprobaron en el BIP, en la ficha del REC, de acuerdo a la caja que nos pidió también, en su momento el analista del proyecto, sin embargo hay que visualizar que en algún momento vamos a venir al CORE porque como bien ha sabido nuestro gobernador, de las conversaciones que se han sostenido con algunos ministerios, el porcentaje de deflactación del Banco Integral del Proyecto es inferior a la carga inflacionaria. Entonces el porcentaje, el 10% de la carga inflacionaria es mayor o igual al 1,0% que se van ajustando en la ficha. Entonces estamos aprobando proyectos que en algún momento en una etapa de licitación o en una etapa de obras se va a generar un suplemento solamente de precios, no de obras, que es lo que normalmente a nosotros nos sucede y es lo que colocamos nosotros como mandato. Entonces ese escenario lo hemos planteado como alcalde, inclusive como alcalde del norte, que ya logramos tener una reunión en varias partes de la ciudad, también hicimos una mesa de trabajo y preparamos en lo personal una propuesta con lo alcalde del norte para ver y visualizar qué estaría pasando, no en este proyecto, sino lo que estaría sucediendo quizás en los proyectos habitacionales o en los proyectos u otros de multisectorial o seguridad pública, etcétera, que el ajuste de precios donde cada que se pide el RSE van a haber diferencias. Y cuando pasa eso, a veces tenemos que recurrir a la DIPRES y la DIPRES es un organismo que si bien es cierto tiene la bondad de ser autónomo, técnico, pero las personas trabajan hace 40 años ahí. Entonces, y ahí la DIPRES depende de Santiago. Y ahí tenemos ciertas dificultades en cuanto a las complejidades de que no son rápidamente en la aprobación. Es un poco para presentar un escenario que en algún momento va a ir al CORE a pedir un precio por efecto inflacionario. No por efecto de obras. Es un poco, director. Avanzamos. Bueno, aquí la construcción del Centro Deportivo Comunal Calama, más conocido como la Cancha Roja. Aquí ya hemos tenido reuniones con el Gobierno Regional, con el Ceremi del Deporte y con los analistas del Gobierno Regional. Aquí en una primera instancia se nos recomendó que nosotros hiciéramos la postulación a prefactibilidad, pero en conversaciones posteriores entendemos que está la posibilidad de que pasemos inmediatamente a diseño. Hay reuniones que vamos a sostener durante la próxima semana en Antofagasta para ver la factibilidad de avanzar y partir con el diseño de la construcción del Centro Deportivo Comunal Calama. Bueno, acá también tenemos el proyecto de la construcción del Centro Oncológico del Cáncer. Este en una primera etapa es un centro de detección y tratamiento de patologías. Hay una inversión inicial que tiene el municipio de 60 millones de pesos. Se están trabajando para la elaboración del programa arquitectónico que permita de alguna manera definir los montos con más especificidad y de ahí hacer las postulaciones correspondientes a los fondos del FNDR. Otro proyecto que quedó bastante avanzado, yo diría aproximadamente en un 95% en el año 2016, en el cual participé, por eso conozco el porcentaje de avance, fue el mejoramiento de Avenidas Granaderos. El mejoramiento de Avenidas Granaderos estaba en sus etapas de ingeniería terminadas y los últimos elementos que estaban faltando eran las expropiaciones, que eran 128 expropiaciones. En algún momento se conversó con el Serviu y el Serviu indicó que al faltar solamente dos o tres notificaciones que hacer, este proyecto podía tener luz verde. Lamentablemente hubo un cambio de administración y la administración anterior no continuó con el proyecto, entonces ahora entendemos que tenemos que retomarlo. Granadero es una de las vialidades estructurantes de Calama en sentido norte-sur y lo que estamos haciendo es las conversaciones pertinentes con Mimbo y con Sectra para poder reflotar este proyecto. Hoy este proyecto está en el orden de los 25.000 millones de pesos. Entendemos que estos números van a ajustarse e indicar algo que se mencionó en la mañana. Hoy día los costos de construcción, según los informes que ha entregado la Cámara Chilena de la Construcción, indican que los costos están entre un 35% y 40% sobre, digamos, lo que se estimó a principios del año 2021, perdón, 2021 y principios del 2022. Acá este es otro proyecto que no se avanzó anteriormente, que es la construcción del Memorial Topater, que tiene un monto actualizado del orden de los 5.974 millones de pesos, que también es otra iniciativa que estamos retomando y que van a, esperamos, sea revisada pronto en una sesión de CORE. Ahí, señor Gobernador, con respecto a Topater y con respecto a la habilidad estructurante de la avenida Granadero, lo que está sucediendo, bueno, el tema de los precios está un poco atentando a los procesos metodológicos, porque cuando se produce esta diferencia de precios, inmediatamente la metodología dice que se baja el RS y al bajarse el RS es prácticamente ingresar un proyecto nuevo, actualizar el perfil. Y yo me pregunto, Topater lleva mil años ahí y ya hará mil años y no va a cambiar nunca el perfil. Pero la metodología dice que hay que hacerlo de nuevo. Por eso, un poco a poder, que no es rol nuestro ahora en esta mesa, pero a tener esa distinción de cómo podemos mejorar ese proceso interno para que de tal forma cuando tengamos este problema de precios, porque este proyecto se llevó a adjudicar por parte de la municipal en su momento, no se baje inmediatamente el RS a un RA o un etcétera, sino que tenga la vigencia y quizás lo tiene desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista metodológico y técnico se nos queda estancado el proyecto. En el caso de la habilidad estructurante, la ingeniería nos pide exactamente lo mismo, la CESCRA nos pide hacer toda la modelación de nuevo, estamos hablando de una avenida como corresponde, como deberíamos tener, mejor que la Antofagasta, pero hacer todo de nuevo, hacer todo de nuevo implica viajar, ni siquiera defender el proyecto acá porque ustedes pueden poner las platas, pero el RS no lo pone otro tema más, el RS no lo va a colocar el analista de Antofagasta, el RS va a colocar una lista que antes estaba en Miña del Mar y luego tenía que ir, ahora por lo menos queda más cerca, hay que irse Quique, a defender el proyecto, pero antes de defender el proyecto de Iquique hay que ir a, ¿cómo se llama? a la UBUR, que nadie entiende, pero es la unidad de coordinación de la vida urbana y ahí tenemos que defender el proyecto y bueno, y que es la gente que está en el cuarto piso en la Mideplan en Alameda. Entonces, ese proyecto de la línea de Granadero CESCRA nos pide la modelación, bueno, lo estamos haciendo, después tenemos que ir a Iquique, después hay que ir a Santiago. Quizás un poco para distinguir de que ustedes como ya están en las comisiones y están visualizando lo técnico también, empezar a pedir desde el punto de vista metodológico que los RS se han cargado también en la región, porque acá hay talento, o sea, acá hay ingenieros y arquitectos y profesionales también y eso es muy relevante y uno puede hablar después a través del conocimiento de las cosas, de cómo se plantea un RS y cómo está la estructura de la metodología. Es un poco para graficar, pero nosotros tenemos la esperanza que este proyecto a pesar de ello, con los cambios que debían haber, podríamos agilizar el RS. Director. Sí, la actualización. Avanzamos. Bueno, la construcción del nuevo cementerio municipal, aquí también se demoró un poco por razones que desconocemos en la administración anterior, sin embargo, nosotros ya elaboramos las bases y la licitación del diseño de las obras del diseño de ingeniería y especialidades y estamos en la elaboración del contrato para iniciar los trabajos de diseño. Los montos fueron también entregados por el gobierno regional. Bueno, como le mencionaba también, el proyecto de mejoramiento y ampliación Parque en Loa Sector Oriente, este proyecto también lleva varios años en que no hubo movimiento, la ingeniería y la arquitectura se desarrolló, fue financiada por una empresa minera y el compromiso en su momento del municipio era postularlo a fondos regionales, lamentablemente este proyecto también quedó debajo de la mesa y nosotros entendemos que tenemos que reflotarlo porque tenemos que consolidar lo que ya se ejecutó en el Parque en Loa y tenemos que cerrar en ese sector ya los proyectos. Estamos en el orden de número actualizado de 7.484 millones de pesos, estos números están con el incremento que les comentaba de un 35% y que también vamos a estar luego en el gobierno regional ahí golpeando las puertas. El proyecto logró su RS en el relato VIP hasta el RS en el año 2016 hubo un tiempo de oscuridad pero logramos el RS del proyecto y además porque tenemos que cumplir con el Pladeco si este proyecto estuvo decretado dentro del marco legal del Pladeco entonces tenemos que reactivar esta ingeniería y además porque la metodología del MIMBUS exige que por 2,5 años hay que hacer toda la ingeniería de nuevo más allá que no se cambió ningún aspecto geográfico ni físico nada del sector nada del sector entonces y eso es lo que el equipo ya logró en este último trimestre señor gobernador de actualizar la ingeniería y y bueno y pedir las platas en diciembre en diciembre pedir las platas porque hay caja hay que aprovechar avanzamos bueno este es otro proyecto que es la construcción de parques comunitarios primera etapa en algún momento la estrategia para presentar estos proyectos era que postular a diseño entendemos que eso es mucho más lento en virtud de que el equipo de SICPLAC fue el que está preparando estos proyectos ya estamos en etapas terminales de las observaciones por parte del Ministerio de Desarrollo Social bueno ahí está el listado que de todas maneras se lo podemos hacer llegar estos nueve parques están en el orden de los 8.615 millones de pesos y ya como les comento estamos con las arquitecturas terminadas las ingenierías terminadas y estamos con procesos de detalle y revisiones finales por parte del Ministerio de Desarrollo Social y familia aquí son también como les comentaba dos proyectos que tienen que ver con un apoyo grande que se puede dar al PDA que son los proyectos que se desarrollaron si la memoria no se falla tiene que haber sido en el año 2014 que son el proyecto periurbano que es el proyecto completo los cuatro tramos los financió Coelco como diseño solamente se ejecutó por una medida de mitigación ambiental el tramo Tugnarhuasi esos proyectos quedaron listos con arquitectura e ingeniería entonces nosotros entendemos que podemos retomar actualizar estos proyectos en estricto rigor la normativa para estos espacios públicos no ha cambiado porque no estamos construyendo digamos obras civiles mayores sino que básicamente son paseos y espacios públicos por lo tanto no tendríamos que ajustar una normativa que tenga que ver con accesibilidades universales o digamos temas que nos pudieran demorar mucho más la actualización de los proyectos este es el tramo Camagmayu y por otro lado también tenemos la etapa Quetena que en estricto rigor empezaría a envolver todo lo que es el sector norponiente partimos desde Camagmayu y terminamos en la quebrada y nos conectaríamos con calle Colonia donde está el polideportivo Alemania hay una parte que se inauguró que fue el año pasado que fue el sector del parque Loa hasta el puente Balmaceda que fue también financiado por obras civiles pero la ingeniería vino de usted hace tiempo atrás y nos faltó la otra parte por eso que la idea de lo que está proponiendo nuestro equipo es que nosotros el estado proinversional desde el puente Balmaceda hasta el puente Topater o sea para los que ya somos calameños acá están todos los calameños hasta llegar a la salchicha voladora ¿no es cierto? pasaba el río y la salchicha voladora era un kiosco que estaba debajo del puente entonces bajaba al río y saltaba al día completo bueno la idea del proyecto era justamente eso ya abrazar y ese estado proinversional lo estábamos viendo nosotros nosotros con X privado y completar al sector de Lomaguasi que también está una ingeniería básica pero nos falta el estado proinversional del detalle como dice nuestro director y eso va abrazando el concepto del área verde como una barrera realmente importante para nuestra ciudad porque lamentablemente el PDA responde solamente a un requerimiento de lo que es la avenida Tocopilla vecino avenida Tocopilla ¿no es cierto? avenida Tocopilla hacia el norte está contaminado Calama pero de Tocopilla hacia el sur no está contaminado Calama eso dice el PDA eso dice el PDA y en vez de cuatro estaciones de monitoreo al final lo bajaron a dos estaciones de monitoreo o sea al final el municipio está asumiendo el costo de colocar dos estaciones de monitoreo Calama bueno pero ya está aprobado está ahí más allá que la conchadría se muero como cinco meses en aprobarlo pero más allá de ello la idea de este proyecto es volver a recuperar que va más allá de un concepto de RCA sino de ponernos al día de la bondad y del espacio verde que nosotros necesitamos recuperar y por supuesto sumar a aquellos que supuestamente nos van a dar esa mejor bondad de acá al frente pero extenderlo hacia la ciudad bueno y para terminar estamos también elaborando el estudio diagnóstico para la localización del nuevo RESCON ya aquí se han sostenido reuniones a nivel regional y estamos avanzando en esta etapa nosotros deberíamos estar con el nuevo RESCON operativo a partir aproximadamente del año 2025 2026 así que dado los tiempos públicos que son lentos es que nos estamos apurando con este proyecto también para poder hacer calzar el cierre del actual RESCON con el nuevo operación del próximo entendemos también que hay una mesa regional de RESCON que se están armando y nosotros vamos a participar porque en este sentido tenemos también un poquito de ventaja por la experiencia que ya tenemos al tenerlo eso por nuestra parte alcalde muchas gracias alcalde yo agradezco el sentido de la responsabilidad que ha tenido usted de ir reactivando varios proyectos que estaban en nuestra cartera y que inexplicablemente no se movieron y ahora el alcalde lo que ha ido haciendo es ir reactivando varios proyectos porque esto nos permite ir generando mayor ejecución del presupuesto del gobierno regional que es lo que finalmente estamos buscando todo así que le agradezco alcalde falta la lámina de proyectos nuevos vamos con los proyectos nuevos ya ¿sí? pida no más bueno para hacerlo a ver ellos financian todo ah ya entonces si le dijeron eso alcalde no pero sabe que gobernador bueno de los proyectos nuevos por supuesto está nuestra universidad para Calama es una universidad muy sentida eso ya lo sabe el ministro en su momento y bueno y usted gobernador que estuvo apoyándonos con los temas del terreno el nuevo corral municipal que entiendo que viene mañana desde el ministerio y de la Seremia a entregar el nuevo terreno para la municipalidad y lo agradezco la recuperación del zar sur de Alemania que es un proyecto que lleva 5 o 6 años congelado desde el punto de vista administrativo y hasta judicial que hay un tema y de de quiebre de la empresa allí que yo creo que responde al contexto nacional de lo que pasó con las 30 horas en nuestro país con respecto a la inmobiliaria McKinney claro creo que hay que tener una mirada importante porque se le está cargando mucho los cargos financieros a los equipos regionales pero quizás deberá el gobierno asumir temas mayores de cómo poder mantener la empleabilidad de esos 2.500 trabajadores a nivel nacional y mantener la ahora sí y el y y de los otros proyectos nuevos que también están dentro del sistema pero requiere porque hay un proceso de observaciones por supuesto está referido a a las temáticas de seguridad pública donde hemos tomado la decisión de de ingresar el proyecto a la FNR porque existe un trabajo multisectorial y donde ayer la coordinadora regional desde el hito nos propuso 20 cámaras para Calama 20 cámaras para Calama y llegamos al acuerdo de 30 cámaras para Calama y y y y y quiero agradecer ese gesto porque la reunión que sostuvimos que costó bastante llegar a punto de consenso pero desde los testimonios de la realidad que están viviendo cada comuna se generó esto y nosotros inmediatamente ingresamos la ficha del proyecto para que exista y la meta es que también presentemos este proyecto porque se van a ver beneficiados muchas juntas de vecinos porque la tecnología de la cámara que se está considerando permite abarcar bastantes longitudes bastantes distancias y además considera la cobertura también de las escuelas cuando establecimientos educacionales y posteriormente del punto de vista de lo que es de salud se nombró ahí como un proyecto pero es un proyecto nuevo en realidad el centro ecológico del cáncer que estamos en este camino de poder traspasar estas platas y que en algún momento la ingeniería que se espera que se concrete en el año 2023 no sabemos si técnicamente porque nosotros no somos los expertos de acá pero a lo mejor el servicio de salud no lo sabemos en realidad si está este proyecto pedir las horas civil del financiamiento a partir del año 2023 en adelante el segundo semestre de 2023 dado los tipos de la ingeniería y con eso nosotros esperamos poder concretar esos proyectos que a veces también no son suficientes para lo que tiene nuestra ciudad y que a veces nos genera tantas situaciones pero ya el solo hecho de que estemos acá hay una buena voluntad sabemos que el tema financiero es complejo también que no depende todo de ustedes sino que depende también de otros ministerios pero nos sentimos contentos y hay que reconocer en su gestión gobernador con el equipo del gobierno regional de que bueno de acuerdo a la cuenta de gestión también del equipo del gobierno regional somos la primera comuna en la región a traer recursos somos la primera comuna en la región a traer recursos después viene tal tal y tercero viene Antofagasta por los últimos datos que entregó la fuente del gobierno regional pero también sabemos que es un doble desafío para seguir apalancando recursos porque eso también demuestra que hay una visión de una descentralización y en la descentralización de los recursos están estas comunas que la han entregado todos Tocopilla Comuna Arrasagá Calama con el sacrificio que tenemos y nuestras comunidades de los pueblos indígenas también nuestro amigo San Pedro también San Pedro de Atacama y bueno y todo aquello así que gracias gobernador sabemos que vienen buenas noticias para nuestra ciudad ahora y nos quedamos con esa expectativa muchas gracias Bueno muchas gracias alcalde y bueno la idea es seguir trabajando en conjunto y ahí yo le voy sugiriendo en los temas de seguridad ir incorporando tenemos una comisión de seguridad nosotros en el consejo regional tenemos la comisión de salud por el tema oncológico tenemos comisión que va viendo los temas de empleo de sustentabilidad o sea la idea es ir manteniendo contacto también con el consejo regional porque finalmente el consejo regional el cuerpo colegiado es el que lleva estos proyectos adelante muchas gracias alcalde vamos a continuar con la tabla vamos a empezar con la cuenta del presidente del consejo regional tengo tres puntos uno de ellos que es bastante extenso pero que quisiera pudiéramos ir trabajando rápidamente en primer lugar quiero hacer mención solamente a lo que fue el inicio de la estrategia regional minera ahí alcalde hay muy buenas noticias logramos esta semana sentar a todas las grandes gerencias de las grandes mineras que están en nuestra región estuvieron en conjunto con las organizaciones sociales civiles estuvieron trabajando y por lo menos ha quedado la sensación de que todos están dispuestos a trabajar de manera dialogante por mejorar las condiciones de vida de nuestra región yo creo que en la medida que nosotros generemos espacios de diálogo y vayamos generando espacios de encuentro podemos ir diseñando una estrategia que le dé sentido futuro a nuestra región y como esto es regional la próxima visita de la OSD la vamos a hacer acá alcalde vamos a venir en marzo con la OSD yo quiero que la OSD vea la realidad de Calama que conozca de primera fuente cuál ha sido el real impacto que ha tenido CODELCO en esta ciudad cuáles son las deudas y que a partir de ahí se establezca en la estrategia sistemas de reparación y sistemas de remediación de lo que no ha funcionado bien la verdad es que la conversación si bien fue muy dialogante muy respetuosa fue sin tapujo aquí se le dijeron a las mineras las deudas que tienen y notamos una actitud de reconocimiento en muchas de ellas así que vamos a hacer esa segunda visita acá alcalde eso está programado entre marzo y abril y ahí va a venir la OSD el segundo punto que quisiera tratar es que nosotros hicimos hace unos meses la cuenta pública participativa acá en Calama en donde nos reunimos con distintos representantes de distintas organizaciones sociales y civiles de la región y a partir de esta cuenta pública nosotros lo que hemos hecho es ir avanzando un poco más en espacios de transparencia yo lo dije ayer de todas las representantes electos los gobernadores somos los únicos que por ley tenemos un plan de gobierno y que por ley tenemos que cumplirlo si no los consejeros regionales pueden acusarme de notable abandono de deberes entonces hay que cumplir y lo que nosotros hicimos fue sistematizar ese encuentro y queremos ahora entregárselo a ustedes vecinos y vecinas para que ustedes tengan evidencia de lo que nos comprometimos como gobierno regional y para que ustedes en la próxima cuenta pública del próximo año nos puedan pedir cuentas de lo que estamos haciendo entonces vamos a hacer lo siguiente hay consejeros regionales que no han recibido esta cuenta pública se los vamos a entregar primero a los consejeros regionales y después les voy a pedir a los consejeros regionales que me ayuden a entregarles a los distintos dirigentes este librito donde se contiene la presentación de los desafíos que tenemos como gobierno regional entonces si me ayudan ¿quiénes debieran pasar adelante Silvana? puede pasar ahí también colega sí mejor no es cierto vecino dirigente líderes calameños pasen ahí al frente pasen al frente nomás eso ahí sí eso eso los vecinos dijo todos los vecinos dijo dijo junta de vecinos hola yo Gracias. 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 Bien, muchas gracias a todas las organizaciones sociales, civiles, y ahora, ahora quiero rendir cuenta, no lo estoy tramitando alcalde, pero tengo que rendir cuenta. Bien, estimados consejeros, Bien, como ustedes saben, existe la Comisión de Cambio Climático, que es una comisión que este año se nos ha designado a nosotros tener la presidencia. Esto implica que yo, en el mes de octubre, tengo que rendirles cuenta a ustedes del trabajo que ha hecho la Comisión de Cambio Climático. Esto está en función de que el 13 de junio del 2022, se establece que el gobernador regional va a ser el presidente del Comité Regional para el Cambio Climático, COREC. Y, por tanto, esto implica que yo debiera rendirles cuenta a ustedes de las acciones hechas en este contexto. Como todos ustedes saben, el cambio climático tiene que ver con la variación del clima que está ocurriendo a nivel mundial, producto del origen antrópico, de la acción del ser humano por sobre el medio ambiente. Esto, ¿qué es lo que genera? Genera aumento de zonas áridas, aumento de la temperatura, posibilidad de variación del clima con eventos lluviosos de alta intensidad que pueden provocar aluviones o que pueden provocar remociones de tierra. Todos esos eventos y todas esas situaciones que estoy describiendo se han vivido acá en esta región. Por tanto, nosotros tenemos dos opciones. Apuntar a elementos de mitigación. En esta línea está, por ejemplo, el plan de descontaminación de Calama, en donde lo que tenemos que hacer nosotros es ir aumentando aquellos elementos que disminuirían la cantidad de polución o de contaminación. Y, por otro lado, generar acciones de adaptación que permitan reducir los efectos de las consecuencias de este cambio climático. Esto implica establecer, por ejemplo, en las ciudades zonas aluvionales, implica quizás acá, en esta provincia, ir generando tranques para ir conteniendo el agua de tal manera que no escurra y no afecte la calidad de vida de los poblados que están cercanos a los ríos. Esto implica ir generando infraestructura para tener la capacidad de reaccionar frente a cualquier situación de desastre producto de la acción climática. Vamos a la siguiente. En el contexto que estamos nosotros acá, ustedes ven esa fotografía. En la primera fotografía da cuenta de que es posible que producto de la acción del cambio climático, casi todo el sector central de nuestra región podría llegar a temperaturas mayores a los 30 grados. Y esto genera también que, si ustedes se fijan, puede ocurrir el aumento de las precipitaciones de todo el sector del borde costero. Y lamentablemente aquí también está incluido Tocopilla. Si ustedes se fijan, Tocopilla, Antofagasta, Mejillones, son las zonas que podrían tener mayor cantidad de precipitaciones y eso podría generar eventos aluvionales con mucho riesgo. Vamos a la siguiente. También se presenta, esta es una fotografía que da muestra del aumento del cambio de temperatura en el sector cordillerano, acá en esta provincia, y eso implica, podría implicar el aumento de los deshielos, por lo mismo el resecamiento de las cuencas hidrográficas y por lo mismo deberíamos ir generando acciones preventivas para ir enfrentando esta carestía del agua. Esta tabla, después ustedes la pueden ver en subscribe, le podemos hacer llegar una copia al alcalde, pero esta tabla establece que es muy probable que en nuestra región nosotros padezcamos inundaciones, que tengamos temporales de alta intensidad y remoción de masa, producto de eventos aluvionales. Y esto hace que el riesgo para nuestra región es un riesgo inminente y claro. Vamos a la siguiente. Por tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? En temas de mitigación, fomentar el uso y el cambio hacia las energías renovables no convencionales. Por eso hemos estado trabajando tanto el tema de la electromovilidad nosotros. Hemos estado aprobando, si ustedes recuerdan, transportes colectivos, buses eléctricos, hemos ido aprobando también la instalación de cambio de taxis hacia taxis eléctricos, hemos ido avanzando al tránsito a la electromovilidad. Dentro de esta estrategia minera estamos viendo cómo logramos que las grandes mineras cambien sus operaciones con vehículos eléctricos. Estamos promoviendo medidas y acciones concretas para la transición hacia la economía circular. Tenemos que aumentar la capacidad de reciclaje en la región. Tenemos que invertir en tratamientos y recuperación de materiales. En temas de adaptación, tenemos que ir incorporando en todas nuestras acciones la variable del cambio climático, ir generando y actualizando. De hecho, esta semana salió el estudio del borde cerro de la región de Antofagasta en donde se ya se están estableciendo nuevas zonas aluvionales. Articular una gestión integrada de los recursos. Ahí nosotros estamos trabajando con nuestra mesa del agua. Impulsar también un sistema de integración portuaria. Se sabe que mientras el puerto de Antofagasta está cerrado, funciona el de Mejillones. Mientras el Mejillones está cerrado, funciona el de Antofagasta. Tenemos que lograr la integración portuaria. Tenemos que mejorar la capacidad logística de la región para ir evitando el tránsito sin control de camiones que podría generar mayor cantidad de polución. Y específicamente acá en Calama tenemos que apoyar todas las medidas asociadas al plan de descontaminación ambiental. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros hemos hecho, hicimos, según la resolución 812, el 18 de noviembre del año pasado, hicimos la declaración de emergencia climática que indique una serie de procedimientos que hemos ido siguiendo en los proyectos que hemos levantado. Conformamos la mesa regional del agua, donde hemos ido trabajando los temas de cómo aprovechar mejor el recurso hídrico. Producto de esa mesa es donde tenemos esta acción que ya está en licitación del cambio de la planta de tratamiento de agua en San Pedro de Atacama. Conformamos el Comité Regional de Hidrógeno Verde y de hecho nosotros inauguramos, hace una semana, junto al presidente, este planta piloto de hidrógeno verde. Hemos hecho, instalamos el plan de movilidad urbana sostenible de Antofagasta y ahora estamos consiguiendo recursos, bueno, y estamos haciendo la implementación del plan de movilidad urbana sostenible acá en Calama, porque queremos apoyar la acción de movilización acá en Calama, de movilización urbana. Acá en Calama, es que te vi y pensé al tiro. Estamos pensando entonces cómo podemos cambiar los sistemas de movilización acá en Calama también. Estamos armando participación nuestra en distintos eventos que incentiven la electromovilidad, porque eso también nos sirve, porque es propiciar el uso del litio, del cobre, de la energía renovable. Participamos en la carrera solar de Antofagasta Minerals, Extreme Copper X, que tiene que ver con el incentivo de la industria automotriz para ir cambiándose a estas nuevas tecnologías. El Consejo Regional aprobó un proyecto de implementación de paneles solares en hogares de más necesidad, de tal manera que vayan transitando al uso de energías más limpias. Y en ejecución, ahí tenemos distintos proyectos FIC. Ya ahí me mataste, Salomé. Si los puedes leer tú los títulos, por favor. Sí, buenas tardes. Algunos proyectos FIC que se encuentran en ejecución, como bien dijo el gobernador regional, sobre la planta piloto de hidrógeno verde, que fue recientemente inaugurada con el presidente. La planta de valorización energética de residuos sólidos de San Pedro de Atacama, que el día de hoy tuvo su ceremonia de cierre en San Pedro de Atacama. La producción de cultivos con agua residual en Calama. La construcción de baterías de litio vía procesos verdes. El plan hidrológico para el cuidado de las cuencas altiplánicas en San Pedro de Atacama. Y transferencia de sustentabilidad circular en los jóvenes del agua. Bueno, estos son solo algunos de los proyectos. Hay una cartera bastante amplia de innovación y desarrollo que actualmente desarrolla la División de Fomento de Industria. Gracias, Salomé. También se está ejecutando en nuestra región un programa que lo ha ido llevando principalmente el PNUD, que tiene que ver con este proyecto de Adapta Clima. Son distintos diplomados y cursos que van apuntando a la formación de capital humano y a la instalación de ciertas medidas que permitan el desarrollo de medidas preventivas respecto al cambio climático. Vamos avanzando. Bueno, hemos hecho encuentros regionales por el medio ambiente, la semana del agua, charlas de concientización con las organizaciones sociales y civiles, encuentros municipales sobre gestión de residuos para ir alentando el aumento de la economía circular. Vamos a la siguiente. Y, bueno, todo esto que hemos estado hablando es un plan que ha sido financiado por la Unión Europea a través de su programa Diálogo País Chile, en donde gran parte de estas iniciativas que hemos ido presentando cuentan con un financiamiento desde la Unión Económica Europea. Y, bueno, vamos a seguir siempre en este lanzamiento. Ahí ustedes tienen las jornadas que se han hecho con distintas agrupaciones, con distintos centros de investigación para que todas estas acciones que hemos ido anunciando, que ustedes mismos han ido financiando, vayan apuntando a este esfuerzo de mejora en el desarrollo de una región que cuida mucho mejor su entorno. Las próximas actividades, si quieren agendar, el 3 de noviembre viene el taller de capacitación sobre hidrógeno verde y esto lo van a hacer representantes del Comité del Cambio Climático. El 17 de noviembre vamos a tener el tercer taller del Plan de Acción Regional del Cambio Climático. Y el 15 de noviembre hay un conversatorio por ciudades circulares para Chile, que van apuntando al tema del reciclaje. Y, por último, el 25 de noviembre hay un seminario bastante interesante que estamos haciendo en colaboración con la Universidad del ALBA respecto del impacto de los procesos desalatorios. Como ven, hay mucho que podemos hacer y, bueno, la idea es ir siguiendo, rindiendo cuentas. Yo cada mes de octubre, entonces, voy a rendirles cuentas del conjunto de acciones que vamos a ir ejecutando adecuadamente. ¿Estamos? Bien, eso sería, entonces, por mi parte, las cuentas del Presidente del Consejo Regional. Vamos al punto número 5, eventual sanción del acta de la sesión ordinaria número 713. Adelante, secretario. Gracias, Presidente. Buenas tardes. Le hemos remitido el texto que señaló el señor Presidente para su revisión y sanción. Si no hay alguna observación por su intermedio, pediría la aprobación de esa acta. Comentarios, ¿no? Ya, en votación, secretario. ¿Hay alguna abstención? Voto en contra. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Punto número 5, punto número 6. Cuenta el señor secretario ejecutivo, agenda de actividades, correspondencia y estado de acuerdos. Todas las materias que indicó el señor Presidente están en su carpeta, o en este caso ahora en el pendrive, en sus computadores. Solo destacar, dentro de la correspondencia, que se recibió oficio del subdere, del subsecretario de desarrollo regional, en calidad de secretario ejecutivo del Comité Interministerial de Descentralización, que informa que se encuentra en proceso el traspaso de cuatro competencias de nivel central al gobierno regional, respecto de las cuales hay que pronunciarse en el plazo de 30 días. Todos los antecedentes respaldatorios de esas competencias que se propone transferir, se les ha remitido a sus correos electrónicos. No tengo más, por lo tanto, el 25 de noviembre vencería el plazo para que el Consejo Regional y el señor Gobernador se pronuncien respecto de la propuesta. Les vamos a entregar más antecedentes en qué consiste el proceso y cuáles son sus requisitos. en el transcurso de la próxima semana. Esa correspondencia quería destacar. Y, señor Presidente, si no hay ratificaciones en la agenda o inclusiones, pediría aprobación de la agenda. Quisiera plantear una sola idea. El próximo mes, nosotros tenemos cuatro jueves. El jueves 10, y están todos invitados, viene un importante convenio que vamos a firmar con Codelco Chile. Codelco está generando todo un plan que va en esta línea del plan de estrategia minera. Codelco está firmando un convenio en Tocopilla respecto del compromiso con la agua potable rural y también de la entrega de los consultorios para la salud pública de Tocopilla. Eso va a ser ese jueves. Y también acá en La Sana va a firmar un convenio en donde hay una transferencia de más de 4 mil millones de pesos para los APR de las comunidades de Alto Orloa. Eso significa que el jueves 10 vamos a estar en eso. El jueves 25 tenemos la sesión del Correo Bioceánico, donde vienen delegaciones de Brasil, Argentina, Paraguay, a nuestra región donde seremos anfitriones y vamos a estar en esa dinámica del Correo Bioceánico. Esto implica que el día 3 y el día 17 serían las sesiones de nuestro core ordinario. Pero el día 3 vamos a venir llegando de un feriado. Entonces no vamos a tener posibilidad de sesionar tanto como quisiera. Entonces, estábamos hablando con el secretario ejecutivo, hacer un core bastante breve el día 3, de tal manera que las sesiones de comisiones sean esa mañana y podamos sesionar. Tendrían que ser en los puntos ambientales, debiera ser algunos intereses regionales que nos están quedando pendientes. Entonces, hay algunas validaciones, entiendo que de bienes fiscales, eso. Y el día 17, el día 17 sí, veríamos en el fondo este traspaso de competencias y temas mucho más amplios. Advierto sí, que lo más probable es que la última semana de noviembre puede que nos toque un core extraordinario si es que llegan proyectos ambientales, porque vamos a tener sesiones ordinarias 3 y 17. ¿Ya? Eso. No sé si tienen algún comentario. Adelante, consejera. Tengo una sola duda. Tenemos dos proyectos, la reposición de la Plaza Arturo Prat de Calama y el proyecto del Hogar de Cristo del albergue. Eso, usted me dijo que iban a ir en urgencia, en el primer punto. Sí, ahora los vamos a tratar. Los vamos a ver ahora. Sí. Como ya pasamos al cuarto, entonces por eso me preocupaba. No, es que lo corrí para después para que el señor alcalde pudiera hacernos su cuenta. Ah, gracias. Y pedimos muchas cosas. Gracias. ¿Y consejera San Martín? Muchas gracias. Saludar a todos los presentes. Un gusto estar en Calama. Muchas gracias alcalde, a todos los dirigentes sociales, bomberos, a todas las personas que están presentes el día de hoy. Respecto al tema de las sesiones y comisiones, respecto a eso, me gustaría hacer un comentario porque, por ejemplo, hay una actividad del día 10, ¿no es cierto? El día 10 tenemos una actividad sobre el cambio climático, la OCDE. Lo del día 10 tiene que ver con el convenio de Codelco, con las APR, las comunidades costeras y Tocopilla. Sí, respecto a eso yo creo que sería buena idea, señor presidente, poder generar un calendario quizás trimestral y por qué no anual para poder tener la planificación total y nosotros poder tomar la decisión de poder participar en esas actividades. Porque de lo contrario uno ya se organiza dependiendo de lo que está pasando o de la contingencia o del territorio que quiere hacer y se nos escapa muchas veces de la mano. Ahora lo que a mí me preocupa, gobernador, es qué va a pasar con esos proyectos que el día de hoy no se van a aprobar de los fondos de interés regional y que sí o sí deberían aprobarse la semana del 3. Pero es que ahí hay otro problema, porque no vamos a alcanzar a tener todo lo antecedente. Y ese ha sido un problema para nosotros como comisión, porque nos estamos viendo enfrentados a que no tenemos todo lo antecedente y lamentablemente no podemos aprobar algo que no sabemos. Entonces vamos a tener un periodo muy corto porque es un fin de semana largo, porque no se puede trabajar un feriado. Aquí tenemos, si bien nosotros podemos a lo mejor poner a nuestra disposición, hay administrativos que no pueden analizar esos proyectos. Entonces a mí en esa parte me preocupa. Yo creo que a lo mejor mis colegas también tienen algunas ciertas inquietudes respecto a eso, con el normal funcionamiento, con el traspaso de los dineros. Eso es lo que a lo mejor muchos dirigentes no saben, es que hay tiempos muy agotados y una semana significa poder perder quizás el proyecto de interés regional para que ellos tienen interés. Gracias. Sí, a lo imposible nadie está obligado. Entonces el día 3 veríamos aquellos proyectos que quedaron pendientes por observaciones que hicieron las distintas comisiones. O sea, no se verían proyectos nuevos. Por tanto existiría la posibilidad porque se le daría respuesta a las observaciones que hicieron ustedes. De hecho eso es lo que se va a ver el día 3. No serían proyectos nuevos. Ahora, hay que entender también que los proyectos si no llegan a tiempo y si no llega toda la información a tiempo, también hay responsabilidad de las organizaciones sociales. Entonces ahí las organizaciones sociales tienen que entender que debieran ir viendo la reprogramación de sus actividades en la medida en que vayan apareciendo los recursos. Aunque lo que hemos hecho en aquellos proyectos donde las organizaciones nos piden celeridad, hemos ido sacando los acuerdos rápidamente y hemos permitido, hay una aprobación especial que hacen ustedes porque permiten flujo de gasto antes de la entrega de los certificados. que no es tan agradable. Bien, eso. Procedamos, don consejero Guzmán y... Consejero Guzmán. ¿No? Ya. Consejero Guzmán. Estaba esperando la señal. Oye, no señor gobernador, la verdad, la verdad es que quiero distender un poco mi opinión, pero no es tan agradable. Yo pido formalmente, y creo que todos los consejeros, y si no lo dicen ahora, poder solicitar una mayor seriedad y respeto hacia los plenos que acordamos nosotros mismos celebrar los días jueves. Me llama mucho la atención que justo son los jueves las actividades que usted ha programado. Y no sé si usted lo ha programado o los asesores, pero nosotros hemos conversado muchas veces, y fue acuerdo core, hacer las sesiones los jueves en la tarde. Y reiteradamente estamos viendo esta disposición a no respetar eso. Entonces, pero espéreme, déjeme, yo creo que para el próximo año, así como lo dijo la consejera San Martín, tenemos que tener un calendario que se respete de los días jueves, y por qué no decirlo de aquí a final de año, porque estas cosas, nosotros nos tenemos que amoldar a los requerimientos del gobierno regional y no al revés, cuando debería haber una conversación y un diálogo más directo y fluido para coordinar estas reuniones. Porque a mí me interesa asistir a todo lo que usted programe, pero hay otros días también que se pueden analizar. Los días martes se reúnen las comisiones de salud, los días jueves están los plenos cada 15 días. Entonces, yo quisiera pedir una moción, y ojalá que quede en acta, y los consejeros que no estén de acuerdo se pronuncien ahora, que se haga una comisión, las reuniones de comisión una semana y la semana siguiente, ver el pleno. Porque no hemos dado cuenta ya reiteradamente que no tenemos acceso para hacer un análisis más consensuado de todos los proyectos que nos llegan a las comisiones. Y eso se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, lo hemos dicho, lo hemos dicho, lo hemos dicho, y hemos tenido que apurar, apurar, apurar. Y eso no se puede seguir repitiendo. Y se lo pido formalmente, porque lo hemos conversado en la Comisión de Salud, lo hemos conversado en las diferentes comisiones, y creo que merecemos tener al menos ese respeto. Eso, presidente. A ver, yo dije que iba a respetar los días jueves, y estoy respetando los días jueves. Ahora, estas dos situaciones dependen de que Máximo Pacheco, el presidente Codelco, quiere estar con nosotros para él hacer esta firma, estos convenios. Y él solo puede ese jueves. Y el otro tema, el del corredor bioceánico, es un tema que se negocia con Cancillería, porque vienen embajadores y vienen representantes de otros países. O sea, no está la intención de empezar a bloquear los jueves. Y por eso es que le estoy planteando que para respetar los días jueves, que lo pudiéramos hacer el día 3 y el día 17. Pero por lo mismo, señor presidente, perdón que me tome la palabra de nuevo, es bueno tener calendario de reuniones para que todos los que quieran hacer reuniones con el Consejo Regional sepan que los jueves no pueden hacerlo. ¿Por qué no podemos pedir ese derecho? No lo entiendo. Estoy tratando de explicar que son autoridades nacionales. O sea, el presidente de Chile nos pidió la semana pasada tener un arruinado en el jueves. Y hay cosas que en el fondo trascienden a nosotros. O sea, yo le puedo perfectamente hacer una calendarización, la puedo proponer, pero hay elementos de fuerza mayor que en realidad escapan a nosotros. Si es que queremos generar una acción que sea significativa. O sea, oigan, no es menor traer al presidente Codelco y que se comprometa con Calama. Eso solamente. Oye, estamos en la cuenta del secretario, está enojadito. Entonces, si pudiéramos retomar esto en puntos varios. Yo feliz. Ahí le dejo la palabra. Adelante. Gracias. Esa es la cuenta que tenía que darles. Y en votación, entonces, la agenda. Gobernador, ¿cuándo le toca a Calama? ¿Cuándo le toca a Calama a los oyentes? Ahora. Doña Marcela. Gracias, presidente. Secretario, incluir en la agenda dos invitaciones, tres invitaciones que no están, ya que una es un conversatorio acerca de los resultados del censo, ya que llegó hoy. También tenemos la inauguración de la farmacia comunitaria de San Pedro. Y una que llegó ahora recién, que tampoco está en agenda. La primera piedra de la planta desaladora, que son para noviembre. Ya una es para el 4 de noviembre, la planta desaladora es para el 17 de noviembre, y la del INE es para el 10 de noviembre. Eso, secretario. Gracias, presidente. Secretario, no sé si se mencionó la Convención Nacional de Cultura que fue invitada como representación de los consejeros culturales de la región de Antofagasta para el día 3 y 4 en la ciudad de Valparaíso. Si se pudiera agregar igual. Ah, está en la agenda. Ah, ya. Está en la agenda, Pablo. Pablo. Ya, está bien. Ya, tomamos la votación. Bien, con la incorporación es señalada por la consejera Carrillo. ¿Hay alguna abstención? Me permite. Breve. Súper. El día 10, jueves 10, viernes 11, hay una invitación para un encuentro internacional de gastronomía, rutas gastronómicas, que va a ser acá. Y esa invitación viene dirigida a las consejeras del LOA y a Patricio Tapia, como presidente de la Comisión de Sustentabilidad. Pero yo le acabo de enviar un correo a la gente de la URAI para que invite a todos los integrantes de la Comisión de Sustentabilidad. Por lo tanto, le pregunto al secretario si eso lo podemos aprobar ahora o tenemos que esperar que llegue y se ratifica. Esto es para el 11, como el jueves 3, supuestamente hay core, podríamos verlo en esa oportunidad. Pero básicamente para que invite a todos los integrantes y no solamente vaya yo como presidente. Eso. ¿Se puede comparar ahora? Hicimos la misma consulta y nos respondieron que era con afero limitado, por eso que eran las 6 personas que estaban ahí indicadas. Pero si quiere, podemos insistir, que se adopte el acuerdo, porque el acuerdo es una habilitación, no es una imposición. ¿Hay alguna abstención? Voto en contra. Se aprueba por unanimidad. Y por último, quiero dejar constancia que se encuentran excusadas para asistir a la sesión las consejeras, señora Alejandra Oliden y el consejero, señor Dagoberto Tillería. Señor Alcalde, la consejera Oliden y el consejero Tillería están en la actividad de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales. Ellos querían estar acá por los proyectos de canal. Bien, empezamos entonces ahora con los proyectos que estaban como solicitudes de urgencia. La exposición y eventual sanción de la priorización del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNR. Proyecto Reposición Plaza Arturo Prat Calama. Código VIP 424-329-0. Informa la Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana. ¿Quién informa? Ya. Adelante, consejera Tapia. Gracias. Aquí va a exponer la consejera Estefanía Tapia. Gracias, señora. La comisión se reunió con los profesionales de la Municipalidad de Calama y del Ejecutivo del Gobierno Regional para analizar la solicitud de financiamiento del proyecto de reposición Plaza Arturo Prat de Calama. La iniciativa se crea para dar solución a los problemas que tiene la población con este espacio público. Actualmente, esta plaza genera diferentes tipos de incivilidades debido a los desniveles que presenta, los cuales permiten que personas puedan ocultarse fácilmente dentro de esta plaza. A su vez, en épocas de lluvia, se generan inundaciones en la calzada, en las casas y en la misma plaza. Por lo cual, como solución, se plantea rediseñar la plaza de forma que no existan sitios para ocultarse, manteniendo la vegetación existente e intervenir la calzada para poder generar un adecuado sistema de captación de aguas lluvias. Presidente, se encuentran presentes los profesionales de la Municipalidad de Calama, quienes realizarán una presentación de este proyecto. ¿Para quién solicito la palabra, por favor? Ya. Tratemos de hacer la presentación de los elementos más esenciales, porque tenemos varios proyectos que ver y además también el señor alcalde también tiene que hacer. Adelante. Bueno, buenas tardes, gobernador. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes a los consejeros y consejeras regionales. Mi nombre es Bárbara Rojas. Mi cargo es formulador y evaluador de proyectos de la Secretaría de Planificación Comunal. Vamos a hacer una exposición sobre este proyecto, que es la reposición de la plaza Arturo Prat. Código VIP 424329-0. Bueno, principalmente mencionar que nuestra comuna presenta un índice muy bajo de lo que corresponde a las áreas verdes por habitante. Ya nuestra comuna presenta un índice de un metro cuadrado de áreas verdes por habitante y según lo que se recomienda debiésemos tener 10 metros cuadrados por habitante. La plaza Arturo Prat está ubicada en una de las principales avenidas de la comuna, que es la avenida Granaderos, entre la calle Maipú, Ramón Freire y Alonso de Ercilla. Ya en este sector presentamos otras áreas verdes, comercio, instituciones públicas, hay algunos recintos educacionales, tenemos la clínica de salud y presencia de bancos. La situación actual que presenta este espacio público, como se puede apreciar en la imagen, es que la plaza está bajo nivel. Ya esto provoca que se generen puntos ciegos dentro de la plaza y diferentes incivilidades dentro de ella, como actualmente puede ser la venta de drogas, peleas o riñas de diferente índole. Y a su vez, en la época de verano, donde se presenta el invierno altiplánico, cae el agua lluvia y se aposa en esta plaza, ya generando también problemas a los vecinos, que también ven inundadas sus viviendas. En cuanto a los beneficiarios de este proyecto, se estima un total de 6.516 habitantes y las principales intervenciones de la plaza es, bueno, generar nuevas terrazas elevadas para disminuir, o sea, y eliminar estos puntos ciegos que mencionamos anteriormente. Vamos a elevar lo que son las vías vehiculares, buscando que se reduzca la velocidad de los automóviles, que podamos también extender este espacio público en las ocasiones que se amerite. Y vamos a también generar una continuidad del tránsito peatonal por la avenida Granaderos. Se van a mantener las áreas verdes y se van a dotar de nuevas especies arbóreas. Vamos a incorporar lo que son sombreaderos dentro de la plaza, que actualmente no posee, áreas de descanso y una de las principales características que estamos buscando con este espacio público es que podamos dar solución al problema de las aguas lluvias. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes objetivos del proyecto. Y la solución de aguas lluvias es poder reencauzar estas aguas que vienen por Avenida Alonso del Silla y Maipú y poder dirigirlas a lo que es el centro de la plaza, a esta zanja de infiltración con un cubodrín. Esa sería nuestra, la principal solución con respecto a lo que es las aguas lluvias. Bueno, la solicitud de financiamiento es de 1.967 millones y fracción. Y este proyecto se estima que tendría una duración de ejecución de las obras civiles de 8 meses. Y esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay consultas, dudas. Adelante, consejera Verna. Gracias, presidente. Mi consulta, ¿este es una ejecución, pero con un diseño? ¿O ya está listo el diseño y es solamente ejecución? Sí, el diseño lo estamos trabajando hace dos años prácticamente con los colegas de la SECPLAC. Este proyecto, por considerar la solución de aguas lluvias, se va a intervenir todo lo que es la pavimentación circundante a la plaza, excepto la avenida Granaderos, se interviene Alonso Dercilla, Ramón Freire y Maipú, y se elevan las calzadas. Y para esto tuvimos que ingresar proyecto de pavimentación al Serviu. Se nos aprobó el diseño, también tiene la aprobación de la seremia de transporte, porque realizamos esa intervención en lo que son las calzadas y las aceras. ¿Y el alcalde quiere responderle también, consejera? ¿El diseño está listo? Sí, el diseño está listo porque antes de colocar el R.S., lo que pide la MIBESO es que estén todos los permisos sectoriales, como lo que es metro cuadrado de pavimentación, que son 15.000 metros cuadrados de superficie, de las cuales cerca de 2.000 y fracción, que son las calles que están aledañas en el sector, por metodología piden aprobación del Serviu. Esa certificación se hace y se valida el diseño, y por eso se postula a la obra civil. Y además, la metodología señala que no podemos cargar ningún R.S. mientras no existan estados preinversionales. Sí, correcto. Era mi consulta si acaso está socializado con los vecinos, porque yo he tenido reuniones con los vecinos, no ahora, sino la vez pasada. Y ellos sí dicen que cuando le hicieron esa plaza, no les consultaron, y de hecho es el resultado que tenemos. Sería bueno también socializar el diseño con los vecinos, a ver si hay alguna observación de ello o algo. Me parece muy bien, alcalde, que se haga una reposición de esa plaza, porque la verdad las cosas no cumplen con seguridad la plaza. Entonces, en eso yo no cuestiono el proyecto, sino que se haga un buen diseño para que todos quedemos tranquilos y que Calama se merece una bonita plaza. El proyecto está socializado, porque el R.S. pide también, y esto ya directamente es la instrucción de la PIDESO, que esté validado bajo participación ciudadana. Es más, quien le habla fue el que puso el proyecto con el director SEPLAC, y por eso es la propuesta de mi colega, es de que ese menos uno que hay, porque al final es que un menos uno donde hay drogos, todo, se propone una planicie prácticamente uniforme. Eso lo recomendaron los vecinos. Es más, dada la tardanza, que nosotros también aceptamos algunas condiciones operativas, dado nuestra capacidad, nosotros tomamos la decisión de, en algún momento, provisionar recursos para el cierre de perimetral del sector, de hace dos meses que me junté con los juntes vecinos. Obviamente, logramos la meta del R.S. y ahora el escenario va a ser distinto. Como ya se sensibilizó, nosotros, con la asociación financiera, ya estaríamos informando el proyecto a nuestros vecinos, que, reitero, ya se hizo la consulta que correspondía. Bien, muchas gracias. Consejero Sandor. Gracias, presidente. Saludar a todos y a todas. Mi consulta tiene relación con las empresas constructoras, porque soy consejero de la provincia de Antofagasta, presidente de la Comisión Provincial de Antofagasta, estamos revisando cartera de proyectos de los municipios de la provincia, y lamentablemente hemos visto cómo empresas, lamentablemente, no han terminado las obras. ¿Ocurre lo mismo aquí en la comuna de Calama, alcalde? A ver, las obras que hemos adjudicado a través de la modalidad friel nos ha ido bastante bien, gobernador. Es más, la proyección de caja de la cuota presupuestaria que usted ha asignado a la región, que en el caso de Calama, gracias, porque somos la primera comuna nuevamente en la región, muchas gracias, que son sobre 5.000 millones de pesos, proyectamos un flujo de caja del 20% de acá a fin de año. Sin embargo, eso no quita que, de alguna manera, estemos atentos a lo que está pasando en relación a los precios con respecto al efecto inflacionario, lo que recién les comentaba en la mesa. Este proyecto, dado que su construcción no amerita intervenciones de edificación pública, tiene menos riesgo de que tenga grado de insolvencia, o grado de situaciones complejidades con respecto al contratista, porque es una construcción más que nada en superficie plana. Es mejoramiento de pavimento, es reubicación de áreas verdes, sistema de iluminación, etc. Mejoramiento de agotar alcantarillado. Por tanto, ahí la mano de obra o los contratistas, no hay tantas dificultades. Los escenarios que se están dando a nivel de país son edificaciones de mayor tamaño, edificaciones públicas, y donde ahí podemos colocar quizás más atención, pero es que requiere, yo creo, otra conversación. Bien, y la última participación porque necesito ir avanzando. Adelante, Mónica. Adelante, consejera. No quería, bueno, buenas tardes, saludar. No puedo dejar de mencionar que estoy muy contenta que el Consejo Regional esté sesionando aquí en Calama. Gracias. Con respecto al proyecto, quería mencionar que este es un proyecto muy importante porque los que somos de Calama, ¿cierto? Sabemos que el invierno antiplánico para nosotros eso es desastroso. Son noticias que nos preocupan. Así que, nada, solicitar que esto nos ayude para ir mejorando el tema de la plaza para nuestro Calama, que es muy importante y especialmente para las familias y se puedan ser beneficiadas para que no tengamos tantas inundaciones, que es el problema, lo más importante que lamentablemente pasa aquí en Calama. Eso es lo más, presidente. Muchas gracias. Consejera Tapia, ¿el acuerdo de la comisión? Ya, presidente. Tal como señaló por parte del municipio, el proyecto permitirá disminuir el déficit de espacios públicos y áreas verdes del sector. El programa arquitectónico definido contempla zonas de permanencia, zonas de áreas verdes, zonas sombreadas, también incorpora aceras y calzadas interviniendo 2.815 metros cuadrados. La mantención del espacio público seguirá a cargo de la Dirección del Medio Ambiente, Aseo y Ornato, dependientes de la Municipalidad de Calama, quienes a través de sus cuadrillas de trabajadores se encargarán de realizar la mantención de este espacio público. Una vez analizados los antecedentes, la comisión de manera unánime acordó proponer al Pleno aprobar el proyecto Código VIP 400.243.29-0, reposición Plaza Arturo Prat-Calama, por un monto FNDR año 2022 de 1.000 pesos y un monto total FNDR de 1.000.967.818 pesos. Muy bien. Secretario, ¿en votación? Gracias, Presidente. Atendía la importancia del proyecto, vamos a pedir votación a mano alzada. Quienes estén a favor, agradecería levantar la mano por la aprobación del proyecto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Presidente, Presidente. Sí. Bueno, yo quiero una es agradecer a los colegas por votar un proyecto que es importante para Calama y, segundo, decirle al alcalde que, bueno, este año no va a hacer nada porque es un peso, pero el próximo año sí ya comenzamos, que quedan dos meses, que sea muy rápida la licitación y que si le llegara a faltar recursos, yo creo que mis colegas y mi presidente que está presente acá no va a estimar a decir que no porque es mejor poner un recurso más que evaluar un proyecto porque si lo vamos a evaluar, no vamos a ver nunca la plaza alcalde. Así que yo creo que sobre la marcha nomás, si falta algo, es informarlo. Y muchas gracias. Bien, vamos con el segundo proyecto. Exposición y eventual sanción, mayores recursos, proyecto, reposición, hospedaría, hogar de Cristo, Calama. Por fin. Muchas gracias, alcalde, por esto. Adelante. Sí, Presidente. Lo ve la Comisión de Sociedad Civil también. Sociedad Civil. Adelante, Presidente. Expone la consejera Paula Celis. Buenos días a todos. La Comisión se reunió con los profesionales de la Municipalidad de Calama, representantes del Hogar de Cristo y el Ejecutivo del Gobierno Regional, quienes expusieron la solicitud de mayores recursos para el proyecto Código VIP 3048612-0, reposición, hospedería, hogar de Cristo, Calama, el cual busca mejorar las instalaciones de la actual hospedería. Los mayores recursos corresponden a un monto de 915.593 millones y obedecen a la actualización del proyecto, ya que fue priorizado en el mes de enero del año 2020 y, transcurrido dos años, perdió la recomendación original. Por lo que estos mayores recursos se justifican en la actualización del presupuesto del proyecto, de acuerdo a la normativa vigente y a las condiciones del mercado. Se encuentran presentes profesionales de la Municipalidad de Calama, quienes realizarán una presentación de la solicitud de los mayores recursos, para quien, señor Presidente, solicite la palabra. Perfecto. Adelante, estimado. Buenas tardes, señor Gobernador, señor Alcalde, consejeras, consejeros y a todos los presentes. Bueno, tal como se mencionó, vamos a exponer lo que es la reposición de la hospedería del Hogar de Cristo, la actualización de su costo, básicamente. Hogar de Cristo hoy día se emplaza en dos instalaciones ubicadas en la población Vistermosa, en la Comuna de Calama, donde en uno de estos recintos están la hospedería, y en el otro los programas sociales y los funcionarios que prestan los servicios. Los problemas que se presentan son básicamente la precarización de la prestación de estos servicios y programas sociales debido al actual estado de la infraestructura existente. Acá podemos apreciar algunas imágenes, donde claramente se ve que no se cumplen las normativas ni constructivas. Ya hay hacinamientos también en los dormitorios de la hospedería, entre otros problemas. Los beneficiarios totales de este proyecto ascienden a 585 personas que se clasifican entre las personas identificadas en situación de calle y los adultos mayores con riesgo de vulnerabilidad. La propuesta es construir en un terreno de 835 metros cuadrados la nueva hospedería del Hogar de Cristo, que cuenta con dos niveles y un subterráneo para bodegaje. El total de metros cuadrados construidos asciende a 1186. En un primer piso se disponen lo que son áreas comunes, un patio interior, áreas administrativas y áreas comunes, como comento, como son un comedor, un salón para reuniones, etc. El segundo piso es donde están los dormitorios, baños para los usuarios del servicio y la planta subterránea, como comenté hace un momento, para el bodegaje. La solicitud de financiamiento total asciende a 3.152 millones de pesos que se divide entre consultorías, equipamiento, equipos, gasto administrativo y obras civiles. El tiempo de ejecución se estima en 24 meses, considerando lo que es el proceso de licitación, la asesoría técnica de obras y la ejecución de las obras civiles. Eso es lo que puedo informar, que va atento a cualquier duda que puedan tener. Perfecto. ¿Consultas? ¿Preguntas? Este es un proyecto que llevamos años tratando de sacarlo desde que yo era coreo. Bien. Adelante, consejera. Presidente, es que me queda la duda, ¿cuándo se iniciaría? Porque entre la licitación y ejecución tienen dos años, ¿cierto? Eso sería el próximo año 23. ¿Para el 24 estaríamos viendo resultados? ¿Eso se esperaría o no? ¿Eso la consulta? Sí, efectivamente. Señor presidente. Por supuesto, desde la suscripción del mandato. O sea, esos son los contenidos administrativos. Claro, un poco para graficar los tiempos, cuando uno suscribe el mandato y se decreta el mandato internamente, como exige la ley presupuestaria, ahí recién corren los procesos del proyecto. Consejero Guman. Sí, solamente una pregunta, que veo que los dormitorios están en el segundo piso y no vi ahí, y quiero que me lo aclare, las disposiciones sobre personas con discapacidad física. La iniciativa cuenta con accesibilidad universal. Como puede apreciar, en la parte inferior está lo que corresponde a una caja de escala y hay una rampa que llega hasta el segundo nivel. Gracias. Perfecto. Consejera Celi, la visión de la comisión. Bien, agregar que esta hospedería entrega distintas prestaciones a personas en situación de calle y adultos mayores vulnerables de la comuna, siendo la única en la región que mantiene abierto su albergue todo el año, debido a las características del clima y territorio. Actualmente, el recinto presenta un aumento considerable de personas que requieren detención, no solo de hombres adultos y adultos mayores, sino el aumento de residentes femeninos y otros casos, produciéndose hacinamiento que no permite la adecuada atención de las personas que se encuentran en un estado crítico de vulnerabilidad. Asimismo, las instalaciones no cuentan con las condiciones de accesibilidad universal, que preguntaba don Víctor, modelo técnico del Hogar de Cristo a nivel nacional. Por lo expuesto, la comisión, de manera unánime, propone al Pleno aprobar la propuesta de incremento de recursos correspondiente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, presentada por el señor Gobernador Regional, para el proyecto VIP C48612-0, reposición, hospedería, Hogar de Cristo Calama, por un monto FNDR año 2022 de 915.593 millones, los índices de consultoría, equipamiento, equipos, gastos administrativos y obras civiles. Gracias. Gracias. Secretaria, en votación. Perdón, consejera. Gracias, presidente. Yo no me cae ninguna duda que se va a aprobar sin duda. Y esto nos deja abierto una puerta también a la obligatoriedad que tenemos que tener nosotros en Antofagasta de lo que estamos al debe. Hemos hablado hace un par de meses atrás cómo es hoy día los rucos en la calle, la gente en situación de calle, y pedimos siempre mayor trabajo, mayor fiscalización, que saquen la inseguridad y un montón de cosas que se han asociado muchas veces a la situación de calle. Y esto nos abre la obligatoriedad de ponernos ahí al mismo nivel de lo que hoy día se va a aprobar en Calama, porque de lo contrario estamos hablando idiomas que no van a conversar mucho y hoy día es una urgencia en la ciudad de Antofagasta, dado la cantidad de personas que están durmiendo en las playas, en las calles y en las plazas. Así que en esta pasada la comisión también solicitarle ahí, Mónica, Paula, Estefi, que son parte de la comisión, poner el énfasis necesario para que Antofagasta también pueda tener parte de. Es muy complejo porque usted tiene toda la disposición alcalde, pero en Antofagasta no tenemos esa misma disposición. Y es muy difícil trabajar si es que no tenemos todo el engranaje colectivo. Así que yo le quiero agradecer a usted públicamente, porque el Consejo Regional no es, si no tiene a otras autoridades también, a la vanguardia. No es sin el gobernador, sin el consejero, es todo un engranaje colectivo. Si no está la sociedad civil, hasta el gobernador, pasando por los consejeros regionales, pasando por el alcalde, pasa lo que nos pasa en Antofagasta, que lamentablemente solo damos explicaciones de situaciones que tienen que tomarse el toro por la hasta. Así que lo felicito. Gracias. Muy de acuerdo ahí, consejera. De hecho, la obligatoriedad está en manos de la alcaldía. Bien. ¿Secretario en votación? Bien, Presidente, por las mismas razones de la votación anterior, pedimos que levanten la mano quienes están conformes con los mayores recursos para el proyecto informado. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Bien. Quisiera que le diéramos la palabra a don David Banya, que es el capillán del Hogar de Cristo. Padre, ahí, para que rece por todos nosotros. Por favor. Muy buenas tardes. Me presento, soy David Vargas Cabana, capellán del Hogar de Cristo, aquí en la sede. Señor gobernador, señor alcalde, señores consejeros del gobierno regional, al equipo del CEPLAG, al equipo del Hogar de Cristo. Gracias por permitirnos atender con dignidad y con los más altos estándares a los más pobres de entre los pobres. Y recuerden que no solo será una hospedería de hombres, también se va a acoger a mujeres y será también para acoger a familias de emergencia, porque ustedes saben que aquí en Calama también tenemos familias en situación de calle. Por eso, también agradecer, porque en este espacio que acaban de aprobar habrá oficinas donde vamos a atender un programa que se dedica a personas adultas mayores. Por eso, gracias. Gracias, para terminar, porque cuando nosotros sacamos una sonrisa en el pobre, sacamos una sonrisa en el rostro de Dios. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Padre. Recemos nosotros, Padre. Punto número 7. Exposición y eventual sanción priorización Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Letra A. Proyecto Reposición Carro Bombas, Sexta Compañía para el Cuerpo de Bomberos de Calama. Esto lo informa también la Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana. Adelante, Presidenta. Muchas gracias, Presidente. La Comisión se reunió con los representantes de bomberos de la Ciudad de Calama y el Ejecutivo del Gobierno Regional para analizar la solicitud de financiamiento del proyecto Código VIP 440-204-0, Reposición de Carro Bomba, Sexta Compañía para Cuerpo de Bomberos de Calama. La Sexta Compañía se especializa en agua y rescate industrial. Actualmente cuenta con dos carros de servicio y solicita la adquisición de una unidad destinada al trabajo de incendios estructurales, rurales e industriales. Se encuentra presente representantes de bomberos de Calama, quienes realizarán una exposición para dar a conocer el proyecto a responder las dudas de los miembros del Consejo Regional. Para quien pido la palabra, señor Presidente, a don Hugo Soto. Muy bien, adelante don Hugo. Muchas gracias, Presidente del Consejo, señor Alcalde, consejera, consejero, buenas tardes. Efectivamente, mi nombre es Hugo Soto Saavedra, soy Vice Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Calama, cargo que actualmente estoy ocupando por este año, perteneciente a la sexta compañía de la bomba Chukicamata. Como explicaba bien aquí la consejera Mónica, nosotros en el año 2017 tuvimos un accidente en relación a un carro bomba el cual se volcó camino María Elena, el cual iba a prestar el servicio a la llegada de la Presidenta Bachelet, justamente, y este carro, en la bajada de Montecristo, sufre un accidente con una pérdida total. Afortunadamente, desgracias personales no tuvimos y esto fue gracias a que la máquina era nueva, era de un sistema Capstone, que se llama, por lo tanto, la cabina resistió el volcamiento que tuvimos porque las consecuencias pudieron haber sido fatales. Vamos a hacer una presentación de acuerdo a lo que se va dando, ¿verdad? Bueno, la consulta que nosotros no hacemos siempre en tiempos difíciles cuando nosotros estamos viviendo, a quién recurrimos y en este momento, justamente, tenemos que recurrir al Consejo Regional para poder hacer esta reposición. Un poquito de historia, somos de la sexta compañía, como decía, provenimos del mineral de Chiquiquiamata, en su tiempo estuvimos operando como brigada divisional. Tuvimos un cuartel también que en este momento está construido y fueron construidos con fondos FNDR el año 2009, el 2012 también que está dentro de ese proyecto que es la unidad accidentada, que es esta que ustedes ven ahí, esta unidad hoy en día es pérdida total, están los informes que se requieren. Y, bueno, la fecha fue el 27 del 3 del 2016 que se realiza la entrega, el 27 del 7 del 2017 se sufre el accidente. El personal que la tripulaba, un conductor Víctor Pizarro, personal rentado del cuerpo de Bombero Calama, capitán sexta compañía Jason Miranda, bombero sexta compañía Edgar Uvilla, quienes resultan poli-contuso en diversa consideración con licencias médicas por un año y algunas secuelas que actualmente todavía sufren. Algunas imágenes de cómo quedó el carro en esos momentos que se pueden apreciar ahí. Y, bueno, la justificación es justamente esa, desde el año 2017 a la fecha la compañía ha funcionado con las unidades de Chiquiquemata dadas de baja con 30 años de servicio. Luego se nos realizó un préstamo de una unidad actualmente en servicio en regular estado, la cual presenta la serie de problemas mecánicos que a los costos de reparación de esa unidad realmente no es viable su reparación. Que es esta que tenemos en este momento aquí, en la imagen, que está fuera de servicio por los problemas especialmente en su sistema de freno. Esta es una unidad fuera de servicio también que la ambulancia que cuenta el cuerpo de bomberos de Calama también está en este momento fuera de servicio porque por la antigüedad que esta tiene no está prestando los servicios que se requieren. Estas unidades son provenientes de Codelco por parte de la empresa. La unidad que está al lado izquierdo en este momento está prestando servicio también en regular estado porque ya por la antigüedad que tiene y la unidad del lado derecho está fuera de servicio. De hecho, a lo mejor ustedes la han visto está en Antofagasta la cual quedó prácticamente abandonada. Y esta es la unidad más nueva que tenemos que es producto del proyecto del año 2012 que está en servicio operativo. La unidad PR y bueno los problemas que tiene o sea enumerarlos la verdad las cosas que son muchos y prácticamente por lo mismo nosotros los tenemos fuera de servicio. las imágenes muestran tenemos fugas de aceite que es el sistema justamente hidráulico del carro no cuenta con un generador no tiene sistema de luces el sistema eléctrico estamos como dice el dicho muchas veces apretamos un botón y se prende otra cosa entonces salir a carretera por ejemplo con ese carro es prácticamente imposible. La especialidad nuestra incendio rescate vehicular industrial lo cual nosotros atendemos todo lo que es la ciudad de Calama servicio de aeropuerto como punto estratégico de abastecimiento de agua ENAEC Ruta San Pedro de Atacama Ruta Chihuchío y Alto Loa Ruta Chiquiquemata Barrio Industrial Barrio Industrial Oriente y estas son las razones que nosotros se hace necesaria la adquisición de la unidad y bueno obviamente apelamos al consejo regional en pleno para que nos apoye en nuestra necesidad para financiar este anhelado camión necesidad que traspasar a la comunidad directamente porque son ellos los que muchas veces sufren la no llegada de un carro a la emergencia ¿Cuál es nuestra propuesta? Adquirir un camión de bomberos con características similar o mejor que el accidentado 4.000 litros de agua 200 litros de espuma versión 4x4 adecuado a nuestra geografía nosotros estamos en una zona bastante anormal digamos cuando tenemos que ir a los pueblos del interior especialmente no tenemos muchas veces comunicación tampoco entonces todo lo que se incorpora en este vehículo viene a satisfacer un poco o a superar estas emergencias que se presentan en el Alto Loa esta es una imagen referencial lo cual representa un poco lo que nosotros queremos en este momento el costo modelo americano y acá nosotros tenemos bueno estamos trabajando desde el año 2019 aproximadamente en esta unidad por lo tanto el valor calculado primero lo teníamos en valor del dólar a 750 pesos que nos da un total de 792.829.500 pesos el valor de hoy a mil pesos el dólar vale 1.049.660.000 pesos ese es el valor que tiene actualmente que es una unidad multipropósito pesada en donde se probó nosotros pusimos las características de varias unidades tanto americanas como europeas y finalmente decidimos poder comprar este carro que es lo que nosotros decidimos que cumple los requisitos para poder operar en la zona que corresponde a un modelo Predator marca KME y que está en el contrato marco de bomberos de Chile bueno las justificaciones ya más o menos las hemos dado también muchos se nos pregunta dónde quedan los carros nuestros nuestros carros la sexta compañía cuenta con un cuartel de bomberos como decía de que fue FNDR justamente quien financió el proyecto de nuestro cuartel tiene una amplia sala de máquina y bueno eso sería más o menos nuestra presentación que tenemos también aquí un dicho que los bomberos nunca le diremos que no damos la vida por ti muchas gracias presidente muchas gracias vicepresidente consultas preguntas no maría bien vamos entonces a la cuenta de comisión respecto de la opinión gracias tal como se indicó por parte de bomberos es de suma importancia que la sexta compañía se le pueda adquirir la unidad solicitada considerando la antigüedad del parque automotriz y los problemas mecánicos que se arrastran desde hace años calama es una de las ciudades con mayor presencia industria en todo el país y la gran cantidad de emergencias de este tipo en la ciudad y sus alrededores es imprescindible contar con un nuevo carro para dar respuestas a emergencias originadas en los sectores industriales a hedrónomo en loa y la planta de explosivos en aex por nombrar algunos señor presidente colegas presentes es decisión unánime de esta comisión proponer al pleno aprobar la propuesta de priorización para el proyecto código B400 40204-0 reposición carro bomba sexta compañía para la cuerpo perdón para el cuerpo de bomberos de calama por un monto fndr año 2022 de 2.000 pesos y un monto total de fndr de mil millones cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta pesos presidente bien muchas gracias presidenta secretario en votación por las mismas razones por favor a mano alzada quienes aprueban la iniciativa se aprueba por unanimidad muchas gracias presidente quisiera darle la palabra al comandante Pedro Rivera que entiendo que es fundador de la sexta compañía comandante buenas tardes señor presidente en el nombre del puerto bombero de calama y de la sexta compañía damos las gracias a todos ustedes por el apoyo que nos nos entregan si bien es cierto claro está mi capitán fundador o vosotros también que venimos del campamento Chukicamata y nuestros orígenes comienzan ya y hoy en día formamos parte de la sexta compañía agradecidos para nosotros es una gran responsabilidad tener una de estas unidades tenga algo seguro que hemos tomado las medidas de seguridad que corresponden y a su vez también la exigencia y el cumplimiento que le debemos a la comunidad el doble el compromiso que tenemos con la ciudad y el resto del país en nombre del cuerpo bombero calama y de nuestra sexta compañía le damos las infinitas gracias muchas gracias gracias presidente yo me quiero unir a las palabras de don Pedro no se imaginan lo importante que es este carro para esta compañía bomba secta compañía cierto de Chukicamata así que llevan años esperando esto y estoy feliz que el cuerpo colegiado haya aprobado esta iniciativa así que muchas felicidades para el cuerpo de bomberos de la secta compañía bien muchas gracias como gestor del proyecto poder agradecerle al consejo regional en pleno sabemos de que el consejo tiene una gran llegada hacia los bomberos por lo tanto nos sentimos muy agradecidos la verdad que aprobar esta máquina nuevamente para nosotros sin lugar a duda de que es un gran logro y expresar digamos yo creo que nos quedamos cortos en decir gracias sino que cualquier cosa también que el consejo necesite de bomberos necesite de bomberos de calama estamos a su disposición así que muy agradecido gracias de verdad bien vamos con el último proyecto que es el programa de conservación lo puedo molestar antes que nos vayamos del tema de bomberos porque yo creo que es súper importante adelante consejera aprovechando que siempre hay buena disposición es muy lamentable el que a veces bomberos sienta esa incertidumbre de no saber aún así tengamos buena disposición para con ustedes es que viene o no viene aprobarse o no aprobarse entonces bajo esa lógica yo hablaba con Patilana le he preguntado a Lisa el convenio de programación con bomberos en la región de Antofagasta completo es algo que tiene que tomar rienda en el consejo regional gobernador para poder tener un compromiso y un trabajo a mediano a largo plazo para con bomberos de toda la región de Antofagasta yo creo que es primordial que ellos sientan la confianza y la tranquilidad de poder hacer un trabajo es terrible que después de un año por ejemplo tengan licencias médicas que tengan que sufrir cierta inclemencia de todas las situaciones entonces yo creo que es necesario gobernador poder conversarlo con la comisión de sociedad civil el poder poner la patita al acelerador al convenio que tengamos que tener nosotros con bomberos de Chile en la región de Antofagasta gobernador gracias presidente consejera Berna mire escuchando a la colega yo le quiero decir que nosotros yo que estuve en la comisión de sociedad civil este core siempre ha estado presente y siempre ha apoyado a bomberos el tema no está en el core el tema está en cuánto se demoran en hacer ello y presentar su iniciativa pero siempre y yo que soy una de las personas que más apoyo a bomberos lo hice en mi calidad de alcaldesa y vi como el core siempre estuvo presente pero lamentablemente en vez de agilizar los procesos bomberos se ha ido como todo centralizando en Santiago y de ahí está el problema yo creo que bomberos lo que tiene que hacer es empezar nuevamente a trabajar como lo hacía antes lo que es de su región trabajarlo ello como región pero no está presidente yo no veo ningún problema aquí dentro del core eso presidente yo creo que no hay ningún problema lo que pasa es que los convenios de programación igual requieren autorización de core y este core nunca ha puesto problema a bomberos nosotros llevamos más de 27 mil millones invertidos en bomberos en la región están invertidos en cuarteles en vehículos y también equipamiento y entonces siempre va a estar la voluntad nuestra tienen que estar tranquilos pero hay que diseñar los proyectos y esto es una exigencia para todos todos en esta región tienen que agilizar los proyectos aquí hemos tenido muchos problemas de ejecución asociados principalmente a la dificultad de presentar proyectos pero ayer nos aprobaron la ley de presupuesto y en esa ley de presupuesto parece que los gobiernos regionales van a ser integridades ejecutoras así que hay lugar al final del camino ya sigamos entonces con el próximo proyecto programa de conservación Liceo Francisco de Aguirre de Calama informa la comisión de educación ciencia y tecnología del consejo regional adelante presidente muy buenas tardes gracias presidente saludar al alcalde a todas las personas que están presentes y antes de dar lectura al acuerdo mismo que por mientras comdes va a estar exponiendo las fotografías del establecimiento al que vamos a hablar quisiera aprovechar que hay harta sociedad civil en la sala para explicar muy brevemente de qué se tratan las conservaciones las conservaciones es un sistema que se ha ideado y que ha funcionado muy bien en el consejo regional porque ha logrado de alguna manera soslayar uno de los problemas permanentes que tiene que ver con los largos plazos y los constantes peticiones de aumento de recursos entonces las conservaciones han transformado una manera de darle dignidad a los establecimientos educacionales y sus comunidades educativas en un plazo no tan largo alrededor de 18 meses 12 meses y por montos que tampoco son tan elevados quería resaltar eso porque si bien esto partió en la comuna Calama también o sea en la comuna Tofagasta ya esta es la cuarta conservación que vamos a hacer con comdes de Calama y hoy día el equipo comdes también nos habló de una extensa próxima cartera que vamos a ir aprobando también digo esto para aprovechar de que o sea que todos sepamos que los consejeros regionales si bien somos electos y electas en una provincia en el momento en que somos electos o electas pasamos a ser consejeros regionales por eso nos llamamos consejeros regionales y no provinciales esto lo digo porque si bien uno porque nació o es de una provincia tiene mayor arraigo nosotros tenemos una obligación con las nueve comunas de la región eso es bien importante de señalar porque no vaya a pensar alguien que por ejemplo una comisión hay cinco miembros y son de Antofagasta no se preocupan de Calama no se preocupan de Tocopilla eso no es así ahora entonces paso a leer el acuerdo el día de hoy entonces 27 de octubre nos reunimos con la dirección de planificación del gobierno regional y el equipo de la corporación de Calama comdes para conocer y analizar el proyecto denominado conservación liceo Francisco Aguirre Calama entre desiertos ah hubo un error acá debido al deterioro de la infraestructura no sé si ya empezó ahí van a ir mostrando las fotos este liceo está bien deteriorado debido a este deterioro entonces de la infraestructura causado principalmente por el uso y el pasar del tiempo ya que este creo decían que era el liceo más antiguo de la comuna sumado también al desgaste material la brecha de las oportunidades la calidad de la educación que es el presente proyecto busca la conservación integral del liceo considerando las siguientes acciones para que quede más claro en qué se va a invertir específicamente ahí lo que se está viendo es la situación actual que no se ve muy bien porque hay mucha luz pero está en bien malas condiciones se va a trabajar en la conservación de patios la conservación de aulas la conservación de baños y camarines fachadas y estacionamientos las cubiertas los recintos de docentes las conservaciones de cocina y comedor algo muy importante la conservación eléctrica también está ahí mire cómo está en este momento y revestimiento de muros el proyecto va a tener una duración de 309 días más o menos creo que era un poquito más y atendiendo los fines y objetivos de los mismos y considerando los antecedentes y requisitos examinados por la división respectiva es que se procedió a votar la propuesta por lo que la comisión acordó de manera unánime proponer al pleno la aprobación del proyecto conservación liceo francisco aguirre presentado por la corporación de la municipalidad calama por un monto de 2 mil 119 millones 370 pesos presidente bien hay consultas dudas estos proyectos yo como este director les digo que estos proyectos se agradecen muchísimo porque ayudan mucho a la gestión de la educación dentro de los colegios generan mejores condiciones y además también si se está pensando en aumento de patios eso permite el aumento de las matrículas también consultas dudas no ya consejera sí aprueba ya vamos tú vamos secretario gracias presidente por las mismas razones favor levanten la mano quienes están de acuerdo con la aprobación del proyecto se aprueba por unanimidad muchas gracias bien bueno también queremos plantear que está el proyecto del SESCO de Alemania que es por 364 millones y ese también está aprobado no pasa a CORE porque es inferior a las 7000 UTM entonces ahí también hay muy buenas noticias porque es un centro de salud que el alcalde lo viene persiguiendo hace bastante tiempo y en total señor alcalde se va con 8.944 millones en proyectos para su comuna así que muchas felicidades bueno más que nada agradecer primero que nada a los equipos técnicos porque CEPLAC nuestro director debe estar ahí gracias porque a veces los tiempos son bien tensos en algún momento y muchas gracias se pasaron chiquillos al equipo CORE que hasta ayer le estaba escribiendo a algunos colegas en relación a los proyectos por supuesto al gobernador que siempre me responde y le escribo a los vecinos que se quedaron en este momento muchas gracias y no y decir más que nada de que este liceo yo estudié en este liceo yo estudié en este liceo yo soy hijo de educación pública y estudiamos en el primero medio o así que esta es una noticia muy importante para uno de los liceos más vulnerables de la ciudad de Calama y emblemáticos de nuestra ciudad así que muchas gracias en serio de corazón y a seguir pregonando lo que ustedes hacen con harta fuerza ir como cabildos abiertos dejando a todos entrar eso es muy irrelevante también la ciudadanía lo valora mucho los vecinos lo valoran demasiado eso más allá que pueden haber las sanas diferencias que es muy del ser humano pero se ve un CORE muy mancomunado en buscar el progreso de la región y del país así que muchas gracias gobernador por su liderazgo porque hay situaciones que hay que resolver rápidamente y se ve esa mano también con un buen equipo del CORE que está acá presente y como siempre decimos nosotros en este territorio que sean buena hora y ¡JAYAYA JAYAYA! ¡Viva Calava! ¡Viva Calava! ¡Viva Calava! Vamos a hacer un breve receso cinco minutos porque entiendo que les van a tomar algunas cuñas los integrantes de las comisiones ¿Viva Calava? 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 Gracias. 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 Bueno, primero agradecer a las comisiones de educación, la Comisión de Sociedad Civil, que fueron las que vieron principalmente estos proyectos. Son proyectos emblemáticos para la ciudad. Casi 9 mil millones de pesos para la comuna de Calama en distintos proyectos que apuntan a mejorar las condiciones de educación, mejorar las condiciones de bomberos, y también apuntando a proyectos que tienen un componente social, de ayuda social muy importante. Nosotros creemos en la descentralización, creemos que Calama ha tenido un liderazgo muy, muy importante de parte de su alcalde, que ha ido descavando estos proyectos. Por tanto, cuenten con nosotros siempre. Y en ese sentido, cuenten también con las distintas comisiones, Educación, Sociedad Civil del Consejo Regional, que ha venido acá a la región a sesionar y a traer estas buenas noticias para todos ustedes. ¿Dentro de la comuna de la región Calama, en qué lugar se encuentra en la aprobación de proyectos? Es la primera comuna que lleva mayor cantidad de proyectos aprobados en términos de monto. ¿Eso es aprobado en más de 8 mil millones? Sí, 8 mil 940 millones de pesos. Delegado, perdón, gobernador, ¿podemos destacar algunos de los proyectos, si bien todos estos proyectos son muy importantes para Calama, como usted lo ha indicado? Bueno, el proyecto del carro para la Sexta Compañía de Bomberos, la renovación del liceo, todo lo que tiene que ver también con la Federía del Hogar de Cristo, que es un proyecto emblemático para la atención de personas en situación de calle. Todos estos son proyectos que van a tener un gran impacto a nivel social. Ya. Andrea. La palabra del gobernador personal de Ricardo Díaz, también nos acompaña, Andrea Merino. ¿Para...? 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 ¿Para nombre de... Andrea Merino, ...elo... ...presidente de la Comisión de Educación, Ciudad, Tecnología y Cultura? ¿Para...? ¿Para...? ¿Para? ...ese el Consejo Nacional fue muy importante para la comuna de Calama con la aprobación de temáticos proyectos? Así es. Calama es una de las comunas más importantes de la región. Además, en este un buen trabajo, porque eso depende también de la cantidad de proyectos que se presenten. Y, justamente, yo vengo a relevar el trabajo que hace la Corporación de Calama, CONDES, en una cartera muy importante. Hoy día hemos aprobado esta conservación, pero no es el primero, este es el cuarto, eso hay que resaltarlo. Y además nos han informado que viene una cartera importante de proyectos que no son solamente para la comuna Calama, sino también para los pueblos del interior. Así que hay que relevar que Calama ha hecho bien el trabajo y por eso se ha podido llevar hoy día una gran cantidad de recursos. Muchas gracias. Bien, ¿alcalde? Bien, ahora continuando con este punto de prensa, también tenemos junto a nosotros al alcalde de la comuna de Calama, don Ileser. Me imagino... ¿Están listos, chiquillos? Me imagino muy contento, alcalde, por la... Ya, no, alcalde, un poquito más atrás. Ya. Alcalde, nos imaginamos muy contentos por la aprobación de estos cinco proyectos, si no me equivoco, para la comuna de Calama con una inversión muy importante. Son 9.000 millones de pesos, como dijo nuestro gobernador. Agradezco su... Primero, su voluntad. Segundo, por trabajar en equipo con el gobierno regional, venir a los territorios, venir a la ciudad, y eso nos hace sentir también importante. Tercero, porque hubo muchos vecinos que estuvieron y fueron testigos de este acto muy solemne, pero muy significativo. Imagínate, un hogar de Cristo para Calama, casi 3.500 millones de pesos. Un carro de bomba, por solo los 1.000 millones de pesos. El proyecto del mejoramiento del Liceo V8, emblemático de nuestra ciudad, por cerca de los más de 2.000 millones de pesos. El SECOFA Alemania, su mejoramiento, que están asignados a mis funcionarios de salud, que le mando un fuerte abrazo, porque han tenido muchísimas dificultades, se aprobaron por 360 millones de pesos. El mismo proyecto que el gobernador también señaló en su momento, lo conversamos, además fui notificado, es como una buena noticia, yo creo que lo vamos a decir más adelante, pero mañana viene Vienes Nacionales, nos llega el terreno del nuevo corral de la Municipalidad de Calama. Ocho terrenos más, ocho terrenos más. Así que estamos contentos. Se viene buena noticia con respecto al Ministerio de Obras Públicas, donde fui informado, pero lo vamos a indicar la próxima semana, que con respecto a reforzar la iluminación, es un sector importante de nuestra ciudad. Así que estamos contentos y muy emocionados, porque fue un core muy pro-ciudadano, donde por supuesto la sana diferencia es que uno alcanza a revisar, pero todos se pusieron de acuerdo en levantar la mano, y eso se reconoce por parte del equipo del gobierno regional. Que sean bienvenidos, que sean buenas horas, y son los tiempos de Calama ahora. Ahora Calama es la que lleva la región, así que muchas gracias, muchas gracias. Lo planteó también el gobernador, la Calama, la primera comuna de la región, liderando en proyectos. ¿Eso significa el buen trabajo de estos profesionales? Sí, agradecí a mi equipo públicamente, somos la primera comuna en traer más recursos para la región. Y eso nos hace sentir bien, sin embargo tenemos que seguir trabajando, a Calama le falta mucho, y con la fuerza de los vecinos, vecinas, con un buen core que veo muy buen espíritu, y con un gobernador que está muy compenetrado en los temas, en el conocimiento, que es muy importante los temas del conocimiento, y también la experiencia ciudadana, eso va a permitir que podamos seguir liderando la región como lo está pasando en Calama. Y como el core, hubo algunos que reconocieron que nuestra ciudad tiene proyectos muy relevantes por sobre otras comunas. Muchas gracias a ustedes por estar presentes. Gracias. ¿Quién te dijo que tenías que venir a grabar acá? El Pancho, Don May, Don Edwin, Don Edwin y... Pero también, súper agradecido. Ha sido aprobado precisamente por el core. Estamos juntos también a otros... Hugo Soto Savera, Vice Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Calama. Me imagino que es muy importante también este gran proyecto que se aprueba el día de hoy con respecto a este carro que sufrió un accidente, se perdió y hoy necesita la ciudad de Calama. Sin lugar a dudas que para nosotros como Cuerpo de Bomberos de Calama y sexta compañía, y especialmente para la ciudad de Calama, porque esto no es para los bomberos en sí, esto es para un servicio de la comunidad. Calama es el que lo necesita, así que por lo tanto estamos muy contentos, estamos muy felices de que el core, primero que nada también, haya venido a sesionar a Calama y este proyecto se haya aprobado acá en Calama. Por lo tanto, eso es un doble logro y un doble mérito y doble felicidad para los bomberos. Hay un trabajo donde se tiene que trabajar, lo mencionaba también la consejera Sandra Berna, a lo mejor trabajar un poco más los proyectos para que se puedan aprobar mucho más rápido, ¿no? Sin lugar a dudas de que, en este caso, el core, donde nosotros obtuvimos todo el respaldo de ellos desde el principio, desde que nosotros les dimos a conocer este proyecto, el core nos respaldó. Sí, nuestras autoridades de bomberos son las que muchas veces, ¿verdad?, nos tenemos que a lo mejor hacer un poco más fácil la tarea, no poner tantos obstáculos nosotros mismos, somos como de pronto un poco egoístas en ese sentido. Por lo tanto, los bomberos de la región de Antofagasta tienen todo el apoyo del Consejo Regional. Lo han dicho acá nuevamente y somos nosotros los que debemos elaborar los proyectos para presentárselos y ellos están a disposición nuestra. Consejera, también para registro su nombre y su cargo. ¿Cómo está? Muchas gracias. Mónica Muñoz Navarro, consejera regional de la provincia de Esloa. Consejera, sin duda, muy contenta, muy contenta por la aprobación de este importante proyecto para el cuerpo de los bomberos de Canarias. Sí, realmente, en lo personal estoy muy contenta porque la Comisión de Sociedad Civil, junto al cuerpo colegiado, ¿cierto?, aprobó este proyecto que era tan necesario, sé de la importancia que ellos requieren de este carro, así que muy contento, muy, muy, muy contenta porque ya se haya aprobado este carro para la ciudad de Calama y principalmente para nuestra sexta compañía de Calama. Así que estamos muy contenta. La vimos defender ahí el voto para que esta compañía pueda tener su carro. Me imagino que también con la misma fuerza va a seguir apoyando no solo a este cuerpo, sino también a todas las compañías. Sí, efectivamente, como mencioné hace un rato, llevan más de dos, tres años, ¿cierto?, esperando esto y ahí eso es lo importante de que tengan la voluntad, ¿cierto?, de ir presionando y al final salió este proyecto, salió y se aprobó, así que estoy muy contenta que el cuerpo colegiado haya aprobado esta iniciativa que es muy importante, vuelvo a repetir, para nuestro cuerpo de bomberos y especialmente para nuestro Calama. Muchas gracias, consejera. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahí estaban entonces las inscripciones del representante del cuerpo de bomberos y también de la consejera regional por la provincia de Troyes. Y ahora nos acompaña precisamente el padre David Vargas, el vicario de Caritas de Calama. Padre, por favor, para registro, nombre y cargo. David Vargas Cabana, capellán del Hogar de Cristo, sede Eloá. Padre, si nos puede contar, por favor, con respecto a esta millonaria suma que se suma, ¿cierto?, para la demanda a esta nueva lecauza que se suma. Guau, nosotros estamos contentos, estamos re alegres por esta aprobación del Consejo Regional para esta reposición del Hogar de Cristo. Creo que es importante tener presente de que ya en una primera ocasión había se aprobado una cantidad de dinero y debido a la pandemia todos los costos habían subido, ¿no? Y había que nuevamente empezar de cero prácticamente gracias también al Ministerio de Desarrollo Social, quienes también sacaron el RS y gracias también a todo el equipo de aquí, de la ilustre Municipalidad de Calama y obviamente a todos los que han apoyado para que hoy podamos estar alegres y contentos porque vamos a poder atender con dignidad a las personas en situación de calle. El mensaje que dio cuando entregamos, ¿cierto?, recibimos esa sonrisa de satisfacción. Me imagino que es la misma que hoy van a recibir y con mucha más fuerza hoy que tienen todos estos proyectos. Ustedes no se imaginan cuando nosotros las podemos atender con dignidad y como se merecen con altos estándares a las personas en situación de calle que hoy en día ya no son 100, 200, 300, estamos hablando sobre 500, sobre muchas más personas en calle, cuando ellos puedan encontrarse con esa hospedad digna como corresponde. Yo siempre he dicho, nosotros sacamos una sonrisa en los pobres y cuando sacamos una sonrisa en los pobres, sacamos una sonrisa en el rostro de Dios. Muchas gracias. ¿Con qué proyectos? ¿Con qué proyectos? ¿Con qué proyectos? ¿En general? ¿En general? Sí, en general. Ahora estamos junto a... ¿Cuántos fueron? ¿Cinco proyectos? ¿Cinco proyectos? Bien. Son cuatro. Bien, ahora estamos junto a la consejera regional, Sandra Berna Martínez, para que también nos pueda comentar con respecto a lo que ha sido la aprobación de estos emblemáticos proyectos para la comuna de Calama. Mira, estamos muy contentos. Bueno, se aprobaron y muchos se reaprobaron otra vez, como es la casa de acogida de Hogar de Cristo, que esa se aprobó hace dos años atrás, y ahora nuevamente y esperando que salga esta casa, porque para nosotros es importante la gente que vive en calle, especialmente la mujer, porque ahora esta casa también va a apoyar a la mujer. Creo que nosotros como gobierno regional tenemos que estar presente en eso, donde se necesita, igual en la educación, el hacer mejoramiento en la escuela, el consejo regional tiene esa política de ayudar y apoyar a todos los municipios en mejorar sus establecimientos, ponerle las mejoras que necesitan para que nuestros hijos, nuestros alumnos puedan estar ahí bien. Así que hoy día con ese proyecto también para nosotros es espectacular que se mejore eso, y la plaza, que decir, la plaza de Calama, la plaza Prat, que para nosotros también es importante, porque ahí no solamente está la delincuencia, sino también cuando hay grandes lluvias, se transforma en grandes piscinas, y yo creo que ahí tiene que ser un proyecto con sus vecinos para que ellos le sientan propios ese proyecto. Así que, y ahí están los otros proyectos también, que creo que es importante para Calama, Calama se merece esto y mucho más. Así que hay que seguir instando, motivando a las autoridades para que sigan participando de estos proyectos. Consejera, Calama está liderando en cantidad de proyectos e inversión, ahora no menos son los 9 mil millones de pesos para la comuna de Calama. Así es, estoy muy contenta, pero voy a estar más contenta cuando se concreten esos proyectos. Yo creo que ahí es donde nosotros vamos a tener que festejar, cuando se concrete el proyecto, cuando lo liciten, pongamos la primera piedra, acuérdense que también aparte de esos 9 mil millones, tenemos 23 por el edificio consistorial. Y si vamos sumando, hay otros proyectos más, está Seguridad Ciudadana también, que ahí también tenemos unos proyectos que van en beneficio también de la región, y ahí está Calama también, y hay que concretarlo. Yo creo que si hacemos que esto se concrete, nosotros los que vivimos en Calama vamos a estar muy contentos porque vamos a ver ya el desarrollo y el avance que tanto queremos en la educación, en la salud y en la Seguridad Ciudadana y en todo lo que necesitamos hoy día. Necesitamos crecer, necesitamos un mejor Calama y están los recursos, está la voluntad política, así que solamente hay que trabajar y gestionar para ganarse esos proyectos. Muchas gracias, consejera. Precisamente, consejera, de eso le quería consultar también porque hay recursos, ¿cierto? Están los dineros, pero usted mencionó algo muy clave cuando estaba aprobando, ¿cierto? Este carro bomba para los bomberos, que fue la falta de capacitación o tal vez la falta de conocimiento con respecto a generar estos nuevos proyectos. ¿Cuál sería el llamado para, no solo para bomberos, sino para toda la comunidad que quiere postular, ¿cierto? A los proyectos correctos. Mira, existen proyectos del 7% para los vecinos, postulen, hay que preguntar, nosotros estamos para eso, para dar respuesta y si no sabemos, también vamos a preguntar, porque da mucha pena que a veces las platas se tienen que devolver porque no hay iniciativa. También a los alcaldes, también los invitamos a postular porque recursos hay. Yo sé que a veces se pone engorroso cuando hay que sacarle el RS, el RATE, pero no es imposible. Hoy día ustedes han visto que no hubo consejero alguno que vaciló en aprobar un proyecto para Calama y para la región, para lo que sea, nosotros queremos eso, queremos cumplir nuestra meta y nuestra meta es también terminar con el recurso que nos dieron para la región. Entonces, estos son pasos que se dan, así que yo los invito a todos, a los sectores también, como obras públicas, vialidad, educación, salud, a presentar proyectos. También invito a los alcaldes a lo mismo y yo hoy día felicito al alcalde que presentó su proyecto y ya tiene la aprobación. Ahora tiene la tarea de licitarlo y de hacer lo que se realice, que se concrete. Es lo bonito de esto, ver concretado el proyecto. Consejera, consejera, ¿cómo incentivar a la comunidad para que realice los proyectos? ¿O participe? Mira, una vez se habla con los dirigentes y los dirigentes, vamos a hacer un ejemplo, a nosotros nos gustaría arreglar la sede social porque mire cómo está el techo, pero nadie nos ayuda. ¿Qué tiene que hacer él? Ir, sacar algunas licitaciones, ver cuánto le cuesta el techo y cuando están los proyectos al 7% donde ahí vienen las bases, dice reparación de sede, él presenta y arregla su techo. Y si no sabe, pregunte, pero se hace. Hay para seguridad ciudadana, para deporte, para hacer campeonatos, también existe. Entonces, hay proyectos, hay iniciativas que se pueden hacer. Muchas gracias. 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 Hola. ¿Cómo están? ¿Qué me dice? Gracias. Catherine, importantes proyectos que hoy se aprobaron en Calama. También para indicar a las personas que no solo el CORE está en la ciudad de Antofagasta, sino también puede viajar a través de las comunas y hoy le tocó a Calama con estos cuatro nuevos proyectos. Oye, cuando hablamos de descentralización, nos pasa también en la región de Antofagasta. Se han dado cuenta que todo está en Antofagasta y la región tiene nueve comunas y es por eso que, desde un tiempo a la parte, el Consejo Regional se ha movilizado a Mejillón, a Tocopilla, en este caso, a Calama, viendo una carpeta y una tabla puntualmente dedicada a ustedes, los habitantes, los vecinos y vecinas de la comuna de Calama, que tienen tantas necesidades como otras, pero que tienen externalidades que solamente ustedes saben que son los que sufren en carne propia, además, la lejanía, la desconexión muchas veces y hoy día se vienen a aprobar un set de proyectos que espero que este sea una partida inicial de muchos otros que vengan porque hay otros proyectos nuevos para ustedes, para poder desarrollarse como comuna, que es lo más importante que el bienestar y sobre todo hoy día la seguridad de todos los calameños. Hay cositas, cierto, que mejorar, lo que mencionó, es cierto, tal vez uno son abajadero, pero falta a lo mejor capacitación para poder generar estos nuevos proyectos, ¿no? Sí, es que, a ver, cuando hablamos de déficit siempre vamos a estar en un déficit, ¿no es cierto? A veces faltan recursos, a veces falta recursos humanos, a veces faltan personas, falta energía, pero aquí yo creo que se ha dado una mixtura muy contundente frente a la sociedad civil que hoy día tiene mucho interés en aprender y poder postular proyectos, por ejemplo, del Fondo Interés Regional, también así como las autoridades, hoy día vemos un alcalde que está presente, un alcalde que levanta proyectos, porque es súper importante darnos cuenta que el Consejo Regional que somos nosotros no funcionamos si no hay un alcalde, si no hay un gobernador, si hay concejales que están fiscalizando la labor del alcalde y si hay una sociedad civil empoderada, si hay una sociedad civil con vecinos que saben a quién pedirle, vamos a generar una mejor conciencia social, de lo contrario es como pedir, pedir, reclamar y no saber para dónde vamos, entonces bajo ese alineamiento es muy importante siempre, y yo apunto, a la educación cívica que tenemos que tener todos los habitantes de la región de Antofagasta de nuestro país, porque es la única manera de poder saber a quién exigirle que haga su pega. Imagino que también el trabajo de Cores es difícil, de hecho lo mencionaba y le agradecía al alcalde porque con este alcalde precisamente fue muy fácil trabajar y lo mencionó y lo agradeció públicamente, si nos puede también adelantar un poco de eso. Sí, claro, como le digo, esto tiene que ser un engranaje colectivo, si uno no hace el trabajo del otro aquí no hay funcionamiento como tal, así que se agradece en realidad que el alcalde esté presente, vamos a darnos vueltas por toda la región completa, invitarlos a todos los vecinos y vecinas a que sigan la labor del Consejo Regional, este es mi segundo periodo y como lo comentaba otra consejera, si bien somos electos provincialmente, después representamos a la región completa, si bien yo soy de Antofagasta, está con mucho cariño dado y cada una de las decisiones que se tomen para ustedes los calameños y calameñas, así que muchas gracias. a ustedes que estén bien. Gracias. 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 Quiero entonces proceder a la minuta de ambientales. Tenemos uno solo, así que va muy rápido. El proyecto es una adenda complementaria, que es una optimización planta solar Sol del LOA. El titular es Sol del LOA, de una sociedad por acciones, de la comuna a desarrollarse en la comuna o es un proyecto intercomunal entre María Elena y Pozo Almonte. El proyecto ingresa al sistema de evaluación ambiental en abril del 2021, luego el Consejo Regional se pronuncia con observaciones en los meses de abril y noviembre, por lo que el titular genera un informe de adenda complementaria y con fecha 17 de octubre del 2022, el Servicio de Evaluación Ambiental solicita pronunciamiento del Gobierno Regional. El proyecto de optimización planta solar Sol del LOA corresponde a una modificación del proyecto que fue aprobada por la resolución ambiental 60 del 2012. Considera la construcción y operación de dos etapas, de una central de generación de energía eléctrica solar con una potencia nominal total de 640 megawatts de corriente alterna, de las etapas denominadas subfases. La subfase 1 tendrá una potencia de 448 megawatts y la subfase 2, que comenzará a construirse inmediatamente después de iniciada la operación de la subfase 1. tendrá una potencia de 192 megawatts. La operación de la planta completa se estima en 4 años luego de iniciar la fase de construcción y la planta solar y la mayor parte de la línea de transmisión se ubicarán en la comuna de María Elena. Ahí, se ve mal, pero arriba, en el extremo superior derecho, ahí no se ve nada, el proyecto, en el polígono se ve dónde va a estar la planta mayor y el camino que pasa hacia el límite de la región de Tarapacá. Entonces, un trecho que es de la región de Tarapacá. Se considera la instalación de módulos fotovoltaicos con centro de transformación y subestación elevadora de 220 kilovoltes, áreas de almacenaje de energía mediante baterías por una capacidad total de 10.400 megawatts hora, una sala de control implementada con oficinas, baños, áreas de residuos, estacionamientos, entre otros, me voy a alejar, parece, del micrófono, un nuevo punto de conexión con la subestación frontera 220 kilovoltios de propiedad de Transelec por una línea de transmisión 2x220 kilovoltios de 10.9 kilómetros de longitud. Se integra a esta evaluación 794.9 metros de camino de acceso que comprende entre la planta solar y el camino de acceso incluido en consultas de pertinencia resueltas mediante la resolución exenta 138 del 2016. Eso es lo que le acabo de decir del proyecto con el polígono y el camino. El proyecto se localiza en la comuna de María Elena, provincia de Tocopilla, región de Antofagasta, y en la comuna de Pozo del Monte, provincia del Tamarugal, región de Tarapacá. En específico, la central se emplazará aproximadamente a 3.5 kilómetros al norponiente de la localidad de Quillagua, comuna de María Elena, y la línea de transmisión con una longitud de 10.9 kilómetros se extenderá desde la subestación elevadora de la planta solar por el norte, hacia el oriente de la localidad de Quillagua. Se precisa que, debido al límite comunal y regional, una parte de la línea de 2.7 kilómetros se ubicará en la comuna de Pozo del Monte. Se estima una inversión de 480 millones de dólares y una mano de obra máxima en una etapa de construcción de 1.650 empleos. En relación con las políticas y planes y programas de desarrollo regional, y de acuerdo al análisis en términos de estrategia de desarrollo regional, el gobierno regional de Antofagasta concluye que el proyecto se vincula favorablemente con el lineamiento número 2, desarrollo económico territorial número 3, región sustentable, alineamiento número 5, integración social y calidad de vida, alineamiento número 7, modernización y participación. De acuerdo al análisis territorial del instrumento plan regional de desarrollo urbano, se establece que existe compatibilidad territorial entre el proyecto y la planificación territorial del sector. Ante estos proyectos siempre es bueno solicitar la opinión de las comunidades que se impactan en relación a estos proyectos, y pedimos la información al respecto, y de acuerdo a lo que informa la empresa, han ido trabajando con las comunidades presentes en Quillagua para disminuir los impactos. Conversado con ellos, hay una preocupación importante en relación a la nidificación de algunas aves en suelo y que podría eventualmente dañar esta empresa. Por lo tanto, la empresa se ha comprometido a trabajar con las comunidades y las comunidades, hasta donde yo he conversado con algunas personas, ellos están en conocimiento que están en conversaciones, pero no ha habido aún media claras al respecto. Con todo eso, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? ¿No? Entonces les voy a contar una historia. Entonces, la comisión les propone votar favorablemente a este proyecto. Bien. Secretario, en votación favorable el proyecto presentado de la Comisión de Salud y Medio Ambiente. Gracias, Presidente. ¿Hay alguna abstención? Se abtiene doña Mirta. ¿Voto en contra? No hay voto en contra. Se aprueba por 15 votos. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Perdón, me equivoco. 14. Ya, 14 votos. Vamos a empezar entonces con el punto número 8, que es la eventual sanción, subvención a iniciativas 7% de interés regional. Yo lo que sugiero es que vayamos trabajando por comisiones. Entiendo que todos los proyectos que se están presentando, en realidad, no habían generado mayores objeciones. Aquellos que tenían objeciones o observaciones, fueron retirados porque se verían la próxima semana. Entonces, vamos a empezar con la Comisión ADOC Seguridad Pública y Ciudadana del Consejo Regional, que ve el proyecto letra C, instalación del sistema de seguridad integral para televigilancia preventiva en el Valle de la Sana, para la comunidad atacameña de la Sana. Gracias, Presidente. El día 26 de octubre, la Comisión ADOC de Seguridad Pública y Ciudadana del Consejo Regional, se reunió con profesionales de la División de Desarrollo Social y Humano para conocer y analizar el proyecto denominado Instalación de Sistemas de Seguridad Integral para Televigilancia Preventiva en el Valle de la Sana, postulado a los fondos de interés regional. Considerando el aumento de los hechos delictivos, como el robo en los terrenos, casas y corrales, la presencia de vehículos sospechosos, robos en lugares no habitados, y la presencia de burreros en el valle, es que el presente proyecto se basa en lo que va a presentar ahora la división. Presidente, buenas tardes, consejeros, consejeras. El presente proyecto, como lo exponía el Presidente de la Comisión, dentro de las propuestas de solución, lo que ellos dicen es que se creará una Comisión de Seguridad Barriera y la Sana, que realizará acciones de coordinación entre los vecinos, locatarios y pobladores del territorio. Además de esto, se instalará una asamblea de trabajo con las fuerzas de orden policial, como Carabineros y la Policía de Investigaciones, dado que las cámaras de televigilancia serán ubicadas estratégicamente en las tres vías de acceso descritas y los puntos estratégicos del valle. Presidente, este sistema funciona con una aplicación digital que debe conectarse a Internet, por lo cual consideran también la instalación de antenas satelitales que les proveerá del mismo. Y además, una de las cosas novedosas es que estas cámaras de seguridad cuentan con altavoz incorporado para poder tener acciones disuasivas. Eso, Presidente. Gracias, Ángel. ¿Alguna consulta de las y los colegas? Gobernador. No. Yo tengo una pregunta, Fabián, disculpen. La instalación de esta antena satelital que hace mención y el... no sé si se habrá tomado contacto con algún proveedor en específico, porque quien brinda el servicio, llegar y decir vamos a instalar una antena satelital, no creo que sea así como compramos la antena y se instala. ¿Presidente? Sí, efectivamente, la localidad de La Sana ya ha tomado contacto con una empresa proveedora del servicio que instala ambas tecnologías, tanto las cámaras como el Internet satelital. Y de hecho, en el proyecto que está presentado, nos muestran unas imágenes de referencia porque ellos ya cuentan con una cámara de televigilancia que además les permite visualizar la patente de los vehículos que transitan por el valle. ¿Presidente? Continúo. Los beneficiarios serán comuneros y vecinos pertenecientes a la comunidad indígena de La Sana, quienes se beneficiarán de esta prevención y seguimiento a los posibles delitos que se cometan en el valle. Entre estos beneficios se cuentan niños, niñas, mujeres y hombres que residen en la localidad de La Sana, mayoritariamente adultos mayores, que se dedican a actividades agrícolas o comerciales a pequeña y mediana escala, que pertenecen a la etnia atacameña, todos con registro social de hogares. Por último, cabe mencionar que el presupuesto designado para este evento es de 6.368.150 pesos, correspondiente a equipamiento, gastos operacionales, gastos administrativos e imprevistos. Atendiendo los fines y objetivos de los mismos y considerando los antecedentes y requisitos examinados por la división respectiva, es que se procedió a votar la propuesta por la que la Comisión acuerda, por unanimidad, aprobar el proyecto Instalación de Sistema de Seguridad Integral para Televigilancia Preventiva en el Valle de La Sana, presentado por la comunidad atacameña de La Sana, por un monto de 6.368.150 pesos. Bien, muchas gracias. Secretario, en votación... Sí, por grupo, el único que está en este grupo. ¿Hay alguna abstención? ¿Voto en contra? Presidente. ¿Alente y consejera? Yo quiero acotar que cuando se acordó hacer este segundo llamado, yo me acuerdo que declaré que yo prefería estar tranquila haciendo la consulta a la Contraloría y al jurídico si estábamos en lo correcto en lo que estábamos haciendo. Como la respuesta todavía no me ha llegado, yo me voy a obtener en todos estos proyectos. Gracias. Ok. Gracias, doña Mixta. Se deja con todas las abstenciones de doña Mixta. ¿Hay alguna otra abstención o voto en contra? Se aprueba por 14 votos. Muchas gracias. Bien. A ver, los proyectos que fueron retirados es la letra A, que es el piloto de reinserción social juvenil, la letra B, encuentro de seguridad, letra L, Guiña, Yataki, tiene herancia en la región de Antofagasta. Eso no va. Eso. Estos serían los proyectos que veríamos la próxima semana, si es que se responden las observaciones. ¿Sí? Efectivamente, presidente. Creo que bajamos, o sea que en la Comisión de Educación, como tenía observaciones para no rechazarlo, no lo votamos para pedir que lo bajaran, que es... ¿Cómo se llama? Guiña, Yataki, está bajando. Presidente, efectivamente. Ah, ya, listo. Ya, la idea es que en el fondo tengamos certezas todos y estén bien tranquilos todos de que va a pasar la revisión de ustedes. Ya, vamos entonces ahora con la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Consejo Regional. ¿Quién va a ver los proyectos? Letra D, ponte a la moda, usa condón. Letra E, programa ambulatorio intensivo, rebelón. Letra F, rompiendo barreras por el autismo. Letra G, mejorando la calidad de vida al grupo de personas más vulnerables de la comuna. Letra H, operativo oftalmológico en Lemucuyén. Letra I, ayudas técnicas y atención médica. Ahí no. Hasta ahí. Ya, adelante, presidente. Sí, yo iba a decir esa lista, pero ya que la dijo, el día martes... Me quitó la pega. Me quitó la pega, no tengo nada más que hablar. El día 25, vamos a rellenar un poco, 25 de octubre, nos reunimos en la comisión a las 3 de la tarde y vimos todos estos proyectos con la división de desarrollo social y humano, que como la vez pasada vamos a usar el comodín para que ellos expongan cada uno de los puntos que vimos y poder ofrecerles la opinión de la comisión. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. La iniciativa que les venimos a presentar tiene por nombre Puente a la Moda, Usa Condón. Esto lo presenta la institución Agrupación de Portadores de VIH, Nueva Aura, Antofagasta. Tiene un alcance comunal de la línea social. Solicitan una subvención por un monto de 31.120.974. Beneficiaría a 2.700 personas aproximadamente. Su objetivo general es promocionar una educación sexual para la prevención del VIH y enfermedad de transmisión sexual, concientizando y promoviendo el autocuidado frente al tema de forma gratuita a la población antofagastina, mediante 4 actividades que se realizarán en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Lucha del VIH-Sida. Presidente, les quiero contar que de las 4 jornadas de actualización, la primera tendría lugar en el Casino Enjoy, que es un desfile de moda con temática de concientización respecto del VIH e infecciones de transmisión sexual. La segunda de ellas tendría la jornada de actualización, la cual la Agrupación Nueva Aura viene realizando año a año a profesionales, o más bien a estudiantes de la carrera de salud, para poder actualizar sus conocimientos respecto de la temática. Una corrida familiar que se llevará a cabo en el sector de Costanera, desde los Pinares. Y una última actividad que ya finalizaría el día 1 de diciembre, que es el Día de la Conmemoración Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Eso, Presidente. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, más que, digamos, lo que pasa es que por el tema, el nombre, a ver, ordenarme, no es un tema de cuestionamiento ni nada en relación al nombre, el ponte modo de usecondón, que es como muy lúdico, etcétera, pero quizás con la organización, más adelante, que hace poco en Tocopilla hubo un caso a través de las redes sociales, una funa, una funa laboral a una persona que decían que atendía en un local y que tenía VIH-Sida, y que prácticamente, ponte tú, llamaban a no ir al local porque te atendía esta persona. No entendiendo muchas veces lo que podría significar que te atiende una persona con VIH-Sida. Entonces, se me hace, de repente, pensar en la profundidad también de estos proyectos, de repente que sean el ponte a la moda, usecondón, y que desfile, y que la cosa, cuando el tema siento yo que a pesar de los años y de las campañas que se han hecho, porque no es la primera campaña que lleva un nombre parecido o similar, falta ser como de repente más duro, más drástico, más profundo, que es necesario el uso del condón, parar con el tema de la discriminación, que hay que abarcar, que no es una fiesta, entendéis, como que no es una fiesta, pero por eso digo, no tiene nada que ver, tiene que, aprovechando la instancia un poco del proyecto, de saber que debemos profundizar en los temas, tratar de llegar, ojalá, a todos los rincones, pero llegar con un discurso también importante, un discurso rígido, serio, sobre lo que tiene que ver con el uso del condón y con las personas que tienen VIH-CIDA. Eso quería reflexionar un poco en relación que da la oportunidad a este proyecto. Gracias. Comparto lo que dice, Presidente, me permite la palabra, lo que comenta el colega Gustavo, yo creo que, claro, debería ser un poco más tajante, ¿no? Ponte condón o si no, aquí se acaba la fiesta y en realidad no hay nada más. Yo creo que aquí se hace la relación porque quien presenta el proyecto presenta también un show de moda. Yo creo que a lo mejor está haciendo por ahí la relación para con el fin, ¿no? Pienso yo. Lo que pasa es que es una estrategia y quien la presenta, que es Pedro Sánchez, él tiene de moda, claro, obviamente. Entonces, está dentro de la estrategia del CIDA. Yendo a la profundidad de lo que tú dices, esto viene discutiéndose por mucho tiempo, ¿cómo podemos hacer una estrategia contra el CIDA, disminuir el contagio? Desde la aparición del CIDA en el mundo en el año 1981 y en Chile, el primer caso de 1983, la conducta sexual de los chilenos es parejita en relación a otras percepciones de riesgo bajo, como son la marihuana, y lo hemos visto ahora también con la percepción de riesgo en relación a la malaria del mono, que se transmite de contacto directo. Y a pesar de todas las campañas, no ha habido ninguna que haya sido efectiva para disminuir el contagio del CIDA. Y peor aún, actualmente no hay nadie que se muera de CIDA, porque la terapia trivírica tiene casi un 100% de efectividad, y tenemos pacientes en este minuto que se han curado de SIDA, tienen una carga vírica cero. Por lo tanto, ese adelanto en relación a la terapia trivírica, baja el cuidado, disminuye la percepción de riesgo, y seguimos hablando del condón. Algunas sociedades o alguna parte de la sociedad sigue hablando de la abstinencia como único método. Así que mientras no tengamos una educación sexual responsable en los colegios, y en las casas, y en todas partes, y empecemos a hablar de sexo, no vamos a avanzar mucho. Así que yo creo que esta oportunidad es para disminuir o concienciar o concientizar, que es más o menos lo mismo, a las comunidades de alto riesgo de transmisión del virus, y sobre todo la juventud, que empiecen a usar el condón, que tiene otro tipo de disminución de la enfermedad de transmisión sexual, el embarazo no deseado, etc. O no planificado, en realidad. Estamos, eso. Presidente, yo creo que podemos entrar en toda una discusión respecto, estos son temas valóricos, y cada uno tiene su concepción valórica, y eso hace que el tema sea complejo, pero lo cierto es que a octubre de este año tenemos 140 casos de jóvenes infectados de SIA, y tenemos que tomar medidas drásticas de acción. Entonces, yo creo que yo invitaría a que ojalá en esta actividad nosotros pudiéramos apoyar y pudiéramos darle más difusión, porque son 31 millones de pesos, pero debiéramos ir generando mayor concientización sobre esta grave enfermedad. Eso, Presidente. Adelante. Bien. Seguimos con lo siguiente y después votamos en paquete, ¿no? ¿Ambulator intensivo? ¿Ambulator intensivo? Ahora sí. Muy buenas tardes. Efectivamente, la iniciativa que corresponde revisar ahora fue presentada por la Fundación En los Ojos de Mi Madre. Ellos nos presentan un programa ambulatorio intensivo breve, que ellos denominan ELON, que es la sigla de En los Ojos de Mi Madre, por un monto total de 56.999.991 pesos, el cual está dirigido a 30 beneficiarios. La propuesta que ellos presentan busca desarrollar un programa ambulatorio intensivo breve para personas con un consumo problemático de alcohol y o sustancias que se encuentran en la lista de espera para ingresar a un centro de tratamiento en la Comuna Antofagasta. De acuerdo a consultas que se hicieron en la comisión, esta lista de espera, de acuerdo a los datos de Senda, sería de alrededor de 100 hombres y cerca de 10 mujeres. Solo la Comuna Antofagasta. El financiamiento que En los Ojos de Mi Madre está solicitando se utilizará para el equipamiento de un box de atención, de salones, recepción y el baño, en las dependencias en las cuales se ejecutará el desarrollo de las intervenciones psicológicas, ocupacionales y grupales. El traslado y prestación de profesionales del área psicosocial, lo cual incluye psicólogo, médico, terapeuta ocupacional y monitores en tratamiento de consumo de sustancias. Y el material de oficina propio para la elaboración de informes psicosociales, las fichas de los usuarios, las intervenciones u otros. Esa es la presentación de la iniciativa. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, más que todo quería consultar el tiempo de permanencia de los usuarios para el programa de ambulatorios. Estamos hablando de cuánto es el tiempo que tienen establecido para poder apoyar a estos usuarios. Ilumíname tres meses, ¿no? Tres meses. ¿Cuánto? Tres meses. Tres. Y un total de seis, de cinco. Máximo cinco. No, no, no. No, no. Que se va a dividir en dos grupos, que uno empieza en el tercer mes hasta el quinto. Y el primer, al tercero, ¿no? Sí. Y solamente para antofagasta, en los usuarios. Sí. Sí, solo para antofagasta y con un máximo de cinco meses. Es que, ¿por qué lo pregunto? Bueno, es muy breve. Yo pensé, estaba pensando en un año y medio, más o menos, por haber el impacto de esto. O sea, entre así. Es que no se puede. No, no, solo estaba pensando en eso. Y por eso la inquietud, porque esta problemática es gravísima. Entonces, es lo que más necesitamos a nivel comunal, a regional en realidad. Así que por eso preguntaba esta iniciativa. Pero probablemente se presente otro para... Es intensivo breve. Es manipulatorio intensivo breve. Sí. Adelante. Presidente, permiso. Consejera, la propuesta considera un tiempo de ejecución de cinco meses, durante los cuales va a estar disponible el equipo de profesionales. Sin embargo, el tiempo de intervención o de trabajo propiamente tal con los usuarios es de solo tres meses, de acuerdo a la metodología que tiene la fundación, la cual además está validada por Senda. Ellos adjuntan una carta de respaldo de Senda, porque el trabajo específico que ellos realizan tiene que ver con pasar de la etapa de reconocimiento de tengo un problema con la droga, hasta diseñar un plan de acción que les permitiría después ser derivado a otro centro. Claro. Es una primera acogida, claro. Presidente, dentro de la presentación del proyecto, las beneficiarias eran cinco mujeres. Nosotros solicitamos poder aumentar ese número y la agrupación respondió que van a aumentar de cinco a doce mujeres y que no va a ser a través de postulación, sino más bien ingreso directo. Así que agradecer también a la división, a Catiusca que hicieron las consultas y a la agrupación de acoger los requerimientos de la Comisión de Seguridad y Medio Ambiente del Consejo Regional. Sí, pues expliquemos que había una sobredotación de hombres sobre mujeres, así que se conversó y claro, hay más mujeres que hombres. Así que la pudimos por lo menos revertir un poquito. Bien, sigamos con el siguiente. No sé si hay más preguntas. Si no, voy a hacer lo que hace don Víctor Veli, al tiro nomás. ¿Se acabó? ¿Ha sido usted? Pues no permite que uno piense. Bueno, yo quiero además agradecer a algunas personas que se entusiasman con esto de la fecha. Voy a saludar al Día del Operador, a Estefanía Tapia, que fue el 26 de octubre, el Día del Operador. Así que me gusta que se entusiasme. Bien, sigamos. Seguimos con el Rompiendo Barreras por el Autismo, ¿no? Presidente, tenemos hartos proyectos, por si acaso. Son dos segundos, dos segundos. Dijo que lo quería hacer ejecutivo. Bueno, muy buenas tardes a todas y todas. La iniciativa que vengo a presentar se llama Rompiendo Barreras por el Autismo. Lo presenta la Agrupación Social, Cultural y Deportivo de Calama Habla de Autismo. Es de acá. Sin embargo, el alcance que tiene esta iniciativa es regional, pues pretenden hacer una intervención en cada una de las comunas a través de un trabajo colaborativo que han desarrollado además con otras instituciones que trabajan en esta materia. Quiero permitirme además esta instancia para felicitar en alguna medida el trabajo que ha desarrollado esta comisión, pero también la Comisión de Infancias y Juventudes que ha levantado esta temática y lo ha puesto como una prioridad y que ha motivado entonces a organizaciones como esta a presentar esta iniciativa. El impacto que tiene esta llega a 590 niños, niñas y adolescentes. A través de esto se pretende además entonces brindar una serie de estrategias de intervención aplicando el A22, evaluaciones fonoaudiológicas, aplicación de perfiles sensoriales, informes psicopedagógicos, psicológicos, intervención familiar, entre otras acciones. Ellos van a trabajar además su estrategia con la Agrupación Teatral Activo, Agrupación Social Te Amamos, Fundación Pampina Vida Salitrera, Colectivo Neurodiversa, Organización Teatrides de Mejillones, y a través de ellos entonces poder hacer también la selección de niños, niñas y adolescentes que requieren esta intervención. Es una temática que se conversó. Solamente comentar que un test como el A22 tiene un alto costo y las familias que tienen a un familiar, hijo, hija u otro, esta materia no afecta solamente a los niños, sino que también a todo el grupo familiar. Entonces la verdad es que estamos muy contentos de haber recibido esta iniciativa que además tiene una intervención de cinco meses. Eso, Presidente. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Quiero aprovechar la instancia, está mencionada, está tocopilla, y por si acaso con la Agrupación Te Amamos, pero quiero aprovechar, como dijo el Gobernador, que viene a agradecer que venga con Máximo Pacheco, con la máxima autoridad de Codelco, que nosotros nos reunimos con el director del hospital el otro día junto a Patricio Tapia, porque Codelco va a entregarse tras hacer entrega de un sector ahí que les pertenece al hospital. Y fuimos con la Agrupación Te Amamos, porque ahora depende de ver cuál es el espacio que le va a entregar al hospital, porque podría quedar otro sector que ojalá pudiera servir para la Agrupación también que tiene una idea de generar algo. Así que, el Gobernador, aprovecho la instancia de solicitar eso cuando pueda conversar con don Máximo Pacheco, que va a venir justo el día jueves, para ver esa situación. Lo veremos con la alcaldesa. Hay algún dejo de ironía ahí, ¿eh? ¡Sarcamos! Consejera. Bueno, mencionar de esta iniciativa, que bien lo señala también la profesional, Paula, es un trabajo que se ha venido realizando también de la Comisión de Infancia, un trabajo que ha sido como bien silencioso, que es poder unir a todas las organizaciones de las nueve comunas. Y esto es un gran trabajo, este es un resultado de ese trabajo de poder acercar a las organizaciones, especialmente a la comunidad Atea. Pero, a lo que quiero llevarlos, es que esto va a ser, este es el primer paso que se da en la evaluación de A2-2. Y esperamos que ojalá me lleguen más organizaciones, así que para que lo vayamos visualizando, porque, bien lo decía, es el paso que queremos nosotros como comisión para luego hacer el catastro tan anhelado de lo que es la comunidad Atea. Así que, este es el primer paso, evaluar, evaluar a nuestros niños y niñas de la región de Antofagasta. Eso, más que todo, presidente. Sí, sin duda que es un gran paso, un gran avance. Una gota en el océano, sí, pero obviamente que avanzamos y es un proyecto que nace desde Calama hacia la región también. Eso es algo importante destacar. Por eso, la mayor cantidad de niños a evaluar son de Calama. Pero ellos han tomado el desafío de ir a las otras comunas y van a llegar a las nueve comunas. Así que vamos a estar atentos al resultado. Tomamos como ejercicio de que nos puedan exponer los resultados de este trabajo. El lado dos, para que ustedes sepan, va de un costo de 120.000 pesos hasta 200.000 pesos que puede costar el test. Bien, seguimos entonces. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas, pero si no, seguimos con el cuarto proyecto, Proyecto Mejorando Calidad de Vida al Grupo de Personas Más Vulnerables de la Comuna. Esta iniciativa se presenta desde la Comuna de Tocopilla por la Organización Discapacitados de Renacer Tocopilla. Lo que busca es realizar un trabajo de intervención con personas que tienen discapacidad. Estas personas con discapacidad cuentan todas con su registro nacional de discapacidad, forman parte de esta organización, trabajan de manera colaborativa además con el programa Pradis del Hospital Comunitario Marcos Macuá de Tocopilla hace ya varios años. Y lo que buscan a través de esta iniciativa es reducir en alguna medida la brecha que existe hoy en día por varios servicios públicos y porque varias personas además que padecen hoy día de algún tipo de discapacidad, no cuentan con los recursos para hacer las compras de ayudas técnicas o de algunos insumos para mejorar su calidad de vida. Este proyecto en resumen lo que hace es dignificar en alguna medida la condición en la que ellos se encuentran, asignando entonces a 97 personas en situación de postrados y o con dependencia severa algunos recursos y también a 16 socios de la organización que requieren específicamente ayudas técnicas. Dentro de las ayudas técnicas para comentar que se entregan, están los bastones, se entregan apósitos, hay sillas de ruedas, se han considerado de más sillas de ruedas eléctricas y por eso creemos que esta es una iniciativa que, como habían mencionado anteriormente, son pequeños gestos pero que pueden permitir mejorar en alguna medida la calidad de vida que ellos y ellas hoy día llevan. Gracias. ¿Alguna pregunta? Solo agregar que los beneficiarios son de patología NOGES, que no están dentro de ese financiamiento. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Nada? Bien, entonces seguimos con el siguiente proyecto que es el operativo oftalmológico Lemu-Kuyen, de la Asociación Indígena Lemu-Kuyen. Presidente, presentado por la Asociación Indígena Lemu-Kuyen, el operativo oftalmológico Lemu-Kuyen, lo que busca a través de una subvención de 7.471.200 pesos es beneficiar a 60 socios de la asociación que pertenece al sector de Chunchur y de Calama, lo que implicará hacer diagnósticos oftalmológicos para 60 beneficiarios, más la correspondiente compra de lentes ópticos, dependiendo de las evaluaciones realizadas. Además, la asociación incluye un pequeño presupuesto asociado a material de protección, lentes, perdón, mascarillas, escudos faciales, guantes y alcohol gel, durante la realización del operativo de evaluación oftalmológica, más su correspondiente ítem de comunicación y difusión. Considerar además que, entre otras cosas, la asociación promueve el gasto local a través de la realización de la propuesta de compra de lentes ópticos en una óptica local, no en una óptica de cadena, lo que también se agradece mucho, aunque era relativamente más alta la cotización, si prefirieron hacer la compra con proveedores locales. Presidente. Sí, este es un proyecto que cumple un objetivo muy importante, es que llegue el estado donde el estado no llega. Por lo tanto, creo que es también un proyecto interesante de una de las falencias, de una de las especialidades en falencia en Chile, que es la oftalmología. Se va a desarrollar en torno a la capacitación de tecnólogos médicos en optometría y, por lo tanto, es lo que se está haciendo actualmente en casi todas las ópticas de Chile. Está este catastro o este examen gratis que se hace sin la medida del oftalmólogo, que pudiera tener algún grado de riesgo, pero en general ha dado buenos resultados en el mundo entero la captación de problemas visuales que son de fácil solución con un lente óptico. Así que creo que es un muy buen proyecto. ¿Alguna pregunta, duda? No, bien, vamos. Seguimos. Y el último proyecto es la adquisición de ayudas técnicas y contratación de especialistas de salud para la comuna de Sierra Gorda. Presidente, este proyecto está presentado por la ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, solicitando una subvención de 83.163.793 pesos. Beneficiará a 274 hombres y mujeres de ambas localidades, de la localidad de Baquedano y Sierra Gorda, y busca contribuir a la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la comuna de Sierra Gorda a través de atenciones médicas especializadas y entregas de ayudas técnicas. La presente iniciativa tiene por objeto disminuir las listas de espera de las y los habitantes de la comuna respecto de las ayudas técnicas y las horas médicas de atención de especialistas. Ha sido construida esta iniciativa con datos tanto del Departamento Social de la Dideco de la Municipalidad y con los datos de la posta rural. Solo para mencionar, ellos están considerando la contratación de horas de especialistas, de neurólogos, endocrinólogos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos, otorrinolaringólogos y traumatólogos. Eso, Presidente. Bien, sí, también esto es lo mismo, poder dotar y llevar especialistas a una comunidad donde no tienen gran acceso. conversamos y discutimos en la comisión que aquí se van a salir muchas listas de espera de patologías quirúrgicas, lo más probable, y donde ahí también vamos a tener que tener alguna respuesta a futuro. Así que, sin más, no sé si hay alguna pregunta, destacar que de los seis proyectos, cuatro son de comunas no de Antofagasta. Finalmente, una vez analizados los antecedentes y en consideración a los objetivos y fines de las iniciativas presentadas, la comisión acordó proponer al Pleno aprobar las subvenciones con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, proceso presupuestario del año 2022, conforme a la propuesta presentada por el señor gobernador regional, fundamentada en la evaluación de requisitos y recomendación realizada por la División de Desarrollo Social y Humano para la ejecución de las iniciativas declaradas de interés regional, según el detalle ya precisado. Señor presidente. Muy bien. Secretaria, en votación. Bien. En votación se deja constancia la atención de doña Mirta, la inhabilidad de doña Estefanía respecto del proyecto de la letra F, rompiendo barreras por el autismo. Correcto, presidente, ya que mi hijo es atendido de la Fundación Pampina Vía Salitrara por un TEA en grado 2. No obstante la opinión de don Víctor Guzmán, dejamos constancia de la inhabilidad. ¿Hay alguna otra atención? No, tenía micrófono, así que no queda en contra. ¿Voto en contra? Se aprueban los términos señalados. Muchas gracias. Bien, continuamos con los otros proyectos que están asociados a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Informa la presidenta de la comisión. Consejera Merino. Buenas tardes, presidente. Vamos a proceder a leer los proyectos. Vamos a usar la modalidad de que van a estar de fondo, pero solo para la eventualidad de que haya alguna consulta. Ya, perfecto. Vamos con Culturas Vivas Nocta. Ahora, entonces viene el proyecto versión Antofallasta, Antofallasta de 2023. La presente iniciativa consiste en… Consejera, ¿no cuadra el orden con lo que está leyendo? Ah, ya. Perdón, ya. Próximamente solo en libros. El proyecto presentado se enfoca en el fomento lector regional dirigido especialmente a niños y niñas de la región de Antofagasta. Consiste en la realización de cuatro trailers literarios creados como cápsulas audiovisuales a partir de cuatro libros de escritores regionales que poseen, además, pertinencia territorial. Los y las beneficiarias de este proyecto son niños y niñas de la región de Antofagasta en edad entre 9 y 14 años, incluidos aquellos con discapacidad y aquellos que viven en sectores más vulnerables. La iniciativa también busca beneficiar a padres, madres, apoderados, apoderadas y docentes de quinto a octavo básico de escuelas de la región. Por último, cabe mencionar que el presupuesto designado para este evento es de 10.356.320 pesos que corresponde a operación, difusión, recursos humanos, transporte e imprevistos. Atendiendo los fines y objetivos de los mismos y considerando los antecedentes... Ah, no, vamos a... ya. Después voy a pedir la aprobación total. Sí, va a finalizar. Sí. Ese es el proyecto. Si hay consultas, si no, seguimos. ¿No? Ya. ¿Presidente, seguimos? Ya. Entonces, el M es el que no está. El M, vamos, el festival. Y N. El M es el que no está. Presidente, faltaría K. No, la K no está a la cantora. Perdón. No, esa lo bajó la división. Sí, efectivamente. ¿Ese no lo llevaron ustedes? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál es el festival? La M, la M. Ah, Culturas Vivas. Es que pensé que este era el CUNSA, ya. Este se llama Festival Culturas Vivas, segunda versión. El proyecto presentado consiste en realizar la segunda versión del Festival Culturas Vivas apuntando a la dirección correcta de preservación, difusión y fortalecer la enseñanza de nuestro patrimonio material, cultural de nuestra región, actividad que se realizará en cinco comunas de la región, San Pedro, Atacama, Taltal, Tocopilla, Calama y Antofagasta. Los beneficiarios y beneficiarias de esta actividad serán poblaciones vulnerables, habitantes de sectores populares sin acceso a la cultura, comunidades indígenas en Calama y San Pedro, Atacama en general, considerando además que esta actividad será gratuita. Por último, cabe mencionar que la actividad tiene un presupuesto designado para esto de 16 millones 99 mil pesos, que incluye gastos de operación, difusión, alimentación, transporte e imprevistos. Ese sería el proyecto. ¿Es que hay consultas? No hay presidente, parece. Entonces, seguimos con la letra N, el proyecto, ahora sí, versión Antofagasta 2023. La presente iniciativa consiste en presentar un festival de jazz con una participación mayoritaria de agrupaciones regionales y dos agrupaciones invitadas, con el objetivo de suplir la necesidad de dos factores relevantes, generar plazas de trabajo, aproximadamente 90 vacantes entre músicos, músicas y técnicos, entregar un contenido cultural gratuito a los habitantes de la región. Los y las beneficiarios directos de su calidad de artistas viven principalmente en las ciudades de Antofagasta y Mejillones, que se clasifican en educación media completa y algunos con estudio y formación en artes musicales. Entre los 20 y 60 años y participantes en las masterclass serán entre los 14 y 17 años, con un perfil en su formación académica artística. Cabe mencionar que esta actividad tiene un presupuesto designado de 49.672.807 pesos que corresponden a gastos de operación, difusión, honorarios, alimentación, transportes, alojamientos, gastos administrativos e imprevistos. ¿Hay consultas? Este festival se ha realizado ya varias veces, por si acaso. Vamos con el próximo. Descubriendo el mundo a través de los sentidos. Este proyecto consiste en implementar una sala de estimulación multisensorial para generar aprendizajes a través de la estimulación de los sentidos en niños, niñas y adolescentes de la escuela Pedro Aguirre Cerda F9 de la comuna de Tocopilla, en la que además se considera hacer parte a los jardines infantiles de la comuna tanto de Junji como Integra. Las atenciones serán divididas en fonoaudiología, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, docente en educación física, entre otros. Los beneficiarios y beneficiaras son de la comuna de Tocopilla desde los dos años hasta los 26 años. Los cursos son transición menor, mayor, primero básico hasta octavo básico. Este proyecto tiene un presupuesto de 65.038.835 pesos que corresponde a financiamiento para equipamiento, gasto de operación, difusión e imprevisto. Este es distinto, ¿no? Este no es cultural. ¿Alguna consulta? Y aquí yo llego hasta la prueba, ¿no? Ya. El próximo proyecto se llama Mirada de Mejillones, siglo XX. Este proyecto, propuesto por el Consejo Patrimonial de Mejillones, presenta un trabajo investigativo y rescate de imágenes de parte de Mejillones del siglo XX, que consiste en la recopilación, rescate de 100 fotografías que palpan la historia de la comuna. El material será dispuesto a la comunidad a través de lúdicas actividades de difusión que permitirán el desarrollo de la memoria comunal en distintos espacios públicos de la comuna, como plazas, sectores vecinales, acompañados de un café arte con música en vivo y un expositor o expositora. Los beneficiarios serán niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas extranjeros que adoptaron esta comuna como su hogar y que requieren conocer su historia. Este proyecto tiene un presupuesto de 18.479.113 pesos para financiar equipamiento, gasto de operación, difusión, honorario, alimentación, transporte y gastos administrativos. A continuación, continuará la consejera Moscoso con los que siguen. Bien. Vamos a continuar entonces con la letra Q. Proyecto Astronomía Social difundiendo la ciencia para todos y todas. Este proyecto busca el acceso sin distinción de nuestros estudiantes visitando el observatorio más cercano a Calama, ubicado en el poblado de Chiu Chiu, que nos permite financiar la entrada y talleres dirigidos por profesionales de la ciencia astronómica. El proyecto beneficiará a 600 niños y niñas del Colegio Municipalizado República de Bolivia, quienes preferentemente habitan en el sector poniente de Calama, muchos de ellos pertenecientes al pueblo quechua y atacameño, inmigrantes de Bolivia, Venezuela y Colombia, quienes podrán adquirir conocimientos con la hermosa e importante tarea de acercar las ciencias, tales como las matemáticas y la física, específicamente, y la astronomía, aportando al proceso de enseñanza y aprendizaje con conocimientos, experiencias lúdicas y material concreto con el objetivo de generar un impacto a mayor escala en la educación calameña. Por último, cabe mencionar que la actividad tiene un presupuesto designado para esta actividad de 20.177.725 pesos correspondiente a gastos de operación, difusión, honorarios, alimentación, transporte y gastos administrativos imprevistos. ¿Consultas, consejeros? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Bien, seguimos. Letra R. Proyecto Festival Internacional de Poesía y Arte de los Pueblos Originarios. El proyecto presentado consiste en realizar un festival que ponga en relevancia la literatura, arte, cultura, tradición y la cosmovisión de nuestros pueblos originarios en la región de Antofagasta y dar a conocer además geográficamente las bellezas de nuestro desierto y norte grande. Esta actividad contará con actividades presenciales, actividades online, esto es en el lapso de nueve días. También se realizarán presentaciones artísticas en las comunas de Mejillones, Sierra Gorda y San Pedro de Atacama. Los beneficiarios serán estudiantes, jóvenes, dueñas de casa, sectores vulnerables, adultos mayores, pueblos originarios, comuna y público en general. Por último, cabe mencionar que esta actividad tiene un presupuesto designado de 35.820.308 pesos. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Pregunta? Seguimos con la letra S. Proyecto. Memoria histórica de la Fundación Nelly Isabel Derechos Humanos de las Mujeres Sordas en Chile desde la región Antofagasta para el mundo. El presente proyecto tiene como propósito desarrollar un registro de la memoria histórica de las contribuciones y aporte de las mujeres sordas y con discapacidad auditiva por los derechos humanos de las mujeres de Chile, con el objetivo de imprimir un libro y un documental de las contribuciones que han realizado al cambio social con enfoque de género que contenga narraciones propias de mujeres y niñas sordas en la región. Esta iniciativa tiene un monto designado de 10.943.500 pesos. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Seguimos con el último proyecto. Jornada vocacional Cuartos Medios Liceo A15 de Antofagasta. El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una jornada vocacional para estudiantes del Liceo A15 de la Comuna Antofagasta para entregar un espacio de crecimiento y encuentro con la generación de Cuartos Medios 2023. La jornada contempla exposición y espacios de reflexión dirigidos a 85 estudiantes y 15 docentes y apoderados. Los beneficiarios serán los alumnos del establecimiento escolar de la A15 que cursan Cuarto Medio de situación económica difícil, que cuentan con registro social de hogares, mayoritariamente de hogares monoparentales, con residencia en la comuna de Antofagasta. Esta iniciativa tiene un monto de presupuesto designado de 1.802.400 pesos. Entonces, la comisión, presidente, propone al pleno la aprobación de la totalidad de los proyectos que acabamos de exponer. Bien, muchas gracias. Son más o menos aproximadamente 226 millones de pesos en proyectos de educación. Secretario, ¿un votación? Bien, presidente, ¿alguna abstención? Doña Mirta, se obtiene. ¿Alguna otra abstención o voto en contra? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a la Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana. La Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana se reunió con los profesionales de la División de Desarrollo Social y Humano para analizar la propuesta de iniciativas para obtener financiamiento de fondos de interés regional. En términos generales, se revisaron 11 proyectos de las líneas social y deporte. Se encuentran presentes profesionales en representación de la división, quienes realizarán una presentación detallada de las iniciativas y responderán a las consultas de los miembros del Consejo si las hubiera. Para posteriormente entregar la propuesta de la comisión. Presidente, le pido la palabra. Adelante. Presidente, el proyecto tiene por nombre Activación Centro Comunitario Oscar Romero. Esto lo presenta la Fundación En Toda Mar y Servir. Piden una subvención de 80 millones de pesos con un monto, o sea, perdón, con 2.662 personas beneficiarias directas. El objetivo general de este proyecto es fortalecer el centro comunitario como un espacio abierto a la comunidad para el desarrollo de actividades de carácter social, comunitario, cultural y educativo. Presidente, este proyecto está enmarcado dentro del plan Unidos por Bonilla, el cual busca la recuperación de espacios públicos que estén a disposición de la comunidad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante diversas actividades a disposición de la comunidad, principalmente destinadas a niños, niñas, jóvenes, adultos mayores del sector. Quiero comentarles que en este proyecto se realizarán taller de muralismo, producción musical, huerto, circo, danza y canto afro. Con este proyecto también buscan mejorar un poco la infraestructura dentro del centro comunitario para que esté a disposición de la comunidad. El centro comunitario, Presidente, solo para terminar, está ubicado en Avenida Bonilla con Julio Montt Salamanca en la Comuna de Antofagasta, frente a la Plaza Bicentenario. Consejera Celis, sigue usted con los proyectos, así como lo hicieron... Pensé que iba a ser todo. Sí, allá. Una vez analizado los antecedentes y en consideración a los objetivos y fines de las iniciativas presentadas, la Comisión acordó proponer al Pleno aprobar las subvenciones con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, proceso presupuestario año 2022, conforme a la propuesta presentada por el señor Gobernador Regional, fundamentada en la evaluación de requisitos y recomendación realizada por la División de Desarrollo Social y Humano para la ejecución de las iniciativas declaradas de interés regional. Ya, pero no hemos visto toda la iniciativa. Por eso, la idea era que digan todas y después proponer que... Ah, pero ellos dicen todo, ya. Ok, Alejandro, todos ustedes. Ya, gracias, Presidente. Presidente, presentado por la Federación Deportiva Nacional de Futsal, la propuesta de fútbol del salón para la región de Antofagasta, asociada a 68.162.182 pesos, se compone de tres bloques de trabajo asociados a las comunas de Antofagasta y Calama. Lo que compone es la realización de una escuela deportiva de futsal para niños y niñas de las comunas antes mencionadas, un segundo bloque que tiene que ver con formar a personas asociadas a la práctica y entrenamiento para entrenar a chicos en la práctica de fútbol y un cuarto bloque que tiene que ver con la finalización con un torneo para los ocho equipos que componen la iniciativa. El presupuesto está asociado principalmente a la indumentaria completa para los beneficiarios directos, participantes de cuatro equipos de Antofagasta y cuatro equipos de la ciudad de Calama, recursos humanos, árbitros, planilleros, expositores en el bloque formativo y parte del equipo organización general de la iniciativa, alimentación para los equipos que van a participar de la competencia del torneo final, más el componente de presupuesto asociado a alimentación, transporte y alojamiento para los estudiantes que se estén moviendo desde sus domicilios hacia los lugares de entrenamiento y también para la realización del torneo final que presenta la iniciativa, presidente. ¿Dudas? ¿Cuál era el alcance provincial? Comunas de Antofagasta y Calama. Presidente, ¿continúo? Bueno, a continuación me toca presentar una iniciativa llamada Prevenir Nos Aleja de Lamentar. Esta iniciativa es presentada por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la Comuna de Tocopilla. Ellos lo que pretenden a través de esta iniciativa y producto de situaciones, el incremento de accidentes dentro de los domicilios en el periodo de pandemia, es que han desarrollado una estrategia de trabajo con familias que forman parte de la Unión Comunal. Ellos lo que hacen entonces es poder financiar talleres desarrollados por dos profesionales, paramédicos y también prevencionistas de riesgo, que les permite entonces a ellos poder prevenir ciertas enfermedades, ciertos accidentes y con esto además acompañar la entrega de algunos insumos como por ejemplo ciertas gasas, oxímetros, termómetros y los extintores en caso de accidentes de incendio. Eso en resumen, Presidente. Bien. ¿Alguna consulta? ¿No? Ya, continuamos con el siguiente. La segunda iniciativa dice relación con la Escuela Formativa Inclusiva Costa Norte FC, lo presenta el Club Costa Norte de Fútbol Club. Ellos lo que hacen es presentar una iniciativa que busca poder desarrollar talleres para niños y niñas entre los 5 y los 17 años de edad para que puedan formarse, puedan además desarrollar algunos talleres que están relacionados al respeto, a la motivación de cumplimiento de metas, de vidas sanas y también de entrenamiento deportivo. Adicionalmente, nos solicitan recursos para poder en alguna medida mejorar su presentación como equipo, ya que también desean finalizar todo este trabajo que van a desarrollar participando en el campeonato CAP La Serena 2023 que se desarrolla ahora en diciembre de este año. El Club Deportivo de Judo Proyección Gabriel Navia de Antofagasta presenta la iniciativa Judo Regional a Campeonatos Nacionales por una subvención total de 6.903.334 pesos asociado a la participación de 10 yudocas de la región de Antofagasta en dos torneos a realizarse en Santiago en diciembre. La subvención contiene indumentaria deportiva de presentación para el viaje a los torneos, su correspondiente ítem de comunicación y difusión asociado a banderines y pendones, más un presupuesto en recursos humanos asociados a un preparador técnico específico de judo, un psicólogo deportivo y los gastos de logística asociados a alimentación, alojamiento y transporte para la participación en los dos eventos de los 10 deportistas en Santiago. Presidente. Muy bien. ¿Alguna consulta? Voy a hacer un paréntesis. En general, muchas veces nos piden ayuda para participar en este tipo de torneos y llegan como a última hora a pedirnos la ayuda, aclarar a las personas que nos ven en la transmisión que en el fondo nosotros necesitamos tener los proyectos, o sea, no existe un sistema de becas o de viajes que nosotros tenemos. Si no hay un proyecto presentado por una organización, no podemos entregar el dinero. Entonces, eso cuesta mucho que se entienda. Nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar, pero que lleguen con tiempo y que lleguen con el proyecto. Vamos, Pauli. A continuación, presento la iniciativa Selectivos de Atletismo rumbo a Zonal de Arica. Esta iniciativa es presentada por la Asociación de Atletismo de Antofagasta. Ellos lo que pretenden a través de estos recursos, que son 2.715.178 pesos, es poder hacer dos actividades o poder financiar dos actividades principalmente. Por una parte están los selectivos, donde convocan a más de 100 atletas, y de esta cantidad entonces, durante un proceso obviamente de selección, se determina el financiamiento para que 25 atletas, dos técnicos y un jefe de delegación puedan asistir a este campeonato en la región de Arica. Los bajos recursos radican principalmente además en que muchos de sus gastos ya están cubiertos y nos solicitaban entonces específicamente algunos asociados a estos selectivos, pero también para poder asistir en representación de la región de Antofagasta a la región de Arica. ¿Alguna consulta? Ya, consulta, ¿no? Bien, adelante Ángel. Gracias Presidente, seguimos con nuestra sillita musical. Le vengo a presentar la iniciativa Travesía de Nado a Mar Abierto, la Ruta de los Cetáceos. Esto es presentado por la Fundación Aini Munay, en asociación con la Fundación Aguavías, nos solicitan una subvención de 32.668.300 pesos. Ellos buscan poner en valor y promover el cuidado del borde costero y el mar a través de una jornada recreativa, deportiva y educativa abierta a toda la comunidad. Como les decía, el proyecto es una alianza entre ambas fundaciones donde buscan poner en valor el borde costero regional mediante actividades de carácter social, deportivo y educativo, sobre todo en medio ambiente. La concientización respecto del uso de espacios públicos y el cuidado al medio ambiente confluirán en un evento masivo denominado Eco Camp en el balneario Ornitos. A su vez, el nadador Taltalino Sergio Morales realizará a travesías de Nado a Mar Abierto la Ruta de los Cetáceos buscando nadar desde Playa Punta en Gamos hasta el balneario Ornitos. Las organizaciones pretenden que este sea un espacio de esparcimiento y recreación, considerando además el traslado gratuito de personas desde la comuna de Antofagasta. Esta iniciativa ya se llevó a cabo por la Fundación Aguavías el año pasado en la comuna de Taltal. Eso, Presidente. Ya, ¿consultas? ¿No? Ya, continuemos la cita musical. Don Hugo. ¿Están...? Era mío, no me tenía que ir. Ah, era suyo. Sí. Este proyecto es presentado por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Él lleva por nombre Taltalactivo, Vida Sana Más Deporte. Nos solicitan una subvención de 28.931.562. La Federación, que es la FENATS, busca aportar al combate contra la obesidad y sedentarismo en niños, niñas y adolescentes de la comuna de Taltal, vinculándose con diversas organizaciones comunales para aportar al desarrollo y fomento de vida saludable. Se realizará una academia en el periodo estival de básquetbol para 36 niños y niñas de entre 12 y 16 años. Además, en el mes de marzo buscan realizar las Olimpiadas Interpistalarias, donde participarán delegaciones de seis recintos asistenciales de la región, buscando un espacio de recreación y esparcimiento luego de las extenuantes jornadas de trabajo que tuvieron durante la pandemia por el COVID-19. La siguiente iniciativa es presentada por el Centro Cultural y Desarrollo Personal Crealuz de Antofagasta, denominado Innovación Metodológica para la Intervención Comunitaria con Poblaciones Sexodiversas. Esta propuesta busca acercar a las personas sexodiversas a información adecuada, a sus características, básicamente, atenciones biopsicosociales, ofreciendo servicios con pertinencia de construcción de género, esto bajo una metodología de intervención comunitaria asociada a eventos artísticos y culturales. Básicamente, posee tres componentes, que son dispositivos de atención biopsicosocial, talleres de actualización, tanto para los voluntarios como para los profesionales de la organización que van a hacer las atenciones, y, por otro lado, considera talleres de artísticos culturales para poder acercar el tema de la sexodiversidad a la comunidad. El financiamiento solicitado tiene que ver con equipamiento transportable para implementar estos dispositivos de atención biopsicosocial, el pago de honorarios del equipo profesional que va a entregar las atenciones y, además, el profesional que va a estar a cargo de los cursos de actualización, la difusión de las actividades del proyecto, el alojamiento y alimentación de este profesional que vendría a hacer los cursos de actualización y los gastos administrativos e imprevistos propios en los que va a incurrir la organización. Presidente. Bien, muchas gracias. ¿Consultas? Aunque se nos fue el... Ya. Vamos con el Nacional de Básquetbol Femenino. Asociado a la Asociación de Básquetbol, Vicente Insilla Lascano de Antofagasta presenta en la Iniciativa Nacional de Básquetbol Femenino y Masculino, categoría menores de 17 años, 2022, a realizarse en Antofagasta una solicitud de subvención de 42.139.590 pesos para la realización de, en las primeras dos semanas de diciembre del 2022, un torneo nacional de básquetbol, tanto para varones como para damas, que contiene a ocho delegaciones de todo el país participando en esas dos primeras semanas en este Nacional de Básquetbol en la Comuna de Antofagasta. El presupuesto está asociado a indumentaria deportiva para el representante de Antofagasta, balones de competición para básquetbol, transmisión de los partidos, arriendos de cancha y ambulancias a disposición en caso de emergencia durante la realización de los partidos, su correspondiente ítem de difusión para dar a conocer las actividades. El recurso humano se compone de entrenadores, árbitros, comisiones estadísticas para la puntuación durante los partidos y un kinesiólogo a disposición de todos los equipos durante la competencia. Hay subvención solicitada en alimentación completa para las delegaciones. Mencionar aquí que es un financiamiento 50-50 entre el Gobierno regional y la Federación Nacional de Básquetbol, donde el bloque de presupuesto asociado a alimentación, 50% es solicitado en subvención y el otro 50% corresponde a coaporte de la federación. Más un pequeño subvención solicitada de transporte asociada para que las delegaciones se muevan desde el aeropuerto a Antofagasta y desde Antofagasta al aeropuerto en el regreso. Más alojamiento para las delegaciones y los representantes para las delegaciones que vengan de fuera de la región durante los cuatro días, que tiene también la misma característica de alimentación, donde 50% se solicita al Gobierno regional y el otro 50% tiene subvención de la Federación Nacional. Una de las cosas que nos interesó mucho de esta iniciativa es que el formulador, además de desarrollar el torneo, lo que busca es mantener en la periferia de donde se realizan los partidos, están de las universidades y centros de educación superior presentes en Antofagasta, toda vez que ello puede incentivar a que chicos que están entre los 17 y 18 años próximos a decidir posibles carreras universitarias futuras a que vean la oferta que hay en la ciudad y además atraer a personas que son de otras regiones del país a que puedan ver la oferta académica que está en la ciudad también. Si bien es cierto, no tiene una subvención monetaria asociada, sí es parte de la propuesta. Presidente. Muy bien, muchas gracias. Y el último proyecto, participación del Máster de Atletismo. Presentado por el Club de Atletismo Senior de Chukicamata, lo que buscan es llevar a 25 representantes del club a la realización de la versión número 38 del Torneo Nacional de Atletismo Máster 2022 a realizarse en la Serena para un monto total asociado de 10.198.070 pesos. Esto está compuesto de indumentaria deportiva, el ítem de comunicación y difusión, la presencia de recursos humanos como un kinesiólogo específico para los deportistas, un coordinador general de actividades y el grueso de la subvención está asociada a la logística de alimentación, transporte y alojamiento para los 25 deportistas en la ejecución del torneo en la fecha indicada del 8 al 11 de diciembre. Presidente. Muy bien. En total serían 210 millones en actividades deportivas, 123 millones en actividades sociales. Y según nos comentó la consejera Celi. Adelante, consejera. La comisión recomienda aprobar los 11 proyectos. Secretario, votación. Gracias, presidente. ¿Se obtiene doña Mirta y alguna otra? ¿Abstención? ¿O voto en contra? Se va por 14 votos. Muchas gracias. 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 Felicitaciones a todos por el gran trabajo. Dimos vuelta el abecedario. Estuvo bueno. Bien. Oye, a propósito, nada que ver, pero es don Vicente Incinilla, no Incilla, como dice ahí en la cosa. Porque yo conocía a don Vicente y realmente era una persona extraordinaria. Muchas gracias, presidente. Bien, vamos al punto número 9. Agradecer el trabajo y eso, que lo hicieron bastante bien. Y revisan y rehacen los proyectos. Porque la verdad es que los proyectos llegan muy malos. Y ellos los rehacen. Punto número 9. Exposición y eventual sanción propuesta de rebaja de presupuesto del gobierno regional de Antofagasta para acciones de despliegue preventivo de carabineros de Chile. Nosotros, como gobierno regional, estamos comprometidos con el tema de la seguridad, aunque no es nuestra competencia. Pero en la visita que tuvo la ministra del Interior, el subsecretario Monsalve, se nos planteó la posibilidad de generar un esfuerzo mayor para dotar de mayores vehículos a carabineros. Nosotros estamos cumpliendo nuestra parte y ahí yo espero que la delegación presidencial pueda ir cumpliendo también su parte. Me están reclamando los locatarios del centro que han estado teniendo problemas con ambulantes y el presidente fue tajante en recuperar el centro. Entonces, yo quiero pedir ahí que veamos cómo podemos ir acelerando acciones en conjunto. ¿Ah? ¿No está? Ya. Bueno, ahí plantearle eso a la delegación. Bueno, y también plantear, lo que pasa es que, a ver, yo estoy, la verdad es que muy molesto con situaciones que pasan. La gente nos increpa a nosotros qué hacemos con la delincuencia y la verdad es que estamos trabajando en temas de dar mayor seguridad, articulando con la delegación, estamos haciendo. Pero a mí se me va a evaluar por la ejecución de mi programa de gobierno. Y en mi programa de gobierno yo tenía la semana en la minería y por eso descuidé esto de otro. Entonces, yo quiero ver, o sea, en el fondo, de buena fe, o sea, algún llamado a que podamos articularnos mejor para poder enfrentar el tema de la delincuencia. Que podamos seguir haciendo acciones en concreto, que podamos ir dando mayor sensación de seguridad. Esta semana se destrabó una banda por más de 400 millones de drogas y eso surgió por una denuncia segura que hicieron vecinos en el programa, en el teléfono 600-400-0101. Esta semana se hicieron desalojos de campamentos. Porque hay mucha gente que grita que no se hace nada, que en el fondo los campamentos aumentan y la verdad es que no. Más de 57, Andrea, desalojos. Más de 57 desalojos que ha hecho la delegación presidencial el año pasado, cero. Se ha ido generando mayor fiscalización respecto a la población migrante. Entonces, y de hecho, cuando uno mira los índices de criminalidad y los índices de victimización, los índices de victimización tienen que ver con las denuncias hechas. Y no hay variación respecto al año pasado. Pero sí hay una mayor percepción de inseguridad. Y ahí, yo entiendo que hay un sector que ha estado lucrando con el tema de la seguridad, que ha estado incentivando esta sensación de inseguridad, pero es complejo que se intente seguir incentivando la sensación de inseguridad, obviando todas las acciones que se están haciendo para mejorar. Yo ahí creo que o trabajamos todos, sacándonos la venda electoral, la venda política, y damos seguridad o vamos a estar sacando los ojos entre todos. Y si empezamos sacando los ojos entre todos, culpándonos, al final la dinámica ojo por ojo es quedar todos ciegos. Entonces, yo agradezco lo que está haciendo el COBRE, la Comisión de Seguridad, estas oportunidades que nos dan para poder aportar, pero ya creo que ya nos da el ancho seguir tratando de sacarle beneficio político a una situación que nos afecta a todos. Y yo creo que ahí llamo a la responsabilidad de todos y todas. Yo sé que me están escuchando ahora los locatarios, nosotros estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo la pega. Hay que, por favor, empezar entre todos a empujar el timón en la misma senda. ¿Andrea? Gracias, presidente. Yo comparto lo que usted dice, porque usted no es el responsable de la seguridad, sin duda. Pero si nos vamos a un tema más bien macro, la figura del gobernador regional, gobernador, trajo la necesidad de poder poner en esta figura, de su persona, esa independencia que sí se necesita. O sea, si usted me pregunta a mí, hoy día su puesto es nuestra esperanza, es la esperanza de toda Antofagasta. Entonces, cuando viene el presidente, por supuesto, y promete algo y eventualmente no lo cumple o no tiene usted las acciones para poder accionar, yo lo que espero es que usted diga yo mañana me voy y yo lo acompaño y espero que todos nosotros igual. a poder exigir y poder decir, oye, sabes que acá yo necesito herramientas para poder enfrentarme a una situación que se nos escapa de las manos, porque no tiene las competencias, porque la delegación, más allá de la mirada política que podemos tener diferencia, con cinco personas no van a llegar a ningún lado. O sea, a mí no me cae ninguna duda. Yo estaba en contacto con Daniel Leodolfo, todos los días van a desalojar a la gente que se está tomando de manera violenta para ver tu estado. Todos los días, y todos los días vuelven, y todos los días lo apedrean, y todos los días les pegan. ¿Por qué? Porque además no hay contingente policial que dé abasto, porque si se descuida aquí, se descuida al otro lado, y en el fondo es como, es muy complejo. Entonces, al final, gobernador, más allá de que si se saca un rédito político o no, yo creo que hoy día estamos en plena crisis. O sea, no hay nada más que hacer, yo siento que hoy día hay una crisis absoluta. Y si usted me pregunta, ¿qué es lo que nosotros podemos a lo mejor accionar para con usted, sin que usted tenga la responsabilidad de las policías y de la seguridad, es poder poner adelante, más allá de cualquier color político, independiente de usted haya apoyado al presidente, yo creo en su independencia y en su liderazgo propio para decir, sí, ¿sabes qué? Aquí le vamos para adelante, este es el Consejo Regional que me acompaña y necesitamos que se nos accione de manera distinta. Entonces, si usted me pregunta, la esperanza está puesta en usted, en su cupo, en ese cupo que habla el gobernador regional, no en ese intendente que lo mandaba el presidente, sino que en ese gobernador que lo elige la gente. Eso, señor presidente. Perfecto. Don Fabián, Sandra Vena y después Andréa Menino. Sí, presidente, creo que ya es tiempo de dejar los discursos. El Consejo Regional de Antofagasta tiene una comisión para accionar. El Consejo Regional de Antofagasta se está reuniendo con las policías incluso para poder afrontar la problemática a nivel de macrozona norte. Pero me ha faltado ver a los colegas llegar a la comisión. Y creo que ahí es importante hacer el llamado a atención. Porque si la comisión se crea, es para que todos y todas empujemos juntos iniciativas para devolver la seguridad a nuestros vecinos y vecinas. Con acciones concretas, con ideas, con propuestas. Si tenemos que ir en conjunto a Santiago, vamos. Hemos puesto a disposición de todos y todas la comisión. Pero si andamos cada uno por su lado generando reuniones, si andamos cada uno por otro lado buscando otra iniciativa y no valoramos el espacio que tenemos ganado en esta comisión, por supuesto que vamos a seguir dando vuelta en círculo. Y yo con eso, y discúlpenme el tono, porque efectivamente, y voy a usar una expresión, no hemos sacado la cresta. Y más haciendo... Disculpa, pero me apasiono. Y yo creo que cada uno tiene su forma de expresar sus temas. ¿Ya? Y te pido también respeto, Andrea. Y respecto al mismo punto, y es mi forma de afrontar los problemas desde la pasión que siento, porque hemos ido corriendo barreras de lo posible. Y yo quiero agradecer de verdad el compromiso que ha tenido la comisión de poder estar presente en cada una de las instancias donde hemos estado creando iniciativas que por ley no nos corresponden y nos competen. Pero entendemos que la función pública nos obliga a ir más allá. Y creo que hoy día, que el gobierno regional ya haya aprobado más de 21 mil millones en iniciativas en temas de seguridad, que también hay que relevarlo, esta comisión está en la misma línea. Y me gustaría que en alguna oportunidad también recibir propuestas. Creo que ahí demostramos el valor que tenemos cada uno de nosotros en poder atender las demandas que tiene nuestra gente en temas de seguridad. Si no vamos a comprometernos y vamos solamente a utilizar las redes sociales o a dar discurso y no aprovechar la institucionalidad que tenemos ganada, por supuesto que vamos a perder la lucha contra la delincuencia. Y nuestros vecinos, gobernador, ya no están valorando cuántos millones de pesos aprobamos. Nuestros vecinos están valorando cuán rápido llegamos a poder ejecutar ese proyecto tan necesario y deseado. Y con esto quiero relevar que el Valle de la Sana haya presentado una iniciativa tan importante, sin ambición, sin lucro, sin espacio para el negocio, con 6 millones y fracción de pesos, están logrando seguridad en su valle. Ese es el camino. Y no solamente estamos hablando de cámaras de televigilancia, estamos hablando de la creación de organización vecinal, de recomponer tejido social, de hablar con los vecinos, de conocernos, de apoyarnos y usar la tecnología. Y además, invitando a participar a Carabineros, a la PDI y a todos quienes somos autoridades de la región de Antofagasta. Colegas, es el momento de involucrarse mucho más de lo que estemos haciendo. Cada uno de ustedes sabe cuánto está contribuyendo a esto, pero falta, falta mucho. Y la Comisión está esperando con muchas ganas de que podamos ser nosotros quienes impulsemos una acción concreta para que vivamos en una región más segura y mejor. Y espero también sostener encuentros cercanos y concretos con la delegación presidencial, porque de lo contrario tampoco vamos a poder avanzar. Y hasta la fecha no nos hemos podido reunir para poder plantear un trabajo en conjunto. Eso, Presidente. Gracias. Consejera Berna. Gracias, Presidente. Yo creo que la seguridad ciudadana hoy día estamos todos tomando conciencia. Yo lo que no creo es que solamente esté la gran esperanza acá con nosotros. Somos parte. Si tuviéramos quizá a lo mejor el presupuesto mayoritario de la región, a lo mejor sí podríamos ser la gran esperanza. Pero somos parte. Acuérdense que no tenemos todo el presupuesto en nuestras manos, lo que tiene que velar por la región. Entonces no los achaquemos ni los demos que somos nosotros los que tenemos que ir adelante. Somos nosotros los que tenemos que apoyar, ayudar y es lo que se está haciendo. Es lo que se está haciendo. Más no somos expertos en la seguridad ciudadana, pero sí estamos escuchando y se están aprobando recursos que a lo mejor podrían ser para otra cosa, porque acuérdense que hay otras cosas también que la gente está necesitando, pero hoy se está priorizando la seguridad ciudadana. Bien lo ha dicho el presidente de la comisión ADOC, que también tenemos que trabajar todo en torno de esa comisión para salir adelante. Pero no le digamos a la gente que por el hecho de ser electos, claro, si fuera la gran esperanza, entonces el gobierno y los gobiernos que pasaron y uno empieza, ¿de cuándo empezó esta puerta giratoria a girar y a girar cada vez más? Y que hoy día somos nosotros los culpables de esto. Yo creo que hoy día lo que estamos haciendo es levantar nuevamente la seguridad. Y hay que levantarla sin achacar más para atrás ni quién es el que tiene las batutas, sino todos en general. Pero por favor, yo insisto que lo que se está haciendo, gobernador, yo creo que vamos por ahí. De un día para otro no vamos a terminar con esta inseguridad que viene años arrastrándose. Años. Porque si ustedes hacen historia, la inseguridad no se hace de un día para otro. Esto que estamos viviendo no es que ayer pasó. Entonces, por favor, y vamos a tener harto tiempo también para empezar a encontrarla. Si es que la encontramos y para encontrar esa seguridad tenemos que estar todos juntos. Todos juntos, todas las autoridades. Si este asunto no es solamente también de recursos, recursos, es de educación y hay tantas cosas que hacer. Así que yo en realidad no quiero coger ese guante ni sentirme que si nosotros no estamos haciendo nada, esto no se va a hacer nada. No, estamos haciendo cosas y vamos a seguir, pero ojo, con respeto y unidad, porque si no estamos unidos, la cosa no va a funcionar. Perfecto. Eso, presidente. Y consejera Merino, y después consejera Mojosa. No, yo brevemente quería, bueno, primero recordar que el Estado de Chile tiene distintos, no están de más los concejales, los alcaldes, los cobres, cada uno con su función. Y no es función del gobierno regional la seguridad pública. La función está radicada en la delegación presidencial. Puede que guste, que no guste. Todos sabemos que cuando se produjo la reforma de la división de gobierno interior con el gobierno regional, todo se quedó en gobierno regional. Esta es una institución que quedó debilitada para luego imaginarse que íbamos a vivir una crisis de esta magnitud donde el tema más relevante de Chile va a ser la seguridad pública y ya estabas con una institucionalidad debilitada. Que es un poco lo que dice Katy. Es lo que toca, pero eso no cambia de que legalmente la seguridad pública está a cargo de la delegación y de las delegaciones provinciales también, recordemos que hay provinciales. Que las policías son parte del Ministerio del Interior. Las policías son parte prácticamente de la delegación. Cada cosa que hace un carabinero, un PDI, requisa, es trabajo de la delegación presidencial. Y que además el 90% de las cosas que hace la delegación no son de tipo populista. No es muy distinto al rol de los otros actores que son democráticamente electos, que todo lo vociferan y todo hay que contarlo. Este cargo, esta institución es que es cierto, es que influye, porque muchas veces se dice que qué hacen. O sea, se hace mucho y me consta todo el día y todos los días, pero no todo se puede contar. ¿Qué es importante? Y por eso pedí la palabra. Es importante que las otras instituciones complementen ese trabajo. Lo que no se puede hacer de la delegación, pero que tampoco puede hacer el CORE, francamente. O sea, el tema, y está más o menos claro, estos aportes que hace el gobierno regional a las policías son invaluables. O sea, sería mucho peor todo si no pudiéramos hacer esos aportes. Pero también hay dos cosas que nos fallan. Una, las causas. Que yo creo que ese debería ser el verdadero motor, el rol que debería jugar el gobierno regional. Albergues, centros para rehabilitar las posibilidades para que las personas no vayan cayendo en ese hoyo. Y segundo, más que eso, gobernador, porque yo a usted era al tercero que le atribuyó responsabilidad en seguridad pública, según mi mirada. Está la delegación, está el poder legislativo y después, pues, y viene al gobierno regional. No, gobierno regional, bien, encuentro yo, lo que puede, lo que debe, formar una comisión, todo. En cambio, díganme usted, los parlamentarios, pues, porque resulta que usted, la Cati lo hablamos en la mañana. Voy a dar un ejemplo. Primero, quiero ser bien clara en esto. Durante el gobierno anterior, perdón, no es por sacar en cara, solo que quiero demostrar que si tú tienes cuatro años de algo paralizado, es complejo retomarlo. No se había desalojado nada. Ahora lo que pasa es que se va, se desaloja, las personas se cambian de terreno más arriba, ¿cierto? Y van y sin tal, todos ustedes graban video, lo suben a las redes, no es chistoso, no es gracioso. Entonces, pues, tiene que ir el equipo, tal como contaba la Cati, a ir a ponerse cinco funcionarios, que no son policías, más los policías, a pelear, a que le saquen la cresta en el cerro. Y me decimos que el gobierno no puede hacer nada porque los... No, sí, no, sí, no, sí, no, sí hicieron, sí hicieron, porque quiero ser bien clara en eso. O sea, hubo enfrentamiento, no hubo violación a los derechos humanos, porque ese es el límite que no vamos a pasar como gobierno, pero sí hubo enfrentamiento y hubo siete detenidos y la delegación presidencial está evaluando las querellas. Pero aquí viene un punto, oye, ¿no sería más fácil si la ley dijera que usurpar un terreno fiscal es un delito y no una falta? Y que entonces pudiéramos tener esa herramienta para que esas personas fueran impresas. Y si no, porque es distinto si tú estás viviendo en una primera vivienda hace años ahí y no tienes dónde estar. Pero ya todos sabemos que en Antofagasta hay personas, esto es una asociación ilícita, que van y que se hacen de dirigente y que van cerro por cerro, vendiendo incluso los terrenos, demarcándolo y vendiendo. Aquí hay una sola posición en el gobierno sobre eso, sin transar. Ley pareja nos dura, le quedo claro. Pero yo lo que quiero hacer énfasis, gobernador y colegas, es que también los parlamentarios y las parlamentarias. Vamos legislando, en vez de estar subiendo todo el fin de semana videos mostrando que le pegaron a alguien, que le pegaron, que le pegaron, que un poco lo que decía el gobernador. ¿En qué ayuda eso? Solamente en aterrorizar más a las personas. Mejor sería que esos mismos parlamentarios, en vez de subir esos videos para aterrorizar a la comunidad, mejor legisle, pues, y vamos subiendo las penas. Y quiero hacer mención a otra cosa. La ley de migración quedó mala, no está buena. Entonces, también hay que hacer adecuaciones ahí. Yo celebro que, por ejemplo, hayan ingresado un proyecto de ley que dice que las personas que cometen delito, la ley 20.000, que es una ley priorizada del Consejo Regional de Crimen Organizado, de Antofagasta, son tres delitos priorizados. Droga, la ley 20.000, arma y robo con características de asociación ilícita. Nos viene estupendo que si priorizamos como región, vayan metiendo proyecto de ley para que vayan haciendo sanciones más duras, sea para extranjeros o para chilenos. En este caso, extranjeros vas a cumplir tu pena. A mí me parece bien eso, pero me da la impresión que es lo único que se ha hecho. Y el otro esfuerzo y energía se destina a estar aterrorizando a la población. Y por último, gobernador, porque ya yo no quería hablar de esto, pero tengo que decirlo, porque está en el otro lado la moneda, la cara de la moneda y a mi juicio es la de verdad. Hay parlamentarios que en vez de legislar y contribuir, así como el GORE, y todos ponen su granito de arena, hasta han difundido cosas que no son ciertas, como por ejemplo, una vez que estuvieron todo el fin de semana diciendo que un señor había sido extorsionado por el tren de Aragua. El tren de Aragua no está instalado en Antofagasta, lo ha dicho la PDI, que es a quien le corresponde decirlo. Y es más, esa vez lo clarificó y aún así ese parlamentario insiste, insiste. Lo mismo pasó el mismo fin de semana cuando dijeron que una banda de colombianos había secuestrado a un camionero. El señor no estaba secuestrado, estaba de muto propio en un lugar y no tenía ningún problema, nadie lo había secuestrado, pero con su voluntad. Y resulta que también estuvo todo el fin de semana aterrorizando a la población. Tercer caso, el mismo fin de semana, el portonazo que le llaman de otra manera, así cuando te interceptan, en el Jumbo Norte. También estuvieron ahí tres episodios, esos tres en paralelo, la gente estaba súper asustada. Y los dos primeros que le acabo de nombrar eran falsos. Quienes los difundieron sabían que eran falsos, porque la policía se los había dicho. Y el tercero, ocurrió el hecho en el Jumbo, pero a la media cuadra carabineros recuperó el auto. Y a la persona no le pasó nada. O PBI, no sé, que me está ahí la escolta. Entonces, quiero ser súper enfática en esto. O sea, si vamos a abrir este debate, como se ha abierto hoy día, veamos quién hace cada cosa, cómo complementamos, pero también, o sea, al que no está contribuyendo también pasémosle la cuenta. Y no al que está todos los días trabajando, arriesgando hasta la vía de los funcionarios. Me refiero con esto, no solo a los nuestros, como DPR, sino que a los policías, que también dependen del Ministerio del Interior. Eso nomás. Bien, y cerramos con la consejera Moscoso. Presidente, muy breve. Yo creo que nos hemos dado cuenta los consejeros y consejeras, estando con los vecinos y vecinas en el territorio, que en realidad hay un desconocimiento. Un desconocimiento, efectivamente, de la labor que hace esta nueva institucionalidad del gobierno regional, que hacemos los consejeros regionales, que hace el alcalde con respecto al tema de seguridad, que hace la DPR. Entonces, yo creo que ahí está nuestro trabajo. Como nosotros siempre hemos dicho que somos la voz de la gente, que estamos en el territorio, ahí está nuestra labor. Cuando vamos a las juntas de vecinos, cuando nos organizamos, con algunos comités de seguridad que se han levantado en forma, digamos, ante la urgencia, creo que ahí está nuestra labor, más que todo, acercar. Yo siempre he dicho, y se lo digo a la comunidad, nosotros somos el puente. Somos el puente para que ellos se acerquen a las instituciones que corresponden, porque ellos empiezan a todos pedirles, yo necesito esto. Claro, llegan a nosotros con denuncias, pero nosotros no vamos a solucionar el problema netamente, sino que efectivamente derivarlo. Entonces, más que todo eso, yo creo que aquí el tema seguridad es un tema amplio. Estamos viendo los índices también de migración que aumentaron un 24% en la región. O sea, ya es un tema que puso en alerta a nuestra región el tema migratorio. Entonces, esas cosas… La cantidad de migrantes que está… La cantidad de migrantes que aumentó y ya dejamos de ser… Pero la cantidad de ingresos disminuyó. Claro, pero además ya aumentamos, pasamos, ya dejamos de ser tercera región a nivel país, aumentamos. Y eso qué quiere decir, que tenemos que hacer una… Ahí se tiene que accionar. Lo que pasa es que ahí, Carolina, entregar bien la información, porque disminuyeron la cantidad de denuncias de ingresos ilegales. Lo que pasa es que recuerda el plan que nosotros hicimos el año pasado. Si nosotros, cuando tomamos PCR a migrantes, nosotros tomamos 45 mil PCR. 45 mil. Entonces, ¿dónde están esos? Bueno, están acá, dando vueltas. Y esos son los que están evidenciándose ahora en la encuesta, que tienen que ver en el fondo con una situación irregular que hubo el año pasado, porque hubo un descontrol, y que eso no está apareciendo ahora, pero que no tiene que ver con ingresos que están ocurriendo ahora. Porque, de hecho, mira, me comentó el gobernador de Arica, hay mucha gente que se está volviendo, porque ya no les conviene. Pero como nosotros tramitamos para todo, entonces tienen colas para salir ahora, porque le están pidiendo papeles para salir. O sea, ¿cómo nos dejan que se bañan? Ahora hay un tema, presidente, con respecto al tema… Recién hablaba con Lisa. Los albergues transitorios. Dice que hay una buena noticia, no sé, ojalá podamos escucharla pronto, que noviembre es un mes importante para lograr esas residencias que se están ya barajando, donde ahí va a servir para tener ese catastro real de las personas que están en nuestra región. Pero bueno, es un tema general, pero más que todo lo que quiero centrarme es que acercar nosotros, acercarnos los territorios con las personas y darle a nosotros la tranquilidad, pero enseñándoles esta nueva institucionalidad, porque efectivamente hay un desconocimiento. Eso más que todo, presidente. Bueno, y para cerrar, para darle la palabra al presidente, porque se supone que vamos a ver el traspaso de fondo a Carabineros. Esta es la introducción. Bueno, que en la medida en que nosotros nos organizamos, esto resulta. La mesa del crimen organizado, acá en esta región, está resultando. O sea, la banda esta del, ¿cómo se llama?, que andaba con el camión grúa, se detectó, se pilló, se pillaron los cátodos, se devolvió todo y efectivamente vamos a tener muy buenas novedades. Entonces, la idea es dar esa sensación también de seguridad si aquí las cosas están funcionando. Si en la medida en que nos organizamos, se le hace mejor frente. Ya, consejero, adelante con lo que vamos a entregar a Carabineros. Ahora lo voy a decir más pausado y sin pasión. Presidente, póngale la palabra contra el crimen organizado, porque sonó como mesa del crimen organizado. Divera, perdón. Ya, allá vamos. El 26 de octubre, la Comisión Ad hoc de Seguridad Pública y Ciudadana se reunió con el coronel de Carabineros, don Alejandro Alarcón Ortiz, y la División de Desarrollo Social y Humano para dar a conocer la exposición y eventual sanción propuesta de rebaja de presupuesto gobierno regional de Antofagasta para acciones de despliegue preventivo de carabineros de Chile en la región de Antofagasta. En el contexto de acciones para el aumento de la capacidad operativa de las instituciones involucradas en la persecución de organizaciones criminales, entre estas carabineros de Chile, que es necesario para poder hacer este programa, la rebaja de presupuesto, solicitud que se va a presentar en el punto de modificación del marco presupuestario. Los recursos tendientes a reforzar las acciones operativas de la mencionada institución consisten en una camioneta 4x4 y dos drones, 15 vehículos para las unidades fronterizas y servicios especializados OS7, CER y GOPE, 8 camionetas 4x4 y 8 SUB para las unidades especializadas de OS9, Antofagasta y OS7 para la provincia de Antofagasta y el Loa. 9 camionetas 4x4 para los destacamentos fronterizos de la prefectura del Loa. Estos recursos totalizan la suma aproximada de 1.949.251.000 pesos que irán en directo beneficio de los habitantes de la región de Antofagasta. No sé si va a exponer Freddy también para complementar. ¿Sí? Adelante, Freddy. Punto siguiente de la tabla. Que corresponde a la modificación número 15 del marco presupuestario del gobierno regional de Antofagasta. Este es el resumen de la modificación 14 que fue aprobada en la última sesión del Consejo Regional. Ahí están indicados, voy a hacer la breve, entiendo que están un poquito agotados, pero trataré de ser lo más pragmático posible. Ahí están indicados cada uno de los subtítulos donde están establecidos el presupuesto. En consecuencia, el presupuesto que hoy día tiene el gobierno regional corresponde a 83.087.162 millones de pesos. Debemos informar una rebaja al subtítulo 31 por el 4% de emergencia, que es una rebaja de 31 millones de pesos, que es una prerrogativa que está establecida en la ley de presupuesto, que lo rebajó la subsecretaría del interior con cargo al 4% del presupuesto de inversión de todos los gobiernos regionales. A nosotros nos correspondió esta rebaja de 31 millones de pesos. Fue informada y al igual como le informé en la sesión pasada que DIPRES no hizo una rebaja, están facultados para hacer esto sin que haya consulta previa. Esto esperamos que en la medida que haya avanzando el proceso descentralizador, no se empiecen a producir este tipo de rebaja si no haya una sanción previa de los consejos regionales. Y es porque hoy día todavía estamos dentro de la partida de gobierno interior. Eso cambia a partir de la próxima ley de presupuesto, que somos una partida propia. En consecuencia, y complementando lo que mencionaba el presidente de la Comisión de Seguridad, ad hoc de seguridad, lo que se está planteando es aprobar la modificación de rebaja del programa de inversión regional, del gobierno regional de Antofagasta, y los marcos que la componen, en un monto de 1.949.252.000 pesos. Esta rebaja la hemos establecido en los siguientes subtítulos. En el subtítulo 22 de Bienes y Servicios de Consumo, una rebaja de 34.200.000. En el subtítulo de Transferencias Corrientes, una rebaja de 43.112.000. En el subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, en el subtítulo 703.444.000 pesos. Y en el subtítulo 33, Transferencia de Capital, 1.168.496.000 pesos. Explico inmediatamente que esta rebaja no significa quitarle recursos a proyectos en ejecución, que es una consulta que me hizo hoy día el consejero y aprovecho inmediatamente de aclararla, sino que es una reprogramación debido a que muchos de esos proyectos no iban a ejecutar dichos recursos durante este año presupuestario. Y en consecuencia, lo que estamos haciendo es precisamente, si no lo van a ejecutar, los rebajamos y los disponemos para poder darle financiación a la iniciativa que ha estado en comento que corresponde a la transferencia de recursos. Ahora sí. En consecuencia, el subtítulo 22 queda de la siguiente forma conforme la propuesta que estamos realizando. Queda en 209.386.000. El subtítulo 24 queda en 9.953.308.000. En compensaciones por daño a terceros y o propiedad no se produce modificación porque eso ya fue un pago instruido por la Corte Suprema y el cual ya se realizó. En la adquisición de activos no financieros también se hizo la reprogramación correspondiente y quedó en 8.988.945.000 pesos. En las iniciativas de inversión queda en 23.097.599 pesos. Anticipo a contratista, no hay modificación porque los anticipos ya fueron realizados. En transferencia de capital queda en 34.335.834. En consecuencia, nuestro presupuesto pasaría de 83.087.162.000 y de ser aprobada dicha propuesta de rebaja quedaría en 81.137.910. Debo señalar que en el DRAI y para conocimiento a todos ustedes se hizo la gestión por parte de la delegación y particularmente por nuestro gobernador de que dichos recursos sean absolutamente invertidos en la región de Antofagasta para los fines que destacó recién el presidente de la comisión. Y ese documento está debidamente firmado por el subsecretario del Ministerio del Interior. Por lo tanto, las transferencias que viene haciendo de un tiempo a esta parte el gobierno regional tienen una definición clara con una inversión real en la región de Antofagasta y plenamente identificada. Eso es, presidente. Muchas gracias. También aclarar que si bien el mecanismo que hemos ido usando rebaja presupuestaria y transferencia hacia otra unidad. Eso lo hemos usado con los paneles fotovoltaicos, lo hemos usado con la compra de los terrenos, lo hemos usado para apoyar a carabineros. Pero en la ley de presupuesto que ya se habría aprobado el capítulo que corresponde a los gobiernos regionales, recuerden que para nosotros viene un aumento de 96.000 millones de pesos. Este año teníamos 83.000, vamos a 96.000 millones de pesos, además de las otras transferencias. Una vez que aprueben la ley, yo creo que vamos a hacer una exposición de cómo quedaría el presupuesto. Y también, y también, como DIPRE publica cómo va la ejecución del gasto, les voy adelantando, nosotros le pedimos a DIPRE que aquellas transferencias se vayan evidenciando en el presupuesto, porque al final nos van pegando de que no se avanza y que se va a volver la plata y pura feignos. En la modificación que se hizo este mes, ya llevamos 50% de ejecución del gasto, considerando las transferencias que se han hecho. Pero faltan todavía muchas más transferencias, nosotros estimamos que más o menos como un 40% han sido en transferencias. Ya, votamos primero lo de Fabián y después le doy la palabra al consejero Tapia para votar la modificación presupuestaria. Súper breve, cuando usted dice que se apruebe y podamos difundir esto, hay que clarificar, porque se nos critica porque creen que nos van a quitar la plata, o sea que si nosotros no gastamos adecuadamente vamos a perder esa plata. Y yo entiendo que el tema de fondo es que esa es la lectura anterior, digamos, que era así. Pero el cambio, esto fue una reforma, no solamente que elegimos gobernador, muchas cosas cambiaron en materia presupuestaria y nadie las sabe. Entonces, creo que sería bueno siempre hacer énfasis en eso porque creo que eso es lo que le importa a la gente, que por eso nos critica, porque si no, ¿qué importa? O sea, si importa, pero no es tan grave si no va a ocurrir eso. Yo lo he dicho en varias entrevistas, un primer logro de los gobiernos regionales fue el saldo inicial de caja. Ya no se pierde la plata, o sea, queda en saldo para el año siguiente. Ya, vamos con el consejero Sandón, la resolución de la comisión respecto de esta transferencia de fondo. Sí, presidente, el acuerdo se tomó hoy en gestión, así que lo voy a pedir... Ah, en gestión. Ya, el acuerdo se tomó en gestión. Presidente de gestión, entonces. Muchas gracias, presidente. Mire, hoy día a las 8.30 nos reunimos en una comisión ampliada para analizar exactivamente esta solicitud y no nos resta más que decirle que optamos por aprobar esta solicitud por parte del Ejecutivo. Eso, presidente, gracias. Ya, muchas gracias, presidente. Secretario, un voto. Estamos en modificación para el marco presupuestario. ¿Hay alguna abstención? ¿Voto en contra? ¿Va por la línea en la que usted está? Ya. Se deja contarse la inhabilidad de doña Andrea. Pero para allá va, Andrés. Para allá. Ya, se aprueba por unanimidad, entonces. Muchas gracias. Bien. ¿Don Fabián? ¿Don Fabián? Sí, presidente. Bueno, igual conversando con algunos colegas, a nosotros como comisión nos gustaría hacer seguimiento, pero de igual manera queremos, y bueno, quiero plantear la posibilidad de solicitar un acuerdo core para poder pedir a Carabineros de Chile que nos pueda hacer entrega de un detalle completo respecto a la planificación de esta iniciativa, entendiendo que la seguridad ahora entendemos los procesos administrativos, pero de igual manera creo que es importante hacer seguimiento por lo menos en este proyecto. Entonces, eso quería proponer al cuerpo colegiado para ver si podemos tomar ese acuerdo hoy día. No, muy de acuerdo, yo creo que el general Castro va a estar muy de acuerdo en eso, así que tomemos el acuerdo. Desde el momento en que inician el proceso, en las compras, en la ejecución, desde que se adjudica, porque además sí hay que indicar que el coronel se comprometió que una vez ya todo esto subsanado, teniendo los equipos, inmediatamente comenzaba el despliegue en la frontera. Pero entonces, igual queremos la antesala poder hacerle seguimiento y no perder el control por lo menos de este proyecto. Perfecto, adelante. Gracias, presidente. ¿Hay alguna atención? ¿Voto en contra? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Bien, penúltimo punto, cuenta de trabajo de Comisión de Salud y Medio Ambiente, reunión de la atención Primaria de Salud en Calama. Esto es muy largo, hasta las 10 de la noche vamos a estar aquí con la cuenta. Así que, por favor, pónganse cómodos. Bueno, hoy día nos reunimos en una importante reunión con la APS de Calama, donde el objetivo, claro, y súper rápido si no va a ser tan latero, el objetivo era poder comunicarle a la APS sobre el convenio gobierno regional y ministerio. Y yo pensaba que estaban en conocimiento de todos los proyectos y ellos nos manifestaron que no sabían de muchos proyectos. Y también nos informaron sobre dos cosas que yo quiero llamar la atención y que a ellos les importa mucho. uno es un Cefam que fue abandonado, el de su poniente de Calama y es que en este minuto están en investigación y hay un pronunciamiento que están esperando sobre los cimientos y lo que se ha construido que llega al 23% de lo que está y eso es un tema que vamos a tener que tomar en la comisión también. Y el otro tema muy importante de a mi modo de ver es el concepto que tienen acá y la comunidad también va a haber que aclararles sobre el centro oncológico. La oncología es un gran tema y estuvimos de acuerdo ahí con los profesionales en hacer entender que un centro oncológico como hay gente que se lo imagina con todas las especialidades oncológicas con todos los avances tecnológicos que tienen que ver con el cáncer y desde la mesa del cáncer en la cual participa la comisión dirigido por Claudia González siempre visualizamos un centro oncológico que vaya con determinando la prevención algunos tratamientos y tratamientos paliativos principalmente. la población tiene que entender que los tratamientos de los cánceres cuando se pesquizan son multifuncionales no va solamente con el cirujano o sea perdón con el oncólogo va con una serie de profesionales especializados en tumores que tienen que centralizarse el modelo de atención chileno en centros y de macro zonas de centro de especialización en términos quirúrgicos. entonces eso hay que aclararlo mucho porque la gente la población en Calama tiende a pensar que aquí va a haber un centro que va a haber PET-CT va a haber oncólogos va a haber radioterapia va a haber eso no lo tenemos claro yo tampoco lo quiero cerrar pero creo que es una discusión que hay que dar porque es mucho el esfuerzo no tenemos profesionales oncólogos en Chile preparados en este minuto en formación la Universidad Antofagasta empezó a formar quimioterapeutas no radioterapeutas y eso es una discusión que va a haber que dar como país a la calidad que le vamos a dar a este centro oncológico creo que bien encaminado se presentó el centro oncológico que está aquí con una detección precoz de cáncer de mama detección precoz de cáncer cervicuterino probablemente también otros cánceres de colon que hay un plan que también financió el gobierno regional así que creo que esos son dos temas importantes y relevantes amén de todos los otros convenios que también analizamos que no voy a dar la lata de nombrar todos los proyectos que ellos por lo menos tomaron conocimiento que tenemos que desarrollar en Calama esto presidente muchas gracias presidente bien tenemos entonces varios primero Carolina Moscoso después Sandra Verna y después Estefanía también no sabe cuánto la queremos consejera consejera Verna es bien cortito de parte de de la comunidad de Chuchillo y especialmente del cura párroco ha dejado una invitación para el core en pleno para que pueda ir a Alto Loa la gente de Alto Loa cuando ve que se hace algún evento en Calama y ellos no están presentes siempre dicen que porque ellos no entonces dejó esa invitación gobernador presidente para que se puede no sé fijarse una fecha e informar y ellos estarían dispuestos a recibirlo a recibirnos a nosotros en pleno igual de lo que hicimos hoy día acá en Calama pero en Chuchillo con la gente de Alto Loa está la invitación y sería bueno dar la respuesta perfecto presidente adelante Márcelo como más frío en el invierno entonces el verano está ideal le llevaremos oxígeno y en San Pedro para abordar todas las comunas sería bien interesante que también se sintieran incluidos en el trabajo del CORE y el GORE bueno eso hay que ir analizando ya hemos ido a Taltal hemos ido a Tocopilla nos falta María Elena Mejillones y Ollagüe San Pedro yo yo quiero ir a María Elena porque yo como CORE nunca he ido a María Elena a sesionar pleno para ser honesto por lo mismo aprovechar aprovechar vamos avanzando un poquito aprovechar que en verano hace menos frío en Ollagüe esa instancia para ir a a plenar allá y obviamente vemos el resto de las comunas que nos queda para hacer un trabajo más participativo Marcela mi gen indígena que no te equivoque yo soy más viejito de lo que parejo pero lleve oxígeno presidente eso era gracias ya presidente era una consulta no más respecto al tema de que bien conversado temprano los colegas del cambio de la fecha del extraordinario del ordinario que el jueves que el viernes que la mañana todo ese tema se supone que por este mes de noviembre vamos a adelantar una semana los plenos para el mes de diciembre van a continuar el mismo jueves porque no quiero volver a cambiar mi turno son los jueves pero es que por las fechas las fechas o sea de hecho igual este mes de noviembre van a ser cada 15 pero se adelanta una semana vamos a sesionar dos semanas consecutivas entonces eso me no son seguidos son alternados no sería consecutiva porque sería el tres por ejemplo estamos sesionando ahora y la próxima semana volveríamos a sesionar entonces están siendo consecutivas y eso yo espero que por el tema de los ambientales vamos a tener que sesionar la primera semana de diciembre presidente tenemos una propuesta sí Andrea tenemos una propuesta que está sustentada por varios gracias colegas y no solo por justamente porque por esto que se generó ahí al principio el pleno las fechas y toda esta problemática proponemos que se pueda hacer de manera mixta híbrida híbrida perdón para resolver durante el mes que tenemos este problema sí y así es más fácil porque las personas que no pueden viajar pueden participar por el teléfono o de su casa Mirta Moreno está a favor y si hace una votación yo creo que esta vez tenemos mayoría es un acuerdo mi esperanza está en ti Mirta va a ser acuerdo gobernador o no queremos votar un acuerdo un acuerdo un acuerdo presidente presidente lo que pasa es que yo creo a ver yo creo que cuando hacemos estas visitas a terreno en realidad la gente quiere vernos a todos pues si es el tema si es el problema Paula está pidiendo la palabra sí presidente lo que pasa es que tiene que ver un poco que estos días con todo este trabajo tan intenso igual nuestros compromisos por fuera también de Core no los podemos como ha sido complicado llevar la agenda y además necesitamos como un mayor orden un mayor orden planificación que era lo que planteaba en un comienzo Catherine con Víctor que ojalá lo ideal para que nosotros también queremos proponer es como aparte de poder hacer de aquí a lo menos hasta final de año híbrido a las sesiones tener esa posibilidad tener contar con una planificación de las reuniones pero con fechas con fechas por lo menos los plenos ordinarios durante todo el año entendemos que en algún momento habrá que tener flexibilidad dependiendo de ciertos hitos que puedan ocurrir pero tanto con el pleno como con las comisiones porque necesitamos un orden necesitamos un orden de verdad para poder desarrollar de mejor manera nuestra labor ok consejera Moscoso y después consejera Tavia solo quisiera acotar algo lo que pasa es que hoy día a ver que es lo que estamos viendo en la práctica esto es algo funcional por eso lo quisimos a lo mejor comentar acá en el punto bario es que estamos siempre a destiempo hoy día vimos como bueno acabamos de decir se ha sacado la mugre por no decir otra palabra ¿cierto? sacando todo ¿cierto? digamos todo apurado rápido corriendo porque efectivamente han tenido que hasta reformular ayudar a reformular entonces eso es mucha pega y cuál es el tema que hemos visto esto tenía que haber pasado la semana pasada haber analizado nosotros con detención y si teníamos alguna observación haberlo resuelto en la semana que pasó cosa que cuando tenemos la sí a lo que quiero llegar es que ojalá pudiésemos llegar a ese orden de tener una semana antes de revisar para que cuando nos toque el pleno nos estemos en la mañana revisando porque ¿qué pasa? que los asesores están haciendo las actas acá casi al momento de partir el pleno entonces eso también creemos que eso no está funcionando como deberíamos de verdad mire yo quiero a lo mejor voy a extender solamente unos segundos más yo creo que hay buenos ejemplos en otros consejos regionales y que a veces hay que revisar también nuestras prácticas internas hay consejos regionales que tienen una planificación anual y tienen la fecha no sé cómo lo calzaron pero las tienen calzadas todo el año los plenos las comisiones en dos días organizadas y tienen muchas más comisiones que nosotros entonces creo que es una factibilidad si esto lo pueden hacer otros consejos ¿por qué nosotros no podríamos revisar esa práctica para ordenarnos y de alguna manera nos va a facilitar no solo a nosotros sino a todo el equipo humano que hay atrás que ha estado haciendo un tremendo trabajo y creo que esta semana lo hemos visto estábamos todos encima de la máquina viendo tenemos las fichas CORE sin mayores antecedentes entonces eso no se podría volver a repetir entonces creo que eso hay que revisar consejera mire yo tengo la mejor voluntad en todo lo que ustedes planteen de hecho esta organización de ustedes lo irán a ver en gestión y yo feliz que nos coordinemos podemos poner hasta las fechas de diciembre de hecho ustedes me están se están quejando de que se planifique acabo de dar las fechas de noviembre y se ha generado toda esta discusión por dar las fechas de noviembre entonces yo tengo la mejor voluntad pero hay cosas que es difícil que pasen con el nivel de planificación que uno quiere ¿por qué? porque por ejemplo el tema de los 7% los intereses regionales ¿por qué estamos haciendo intereses regionales? ¿por qué transformamos los 7% de intereses regionales? porque la gente no sabe hacer proyectos porque la gente cree que si pone en un papel quiero cuidar tal sector para la cultura hay que interpretarlo como se va a hacer y de eso termina rehaciendo los proyectos literalmente y de hecho ustedes han sido testigos de muchos proyectos que de eso se los ha ido revisando devolviendo le hacen consultas incluso a veces las mismas comunidades responden los días domingos envían los documentos entonces y no ha pasado con varios proyectos o sea varios proyectos que el fin de semana bueno me pasa mucho también en el whatsapp a mí como que el día domingo es el día de molestar al gobernador porque me llegan todos los mensajes los domingos entonces sea la mejor de la disposición veámoslo como se puede hacer volviendo al punto que propuso Andrea el tema de lo híbrido no sé yo no sé si están todos de acuerdo con los Mirta y después Marcela pero me hubiera gustado que no se hubieran puesto tan creativos a esta altura Mirta la pregunta mía es si volvimos a las presenciales es porque había una ordenanza ¿qué pasa si ¿qué pasa con eso? no sé pero volvimos a ver no había una ordenanza nosotros estábamos híbridos porque había una situación de emergencia sanitaria si hay una ordenanza por eso si yo hablo porque sé ¿qué pasa con eso don Víctor? ya a ver no el tema es que las prohibiciones o restricciones sanitarias impedían sesionar con toda seguridad de manera presencial por eso que lo hacíamos remoto o híbrido como ya no existen ese tipo de barreras por ejemplo acá no tenemos aforo estamos sin mascarilla por suerte podemos alimentarnos ya se ha notado claro bueno eso ya no es tapo entonces como esas barreras ya se suprimieron no existe un argumento de fondo para decir de que estamos forzados o obligados a hacer sesiones híbridas ese es el único motivo la Contraloría no ha dicho nada nuevo lo único que le dijo a la Metropolitana cuando la Metropolitana le preguntó le dijo bueno hasta que no puede durar más allá de la emergencia sanitaria que está vigente no le dijo usted puede sesionar híbrido hasta le dijo no solo le dijo lo que no podía hacer no le dijo usted puede usted debe volver a presencial ahora no dijo nada ¿Patricio? ¿Pato? a ver yo oh oh aló Patricio sí hola hola sí buenas tardes escuchemos a don Patricio por favor gracias no es que yo también soy apasionado así que quiero decir algo que tiene que ver con la norma la normativa no la norma la normativa en el caso de Paula Orillana como ella va acaba de ver la agenda va en cometido va en comisión por lo tanto está de alguna manera zanjado su tema no se preocupe usted vaya nomás va al paraíso nos representa muy bien en tema cultural por lo tanto en ese caso usted dice yo voy en cometido como está Alejandra como está Goberto como están los otros ahora el tema voy a preguntar algo gobernador usted dijo delante que vamos a ver solamente según el cálculo que yo saqué tres o cuatro o hasta cinco proyectos que están observados y nada más más algún ambiental que pudiese salir por lo tanto yo creo que en esta oportunidad podríamos eventualmente hacer una híbrida por la cantidad de puntos que van a haber en la tabla ¿me entiende? no como hoy día que aparte gustó muy buena la atención extraordinaria pero yo creo que debiesen yo creo que debiesen darle una vuelta una vuelta que por esta vez pudiese ser híbrida dado dado y objeto que me acordé es que usted tenía un compromiso con nosotros el día 10 y que nosotros estamos ¿no es cierto? aceptando eso porque Don Máximo viene a visitarnos porque podría decirle yo haga el core el jueves 10 y invite a Don Máximo a firmar el convenio con Tocopilla en no sé dónde va a ser el core pero en Antofagato lo sé pero bueno yo creo que podría ser por esta vez en forma híbrida dado la cantidad de puntos que pudiesen haber eso ahora lo que pasa es que ¿qué quieren? no pero yo les puedo dar la fecha de diciembre pero lo que pasa es que o sea yo les puedo dar la fecha del año si el tema no estoy seguro si se pueden cumplir porque hay hay imprevistos por ejemplo por ejemplo el tema de los ambientales en verano nos pasó a nosotros cuando yo era core de pronto nos tiraron unos ambientales ¿te acordáis? en febrero nos tiraron unos ambientales a mitad de febrero y tuvimos que hacerlo entonces hay cosas que no necesariamente dependen de nosotros si nosotros somos un servicio que también responde a otros servicios y no hay forma de regular que no tiren ambientales cuando nosotros no hacemos core porque eso depende del programa de revisión ambiental ahora y yo lo que les dije que como el 3 se entendía que íbamos a tener feriados antes tratar de acortar ese core para evitar en el fondo todo este tema de las comisiones eso era nada más que eso ya ¿ah? se puede votar eso es que pedí la palabra hace rato ya ok ya pero yo la pedí primero don Gustavo presidente ah perdón Marcelino terminamos bueno me quiero tomar mi tiempo no puedo ya no importa han comido toda la tarde no sean patudos el alcalde nos trajo harta comida voy a decir un par de cosas que a lo mejor a algunos les va a caer mal a otros bien lo siento mucho primero pon la cresta primero les recuerdo les refresco la memoria que fuimos nosotros mismos los que cambiamos el pleno de un viernes a un jueves por el tema de las actividades que no podíamos asistir bueno en ese caso nosotros éramos estábamos recién llegadas así que no manejábamos mucho la información de cómo eran los coreos anteriores y que tenían muchos problemas el día viernes para ir a la actividad entonces se cambió un jueves segundo punto las comisiones se designaron por día según la disponibilidad de cada consejero se eligió por fecha preguntando a cada uno tú puedes estar el día tú puedes estar el día tú puedes estar y así se conformaron los días de las comisiones tercero perdón si se postulan a este cargo a estos cargos se supone que es para trabajar en esto si te citan a comisión si te citan a un pleno yo encuentro que no hay excusa para no ir ahora si interfiere con sus otros trabajos tomen una decisión o están en uno o están en otro si no pueden estar en los dos yo por ejemplo trabajaba y no me di el tiempo y yo renuncié me digo al core a mí me llaman ya tengo que ir cuarto nuestros niños van presencial al colegio y es una exigencia yo levanto a mi hijo todos los días en la mañana para llevarlo al colegio con mascarilla con alcohol gel todavía y todo y si los niños van al colegio ¿por qué nosotros tenemos que hacer una excepción? a nosotros nuestros votantes nos eligieron para estar aquí como dijo el gobernador recién y le quito sus palabras o me parece que fue la consejera bueno no lo recuerdo pero alguien lo dijo para vernos trabajar en terreno no en línea ahora si no le acomoda eso entonces renuncien y denle la oportunidad a alguien que si realmente quiera estar en su puesto de trabajo porque esto es un trabajo y nos pagan por eso y no nos pagan poco así que ojo con eso si no les dan los tiempos entonces renuncien pero siempre ya es reiterativo el tema de las quejas por el tiempo por la hora por las reuniones volvamos a lo de antes entonces hagamos todas las comisiones como se hacía el año pasado que era el jueves y después el viernes consejera siempre reclaman lo mismo a ver empecemos diálogo ustedes pongan su punto bueno esos eran mis cuatro puntos si le molesta lo siento pero es así tenemos que estar presencial porque por algo nos postulamos a estos cargos o si no mejor nos vamos a la casa consejero Carrasco gracias se me apasiona tan apasionado cuidado lo que pueda pasar en Calama el violento soy yo vamos más breve supone que estábamos terminando se me viene digamos es necesario apelar al respeto a la consideración a la empatía etcétera se entienden todas las posturas pero creo que es muy digamos relevante lo que dice Marcela en relación al lugar donde estábamos hay situaciones excepcionales que muchas veces uno puede lograr un acuerdo eso se entiende también pero y empatía ¿por qué? porque yo escucho de repente que hoy día decían vamos alto en loa vamos aquí ya vamos María Elena llevemos esto claro pero el que el que traslada los que llegan con los computadores los que hacen todas las cosas los que tienen que imprimir son los asesores entonces el desorden es generalizado entonces hay que ser empático hay que ser empático en todo lo que podamos proponer y a lo mejor solicitar no sea a través de alguna comisión de gestión poder verlo con calma en detalle revisar los tiempos y ver lo que puede suceder entendiendo porque a todos les afecta la agenda los que están en Antofa los de Calama a todos les afecta la agenda de repente no estar en su ciudad o no poder hacerlo así que pero veámoslos como con mesura y con responsabilidad también eso a ver yo voy a yo no voy a someter a votación esto porque yo creo que tienen que revisarlo ustedes como comisión de gestión creo que tienen que revisarlo con un sentido también de responsabilidad recuerden que hoy en día tenemos una ciudad granía mucho más exigente mucho más crítica entonces yo les pido que lo vean en comisión de gestión y que tomen la decisión o sea yo dispuesto a asumir lo que ustedes definan pero yo sí lo que les quiero pedir es que revisen los antecedentes o sea no nos vayamos a estar metiendo en un lío con Contraloría por un tema coyuntural de que vamos a hacer un corre más breve está la consejera Orellana consejera San Martín y consejera Muñoz Presidente quiero hacer un paréntesis a propósito de lo que dice Gustavo para no seguir más con la discusión hoy día estuvimos acá todos los cores comimos muy ricos pero los funcionarios no recibieron lo mismo que nosotros comimos y no eso fue la municipalidad porque lo averigüé pero pero tal vez tener más preocupación con todo el equipo que se desplaza que viene a acompañarnos y ayudarnos yo me enteré casi al final pero creo que hay que tener si estos viajes se preparan también considerarlo si va a haber este tipo de comidas que estén incluidos porque no no corresponde yo creo y lamento y les pido disculpas también porque uno se enteró al final entonces me quedó solo un pancito así que eso como que tener preocupación de eso ya gracias Paula Caterin no gobernador es la misma línea yo si bien comparto lo que dice Marcela hay un tema de que cuando uno sale a terreno también hay un gasto a veces excesivo de ciertas cosas y hoy día uno lo tira uno lo tira la chacota pero todas estas cosas se pagan con erario público independiente si sale de la muni o sale del gobierno regional esto no corresponde si nosotros estamos en modalidad híbrida tomando algunos puntos claro hoy día tenía una especial sesión porque había una tabla especial y pensaba en calama pero cuando son puntos de 3 o 4 yo no quiero que a mí me hagan coffee break nunca lo han hecho y no quiero que lo hagan esto es una excepcionalidad y yo le agradezco pero todo eso tiene un costo además del hotel de como uno se queda de lo que uno cobra que la benzina que los taxi y lo sabemos bien porque hay consejeros que hasta han tenido abultado su viático casi 10 12 millones de pesos y eso horrible no pues que no corresponde y se lo critico tal cual si esto es independiente de los colores políticos no corresponde entonces yo creo que hay que darle una vuelta de tornillo al tema y me gustaría que a lo mejor se pudiera proponer votar la propuesta que se genera porque es un tema puntual lo que se había hablado y a lo mejor sería bueno saber si pudiéramos eventualmente la modalidad híbrida noviembre para eventualmente organizar el tema de las actividades que tenemos yo prefiero que lo reflexione bien en la comisión de gestión y lo cortés no quita lo valiente yo creo que el alcalde nos invitó de buena fe salir cuestionando el buen trato que tuvo el alcalde con nosotros por un detalle que en realidad por lo menos yo compartí todo lo que tenía entonces es que tengan cuidado tengan cuidado o sea quizás se pudiera haber hecho esto en privado porque esto es público gobernador yo les pido eso que cuidemos Mónica perdón gracias a Taltalia Tocopilla no se criticó dejó eso clarito yo quiero retomar lo que decían de la reunión que si se va a tomar en gestión que por favor se coincidere y sea ampliada porque encuentro que si van a estar los presidentes entonces de qué sirve mi opinión eso nada más gracias Patricio ya que me interpeló lo voy a responder presidente ningún problema colega usted sabe que yo la puedo invitar a usted y a todos porque todos tenemos que decidir pero si pero si yo les digo inmediatamente decidir en conciencia y en buena no para nuestros propios intereses no para mi interés de quedarme yo en mi lugar en mi casa o lo que sea ya estamos y claramente lo hemos dicho y lo reconocemos nosotros nos debemos a la gente yo estoy por la presencial estoy por la presencial pero hay hay que escuchar a todas las voces exacto se entiende yo no cortito porque no quiero quedar que esto es público y no quiero que se malinterprete yo mi preocupación con los trabajadores no tiene nada que ver con el agradecimiento que es el alcalde que fue anfitrión de esta invitación que no se confunda por lo menos por por lo que acabo de manifestar así que eso ya muchas gracias bueno siendo las 20 con Patricio si yo tenía un punto disculpe es que como se alargaron en este tema yo tenía uno para mi puntual que es ratificar una actividad que se realizó el día martes 25 en con una reunión con DIPRES que se hizo en el hotel Terrado allí asistimos tres consejeros que fue la consejera Sandra Berna la consejera Alejandra Oliden y Patricio Tapia también además de nuestra asesora Catiusca Vega por lo tanto esa es una ratificación y eso gracias presidente tomemos esa votación por favor rápidamente hay alguna abstención voto en contra se aprueba por unanimidad muchas gracias se me olvidó ratificar la cuenta pública de ayer no está en agenda la cuenta pública de ayer fueron varios usted tuvo comisión ayer no yo no tuve comisión también la ratificación para la cuenta ya indicada de la consejera Carrillo hay alguna abstención voto en contra se aprueba por unanimidad ya siendo las 20 con 20 damos término al consejo regional muchas gracias 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 Gracias.